El Apocalipsis San Juan por Rebe. Sylvester Berry. Este libro ha sido traducido automáticamente y digitalizado mediante reconocimiento óptico de caracteres por lo cual puede contener errores gramaticales, ortográficos y saltos de línea. Imprimatur. F. Eims J. Harley Obispo de Columbus. 15 de junio de 1921. Prefacio. El libro del Apocalipsis no se parece a ningún otro libro del Nuevo Testamento, y está lleno de consuelo e instrucción para todos los que leen sus palabras inspiradas y proféticas. Eleva el alma a la belleza y la grandeza del cielo, nos muestra en todo su esplendor las alegrías y los triunfos de aquellos que alguna vez fueron como nosotros, pero que ahora han cambiado y son felices con aquellos que han lavado sus vestiduras y han hecho blanqueados en la sangre del Cordero. Que consolador es volverse de las cosas órdidas de la tierra, dejarse llevar por las palabras sublimes que nos conducen al trono de Dios, a la compañía de los ángeles y santos, a la Nueva Jerusalén con calles de oro, a la río y árbol de la vida, escuchar la voz de Dios mismo que dice, Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Las siguientes páginas serán muy interesantes para aquellos que aman estudiar la palabra de Dios. El Padre Beria ha entrado en un nuevo campo, pues prácticamente no hay estudio del Apocalipsis en lengua inglesa, y los puntos y explicaciones que nos ha presentado son a la vez interesantes e instructivos. El alumno lo leerá con agrado y provecho. San Jerónimo nos dice, El Apocalipsis tiene tantos misterios como palabras, o más bien misterios en cada palabra. El autor ha intentado de una manera sencilla y erudita ayudarnos a verlos todos con placer y comprensión. F. James J. Harley. Obispo de Colón. Columbus, Ohio, 18 de junio de 1921. I. El Apocalipsis de San. Mion. En el estudio de la Sagrada Escritura es necesario tener en cuenta que sus diversos libros no son obras separadas e independientes. Es cierto, fueron escritos por personas muy distantes entre sí en tiempo y lugar, sin embargo, el Espíritu Santo, su verdadero autor, los coordina a todos con un propósito común. Los diferentes libros no son más que capítulos de una misma gran obra cuyo primer capítulo narra el origen del mundo por creación, su último, predice la consumación final de todas las cosas. Los capítulos intermedios relatan en orden varios sucesos entre estos dos extremos. La Biblia no da una historia completa de la humanidad, de hecho, no pretende enseñar historia como tal. El Espíritu Santo desea fortalecer nuestra fe, despertar nuestras esperanzas en las misericordias de Dios e infundir en nuestro corazón el temor de sus castigos. Con este propósito, ofrece una visión resumida del trato de Dios con la humanidad. Solo hay un atisbo ocasional de cosas que no están estrechamente relacionadas con este propósito principal. El origen del mundo material se esboza brevemente, mientras que la creación de los ángeles solo se menciona de manera incidental. Pero las cuestiones que nos conciernen más directamente se tratan en largo. Nuestra naturaleza, nuestro origen y nuestro destino resumen el contenido de la Sagrada Escritura. Enseña que el hombre es un ser libre e inteligente creado en estado de gracia y destinado a estar unido a Dios en el cielo por toda la eternidad. Mediante el abuso del libre albedrío, el hombre cayó de este alto estado y está expuesto diariamente al pecado y al sufrimiento, pero los méritos de la muerte de Cristo en la cruz han redimido la naturaleza caída del hombre y lo han colocado una vez más en el camino de la salvación. La persona de Cristo se convierte así en la figura central de toda la Escritura. Él es el Alfa y Omega, el principio y el fin. Uno como Dios, creó todas las cosas y sin el nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dos como hombre, Cristo es la mayor obra de las manos de Dios, el primogénito de toda criatura, tres como Dios hombre, él es nuestro Redentor, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debemos ser salvos. Cuatro así es Jesucristo el centro desde el que todo irradia, alrededor del cual todo gira y en el que todo debe finalmente converger. Después de relatar la creación y caída del hombre, el Antiguo Testamento anuncia la venida del Salvador y narra la preparación de la humanidad para este gran evento. Los Evangelios y las Epístolas dan la vida de nuestro Señor y ensayan sus enseñanzas. Los hechos de los apóstoles describen los primeros años de la Iglesia recién nacida. El Apocalipsis da una historia profética de la Iglesia desde los días de San Juan hasta la consumación final del mundo. En su propósito general, el Apocalipsis no difiere de las otras Escrituras. Es enseñar a los hombres el conocimiento de Dios, iluminar su fe, fortalecer sus esperanzas y darles una regla de conducta mediante la cual puedan obtener la salvación eterna. También tiene como objetivo fortalecer a los fieles en tiempos de prueba y tentación, y guiar a la Iglesia en todos los tiempos. A este respecto, el Apocalipsis simplemente amplía las advertencias de Cristo sobre la persecución de su Iglesia. El siervo no es mayor que su amo. Si ellos me persiguieron, también te perseguirán a ti. Ellos te sacarán. De la sinagoga, sí, viene la hora en que cualquiera que os mate, pensará que está sirviendo a Dios. 5 Cristo ha prometido que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra su Iglesia, 6 Pero esta misma promesa presagia un gran conflicto con los poderes de las tinieblas. El Apocalipsis narra las pruebas y sufrimientos de la Iglesia en este gran conflicto y profetiza su triunfo final según la promesa de Cristo, he aquí yo. Estaré contigo todos los días hasta la consumación del mundo. 7 Por tanto, las profecías del Apocalipsis deberían ser una fuente de consuelo cuando veamos a la Iglesia opuesta y perseguida, porque tenemos la seguridad del Espíritu Santo de que saldrá triunfante y reinará pacíficamente sobre todas las naciones. En otras partes de la Escritura, los eventos puramente históricos sirven simplemente como un trasfondo sobre el cual se describen los designios de la Providencia. San Juan persigue un método similar en el Apocalipsis. No tiene la intención de dar una historia profética detallada de la Iglesia. Destaca los puntos más importantes para que sirvan de guía a lo largo de los siglos. Se puede decir que él da sólo la filosofía de la historia de la Iglesia, las causas subyacentes de todos sus acontecimientos externos. Las leyes de la historia sagrada y profana son parecidas, causas similares deben producir efectos similares. De ahí que toda la historia se repita en líneas generales. Sólo difieren las circunstancias accidentales. Esto explica por qué el Apocalipsis se escribe bajo la forma de visiones simbólicas en lugar de discurso ordinario. Debe dar en unas pocas páginas un resumen de muchos siglos. Una misma profecía a menudo anuncia muchos eventos similares separados en el tiempo por siglos. La cuenta debe limitarse a los bosquejos más sencillos y despojarse de toda circunstancia accidental. Las visiones simbólicas son las más adecuadas para este propósito. Admiten además interpretaciones místicas y morales provechosas para los fieles de todas las épocas. Las profecías del Apocalipsis consisten casi en su totalidad en visiones simbólicas cuyo sentido alegórico debe ser el sentido pretendido por el Espíritu Santo. Cualquier otra interpretación es injustificada, excepto cuando el apóstol evidentemente ha abandonado la alegoría por el discurso ordinario. El deber principal del intérprete es buscar la clave de cada símbolo. Los escritos proféticos del Antiguo Testamento facilitan en gran medida esta obra porque el Apocalipsis está fuertemente teñido con las imágenes de los profetas de la Antigüedad y, en muchos casos, desarrolla aún más las profecías anunciadas por primera vez por ellos. Un estudio de los Evangelios y las Epístolas también da una pista sobre la interpretación adecuada de muchas cosas del Apocalipsis. Así, por ejemplo, los Evangelios dejan claro que el reino de Dios o el reino de los cielos es la Iglesia en el tiempo o en la eternidad. De nuevo es evidente por las Epístolas y por los hechos de los apóstoles que los antiguos, Irpecbrepoi, son los apóstoles, y los obispos y sacerdotes de la Iglesia. 8. En algunos casos, el mismo San Juan da la clave de sus visiones. Así, un ángel es un apóstol u obispo enviado por Cristo para enseñar y gobernar su Iglesia. En un sentido similar, nuestro Señor llama a San Juan Bautista un ángel. En otros casos, el significado es evidente por el contexto. El Cordero en pie como inmolado 910 no puede ser otro que Cristo triunfante a la diestra de Dios. El Padre. Por tanto, las palabras como inmolado deben referirse a Cristo místicamente inmolado en la Sagrada Eucaristía. Ha sido costumbre dividir el Apocalipsis en siete visiones con un prólogo y un epílogo, de la siguiente manera. En lugar de esta división comúnmente recibida, lo siguiente se presenta aquí en la creencia de que está justificado por el comentario que sigue. Sin embargo, en esto, como en todas las cosas, nos sometemos al juicio infalible de la Iglesia, columna y baluarte de la verdad. 12. Según esta división, las tres partes del Apocalipsis corresponden a tres periodos sucesivos en la historia de la Iglesia y proporcionan una historia profética que se extiende desde la época de San Juan hasta el triunfo final de la Iglesia en la gloria. La división anterior de la Apocalipsis y la explicación que sigue se basan en un artículo de Pere Gallois, o P., que apareció por primera vez en la que web y blique. Luego fue publicado en forma de folleto por Pelletier Yeux, París, en 1895, con una carta preliminar de Pere Monsabre, 0. P., que, creemos, es garantía suficiente para su completa ortodoxia. El presente trabajo es prácticamente una adaptación ampliada del artículo de Pere Gallois, pero muchas desviaciones de su opinión exigen que se publique como un trabajo separado con el debido reconocimiento al autor original no pretende ser una exégesis completa Apocalipsis, pero esperamos que pueda conducir a una mejor comprensión de esas oscuras profecías en las que el Espíritu Santo predice las vicisitudes de la Iglesia y su triunfo final sobre todos. Enemigos. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía, y guarda las cosas que en él están escritas. Apocalipsis. 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para dar a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder y significar en breve, enviando por medio de su ángel a su siervo Juan, 2 que ha dado testimonio de la palabra. De Dios, y el testimonio de Jesucristo, todo lo que ha visto. 3. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía, y guarda las cosas que en ella están escritas. ¿Por qué el tiempo está cerca? 1. La revelación, Apocalipsis, de Jesucristo. La palabra griega a o barra cedean barra significa una revelación, un dar a conocer. También significa la revelación de uno mismo, una venida. Ambos significados son apropiados aquí. Es una revelación que Cristo ha hecho con respecto a su venida en poder y majestad. También es una profecía de los eventos que conducen a esta segunda venida. Estas cosas deben suceder en breve. Comprenden toda la historia de la Iglesia desde los tiempos de Cristo hasta el fin del mundo. Por tanto, su realización ya estaba comenzando en los días de San Juan. Esta revelación ha sido confiada a Jesucristo por Dios Padre. Cristo, a su vez, envía un ángel para impartirlo a su siervo Juan. Los ángeles son los intermediarios naturales entre Dios y el hombre. A menudo cumplieron esta misión antes de la época de Cristo. Hoy su ministerio. Es menos necesario para este propósito, ya que tenemos a la infalible Iglesia de Cristo como nuestro Maestro y guía en todo lo que concierne a la salvación. 2. Al escribir estas revelaciones, San Juan ha dado testimonio de Dios y de Jesucristo. El testimonio puede darse por palabra o por obras, especialmente por martirio. San Juan aquí da testimonio por escrito. 3. Quien lee este libro, abre su corazón a sus enseñanzas y ajusta su vida a sus preceptos, es digno de la felicidad eterna. Que nadie diga que el libro fue escrito sólo para edades futuras. Ya se está cumpliendo y todo cristiano debe encontrar en él una regla de vida adecuada a las circunstancias en las que Dios lo ha puesto. 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracias a vosotros y paz del que es, del que era y del que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. 5. Y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, 6, y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y también los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él. Aún así. Amén. 8. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. 4. San Juan comienza estableciendo una regla de conducta para los de su tiempo. Es un apóstol y, en particular, el apóstol de Asia Menor. Por eso se dirige a los obispos e iglesias de esa provincia, sin embargo, sus palabras son de aplicación universal. A través de las iglesias de Asia Menor, se dirige a todas las iglesias del mundo de todos los tiempos. Algunos intérpretes toman las siete iglesias como tipos de siete edades en la iglesia. Se puede decir mucho a favor de esta opinión, pero es difícil distinguir periodos en la iglesia que correspondan a las características de estas siete iglesias como se describe en el Apocalipsis. Así, por ejemplo, la iglesia de Efeso, caracterizada por la falta de fervor y celo, representaría el período apostólico de la iglesia. Pero no se puede decir con precisión histórica que la iglesia de esa época se destacó especialmente por su falta de fervor y celo. El punto de vista más simple y, como creemos, más correcto compara estas cartas de San Juan con muchas de las epístolas de San Pablo que fueron escritas a iglesias particulares con propósitos particulares, pero que el Espíritu Santo pretendía que fueran documentos de advertencia e instrucción para todas las iglesias y para todos los tiempos. El carácter universal es mucho más evidente en estas siete cartas que en las epístolas de San Pablo. Estaba el candelabro de siete brazos con sus siete luces. De hecho, el número siete se encuentra en casi todas las páginas de la Sagrada Escritura. Es el número perfecto, el símbolo de perfección, plenitud o universalidad. Parece haber adquirido este significado por el hecho de que Dios completó la obra de la creación en seis días y descansó el séptimo que bendijo y santificó. 1. El apóstol ora por la paz y la gracia, no la paz que el mundo puede dar, sino la paz y la gracia de Dios. 11. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. 2. Esta paz del cielo es proclamada sobre la tierra por los siete espíritus que están ante el trono de Dios. Tres de ellos son. Conocido por su nombre. Son los arcángeles Rafael, Gabriel y Miguel. San Rafael dijo, Yo soy el ángel Rafael, uno de los siete que están ante el Señor. Fue enviado con un mensaje de paz al Tobías de antaño. San Gabriel anunció la paz a Daniel, al sacerdote Zacarías y a la Santísima Virgen. 3. 4. San Miguel, el protector especial de la nación judía, 5. 6. Ahora protege a la iglesia contra sus enemigos para que ella también pueda gozar de la paz que viene de Dios. 5. Los siete espíritus también representan a los ministros de la iglesia que predican el Evangelio de paz y gracia a todas las naciones. Jesucristo, su maestro, es el príncipe de paz y se convierte para nosotros en la fuente de toda gracia a través de los méritos de su vida, muerte y resurrección. Todos los reyes y gobernantes terrenales deben aceptar su ley y gobernar de acuerdo con sus preceptos porque él es Rey de reyes y Señor de señores. A través del amor infinito de Jesucristo hemos sido redimidos y limpiados del pecado por su sangre. Habiendo amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. 7-8 Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 6. Cristo ha establecido la iglesia como su reino sobre la tierra con los obispos y sacerdotes como maestros y gobernantes. Por eso San Juan dice a los obispos, sus colaboradores en la iglesia, hemos sido hechos reyes y coherederos de su reino, hemos sido elegidos sacerdotes para rendir gloria a su Padre eterno. A Cristo también pertenece el mismo honor a través de todas las edades porque él es Dios, igual al Padre en todas las cosas. Aquellos a quienes escribe San Juan son sacerdotes y gobernantes de la iglesia. Esto prueba que San Juan no escribe directamente a las diferentes iglesias sino a sus obispos. De ahí que las palabras de alabanza o reproche escritas a los ángeles sean advertencias personales a los obispos y, a través de ellos, a las iglesias. 7. Mirando el panorama de las edades, San Juan ve a nuestro Señor viniendo en nubes de gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Con los profetas de la antigüedad, las nubes siempre fueron símbolos de la majestad divina. Cabe señalar que el Apocalipsis está literalmente lleno de sorprendentes expresiones de la fe de San Juan en la divinidad de Cristo. Esta es una prueba suficiente de que este dogma de la fe no fue inventado después de la época de los apóstoles, como los racionalistas quieren que creamos. En su segunda venida, Cristo se manifestará a todos, incluso aquellos que le dieron muerte en la cruz verán su poder y majestad. Entonces todas las naciones se lamentarán por el juicio que les espera. Las últimas palabras de este versículo expresan la certeza de que estas cosas deben suceder. También son una oración, que así sea. Amén. 8. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega la última. Por eso Cristo se llama a sí mismo alfa y omega, el principio y el fin. 9. Primera parte. Desde el tiempo de Cristo hasta la apertura del abismo. Parte I. Desde el tiempo de Cristo hasta la inauguración. Del abismo. La voz que oí, como la voz de una trompeta, dijo, sube acá, y te mostraré las cosas que deben hacerse después. 9. Yo Juan, tu hermano y tu colaborador en la tributación, y en el reino, y la paciencia en Cristo Jesús, estuve en la isla que se llama Padmous, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. 10. Estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. 11. Diciendo, lo que ves, escribe en un libro, y envía a las siete iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Saardas, Filadelfia y la Odisea. 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi siete candelabros dorados. 13. Y en medio de los siete candelabros de oro, uno semejante al hijo del hombre, vestido con un manto hasta los pies, y ceñido alrededor de las piernas con un cinto de oro. 14. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos, como lana blanca y como nieve, y sus ojos como llama de fuego. 15. Y sus pies eran semejantes a bronce fino, como en un horno ardiendo. Y su voz como sonido de muchas aguas. 16. Y tenía en su mano derecha siete estrellas. Y de su boca salió una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol brilla en su poder. 17. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y puso su mano derecha sobre mí, diciendo, No temas. Yo soy el primero y el último. 18. Y vivo y muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. 19. Escribe, pues, las cosas que has visto, las que son y las que deben hacerse en el futuro. 20. El misterio de las siete estrellas, que has visto en mi mano derecha, y los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros son las siete iglesias. 9. Por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús se refiere a los sufrimientos que San Juan soportó por su fe. Así, los mártires fueron muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Uno esta interpretación se ve confirmada por el hecho de que el apóstol participó de los sufrimientos de sus hermanos, él era un socio en sus tribulaciones. Incluso entonces estaba sufriendo las penurias del exilio en Patmos. Muchos autores interpretan las palabras de San Juan en el sentido de que estuvo en la isla de Patmos con el propósito de recibir la palabra de Dios y dar testimonio por medio de sus escritos. Pero en el Apocalipsis, San Juan no usa la palabra griega día en conexión con la palabra de Dios para expresar un propósito. Siempre significa por el bien de o como consecuencia de. Sin duda, San Juan también consideraría su destierro como un acto de la divina providencia preparándolo para estas grandes revelaciones. Hacia el final del reinado de Domiciano, llevaron a San Juan a Roma y lo echaron en un caldero de aceite hirviendo. Milagrosamente escapando de esto, fue desterrado a la isla de Patmos alrededor del año 95 dc. 2 A la muerte de Domiciano al año siguiente, San Juan regresó a Efeso donde murió pacíficamente alrededor del año 100 dc. Patmos es una isla desolada de rocas volcánicas en el mar Egeo, a unas 60 millas al suroeste de Efeso. Su excelente puerto lo convirtió en un lugar de parada para los barcos en el camino de Roma a Efeso. Plinio nos informa que fue utilizado como lugar de exilio. 3 Se señala una cueva a medio camino entre la costa y la moderna ciudad de Patmos como el lugar donde San Juan recibió sus revelaciones. 10 San Juan recibió esta revelación el domingo, el Día del Señor. Este hecho es interesante porque muestra en qué fecha temprana los cristianos dedicaron el primer día de la semana al servicio de Dios como lo indica el nombre del Día del Señor. 4 Quizás San Juan se había apartado de sus compañeros exiliados ese día para dedicarse a la oración. Mientras estaba así ocupado en la oración, escuchó una voz clara y penetrante como el toque de una trompeta. Era una voz para ser escuchada hasta los confines de la tierra. 12, 13 Volviéndose para ver de dónde venía la voz, San Juan tuvo una visión de siete candeleros de oro, y en medio de ellos nuestro Señor, vestido con la túnica blanca del sacerdocio. Se le apareció a San Juan en su forma humana, como el Hijo del Hombre. Los siete candeleros representan las siete iglesias de Asia. Como se señaló anteriormente, siete es el número perfecto que denota universalidad. Por lo tanto, por extensión, los siete candeleros representan a todas las iglesias en todo el mundo de todos los tiempos. El oro significa la caridad de Cristo que impregna y vivifica la Iglesia. 14 Los candados blancos como la nieve son un símbolo de sabiduría y eternidad. Los ojos que todo lo veneran como llamas de fuego, terribles para los malvados, pero un símbolo del amor que todo lo consume por los fieles. El fuego es uno de los grandes dones de Dios para el hombre, pero también es el enemigo más destructivo del hombre. 15 Los pies de bronce resplandeciente nos recuerdan la rigurosa justicia de los juicios divinos. La voz, como el rugido de poderosas aguas, proclama misericordia y amor a los fieles, pero amenaza con castigar a los malvados. El agua, como el fuego, es un gran bien o un terrible mal según las circunstancias. 16 Las siete estrellas representan a los siete obispos de Asia y, a través de ellos, a todos los obispos de la Iglesia. Los obispos son estrellas puestas en el firmamento de la Iglesia para iluminar y guiar a los fieles a través del oscuro mar de la vida. Cristo sostiene las estrellas en su mano derecha para mostrar su gran solicitud por los encargados del gobierno de su Iglesia y el cuidado de las almas. La espada aguda de dos filos es el Evangelio que destruye el pecado y la herejía. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que cualquier espada de dos filos. 5 El semblante, brillante como el sol del mediodía, revela la gloria del cuerpo resucitado de Cristo. Es también un símbolo del poder esclarecedor del Evangelio que deja a los malvados sin excusa para su ceguera deliberada, si no hubiera venido y Si les hablaran, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa para su pecado. 6 17 18 Vencido por el miedo y la admiración, San Juan cayó al suelo. Nuestro Señor luego reveló su identidad con palabras de consuelo, no temas, porque yo soy el Señor que resucité de entre los muertos para no morir más. Cristo resucitando de entre los muertos, ya no muere más, la muerte no se enseñoreará más de el 7 porque posee las llaves de la muerte y del infierno. Las palabras de Cristo ciertamente deben haber llevado a San Juan de regreso a esa otra escena en el monte Tabor donde nuestro Señor reveló su gloria a los tres apóstoles unos 65 años antes. 8 19, 20 Cristo mismo explica el significado de los candeleros y las estrellas. Muestra así que las profecías del Apocalipsis deben entenderse en un sentido alegórico a menos que el texto indique claramente una interpretación diferente. En algunos pasajes se explica el significado. En la mayoría de los casos, la interpretación debe buscarse en los escritos de los profetas que usaron símbolos similares para expresar verdades similares. 1. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. 2. Yo conozco tu obra, tu labor y tu paciencia, y como no puedes soportar a los malvados, y has probado a los que dicen ser apóstoles, no lo son, y los has encontrado mentirosos. 3. Y tú tienes paciencia, y has resistido por mi nombre y no has desmayado. 4. Pero tengo algo contra ti, porque has dejado tu primera caridad. 5. Recuerda, pues, de dónde has caído, y haz penitencia y haz tus primeras obras. De lo contrario, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que vence. Daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de mi Dios. 1. Los ángeles a los que se dirige San Juan son los obispos de las iglesias a las que escribe. La palabra griega Ayeao significa un enviado, un mensajero. Obispos. Son ministros enviados por Cristo para gobernar su iglesia. Efeso era una ciudad importante en la costa occidental de Asia Menor. Se destacó principalmente por el Templo de. Diana, que se contaba entre las siete maravillas del mundo. El templo fue despojado de sus riquezas por Nerón y finalmente destruido por los godos en 262 a de San Pablo predicó el Evangelio en Efeso durante tres años y dejó a su discípulo, San Timoteo, como obispo, para continuar con la obra. San Juan también pasó sus últimos años en Efeso, donde escribió el cuarto Evangelio. Una antigua tradición dice que María Magdalena murió en Efeso. Hoy Efeso está representado por Ayasolouk, una aldea de tres mil habitantes. Debajo del pueblo se encuentran las ruinas de la antigua ciudad. Los restos del templo y el teatro todavía se señalan al visitante. San Timoteo fue probablemente el ángel de Efeso a quien San Juan escribe en el Apocalipsis. Se le alaba por su incansable labor en la predicación del Evangelio y su celo por erradicar a los falsos maestros. También ha sufrido persecución por el nombre de Cristo. San Pablo nos informa que San Timoteo había sido encarcelado por su fe, pero no da ninguna de las circunstancias. 1. San Timoteo ahora es reprendido porque ha perdido gran parte de su antiguo celo. San Pablo había reconocido en su amado discípulo una dulzura de naturaleza que fácilmente conduce a la falta de ese celo y firmeza tan necesarios en un obispo. De ahí que le escribiera a San Timoteo, agita él. «Gracia de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de sobriedad». Y otra vez. Predica la palabra. Sea instantáneo en temporada y fuera de temporada. Reprobar, suplicar, reprender con toda paciencia y doctrina. A. Lo que San Pablo temía se ha cumplido. Las palabras de San Juan dejan la impresión de que ha habido una grave caída en el fervor y el celo. Las consecuencias serán aún mayores ahora que la persecución está cerca. S. T. Nion toma el lugar del antiguo maestro para advertir a S. T. Timotí. Sus palabras fueron fructíferas y San Timoteo ganó la corona de mártir poco después. Perseverar con fervor y celo es una de las mayores dificultades de la vida apostólica. Sin embargo, es el deber estricto de todo apóstol digno de ese nombre. 5. Un terrible castigo aguarda a San Timoteo a menos que recupere su antiguo celo en el ministerio. La naturaleza de. Este castigo indica que los fieles tenían más faltas que su obispo. Quitaré tu candelabro, iglesia, de su lugar por medio de la persecución, la herejía, el cisma y la apostasía. Con demasiada frecuencia esta amenaza se ha cumplido en la historia de la iglesia. Es una amenaza que se cierne sobre cada iglesia que pierde su primer fervor y abandona sus primeras obras. 6. Nuestro Señor elogia a San Timoteo por su odio a la herejía nicolaita. Los nicolaitas se destacaron por sus enseñanzas corruptas y su forma de vida. La secta probablemente tomó su nombre del fundador. Algunos desean identificar. Él con Nicolás, uno de los siete diáconos ordenados en Jerusalén. 3. San Pablo había advertido a Timoteo de errores similares a los de los nicolaitas, algunos se apartarán de la fe, atentos a los espíritus del error y las doctrinas de los demonios. Hablar mentiras e hipocresía y tener la conciencia cauterizada. Prohibir casarse, abstenerse de carnes. 4. Cristo no dice que odia a los nicolaitas. Odia solo sus malas obras y sus errores. Esto nos enseña que siempre debemos odiar todo error, pero amar a los que yerran, especialmente a aquellos que yerran sin tener la culpa. Nuestro amor por ellos debe manifestarse en fervientes esfuerzos por llevarlos al conocimiento y amor de la verdad. 7. Se promete una gran recompensa a aquellos que superen la herejía y el pecado al reclamar los vagabundos hacia la fe verdadera. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Cristo mismo es este árbol de la vida cuyo fruto es la sagrada Eucaristía en la tierra y la unión eterna con él en el cielo. 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, Estas cosas dice el primero y el último que estaba muerto y está vivo. 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y eres blasfemado por los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. 10. No temas ninguna de las cosas que sufrirás. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para ser juzgados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. 8. Esmirna es una ciudad importante en la bahía de Esmirna, 35 millas al norte de Efeso. En la actualidad es un mandatario de Grecia y cuenta con 250.000 habitantes. El cristianismo llegó a Esmirna en una fecha muy temprana. Los judíos de esta ciudad eran especialmente hostiles al Evangelio. Los. El ángel de Esmirna fue probablemente el propio discípulo de San Juan, San Policarpo. 9. El obispo es alabado por su paciencia en el sufrimiento. Y por su pobreza. Es pobre en los bienes de este mundo, pero es rico en la gracia de Dios y en la verdadera caridad cristiana. Ha sufrido mucho a causa de las calumnias difundidas por los judíos de Esmirna. El verdadero judío, el verdadero hijo de Abraham, es el cristiano que ha aceptado a Cristo como el Mesías prometido a Abraham en la antigüedad. Estos que se llaman a sí mismos judíos no son más que rebeldes contra el Dios de Israel y los profetas de la antigüedad. Son la sinagoga de Satanás. Dondequiera que se predicase el Evangelio, los judíos eran sus primeros y más acérrimos enemigos. Tertuliano escribe, Las sinagogas judías son fuente de persecuciones. 1. 10. Estos enemigos judíos del Evangelio lograrán provocar una persecución, pero será de corta duración. Los cristianos deben sufrir por su fe, pero no hay nada que temer, el que persevera obtendrá la corona de la vida eterna. Esta profecía encontró un cumplimiento en la persecución que se prolongó durante un corto tiempo en Esmirna alrededor del año 155 d.C. San Policarpo fue su víctima más ilustre. Sus hermanos escribieron un relato de su martirio para notificar a las iglesias vecinas de la muerte de su obispo. Esta obra, conocida como el martirio de Policarpo, muestra que los judíos tomaron parte activa en la persecución. 2. 11. Aquellos que sufren por la fe parecen ser vencidos por sus enemigos, pero si perseveran hasta el final, son los verdaderos vencedores. Sufren la muerte del cuerpo, pero con ello obtienen la vida eterna. El que pierda su vida por mí, la encontrará. 3. No debe temer la segunda muerte, que es la condenación eterna del cuerpo y el alma. 4. 12. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. 13. Yo sé dónde moras, dónde está la sede de Satanás, y tú mantienes mi nombre, y no has negado mi fe. Incluso en aquellos días en que Antipas fue mi testigo fiel, quien fue asesinado entre ustedes donde habita Satanás. 14. Pero tengo contra ti algunas cosas, porque tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balak a echar tropiezo ante los hijos de Israel, a comer y a cometer fornicación. 15. También tienes a los que tienen las doctrinas de los nicolaitas. Elfi. Haz también penitencia, de lo contrario, vendré pronto a ti y pelearé contra ti con la espada de mi boca. 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré el maná escondido, y le daré una encimera blanca, y en la encimera, un nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino el que lo recibe. 12. Pérgamo, una de las ciudades más magníficas de la antigüedad, estaba ubicada en el río Caico, a unas 15 millas del mar y a 60 millas al norte de Esmirna. Parece que el paganismo estaba profundamente arraigado en Pérgamo. Tácito menciona su famoso templo a Esculapio, el dios de la medicina. También había varios nicolaitas inmorales en Pérgamo. La persecución ya había estallado allí en tiempos de San Juan. Al menos un cristiano se había enfrentado valientemente a la muerte por su fe. En tiempos posteriores, Pérgamo dio otros mártires por Cristo. Eusebio menciona a Carpo, Papilo y a Gatonice, que fueron ejecutados en marzo del 250 de Ece Hoy la ciudad se conoce como Bergama y cuenta con unos 20.000 habitantes, en su mayoría turcos y cismáticos griegos. Las ruinas de tres iglesias antiguas se descubrieron en 1878 a 86. Uno de ellos había sido una magnífica basílica dedicada a San Juan. Se dice que Gallo, a quien San Juan se dirigió en su tercera epístola, fue el primer obispo de Pérgamo. 3. Si esto es cierto, lo más probable es que él fuera el enojo a quien San Juan escribe ahora. 13. A Pérgamo se le llama el trono de Satanás, debido a su paganismo profundamente arraigado, su persecución de los cristianos y las inmoralidades de los nicolaitas. También puede haber una referencia al culto ofrecido a la estatua del emperador. Parece que Pérgamo seguía siendo la capital de Asia proconsular en ese momento. De ser así, tenía una estatua del emperador al que se debía ofrecer sacrificio, bajo pena de muerte. Esto explicaría la persecución en la que Antipas sufrió el martirio, 4. 14, 15. El obispo de Pérgamo es elogiado por su celo y constancia ante la persecución. Sin embargo, hay cierto margen de queja. No ha sido lo suficientemente enérgico para erradicar la odiada herejía nicolaita. Algunos de su rebaño sostienen esta mala doctrina. A causa de sus enseñanzas y prácticas inmorales, se les llama discípulos de Baaláam. Esta es una referencia a los moabitas que fueron entre los israelitas por sugerencia de Baaláam de seducirlos a la idolatría y el adulterio. 5-6. De la misma manera, los nicolaitas están seduciendo a los fieles al pecado y al error. 16. A menos que los impíos hagan penitencia, serán heridos con la espada de dos filos que quebranta a los obstinados y confunde todo pecado y error. También puede haber aquí una referencia al destino de los moabitas que habían seducido a los hijos de Israel. 8-17. El que vence el pecado y el error recibirá el maná escondido del gozo eterno mediante la unión con Cristo en el cielo, una unión que comienza en la tierra en él. Digna recepción de la Sagrada Eucaristía. La misma recompensa fue prometida al obispo de Efeso bajo el símbolo del árbol de la vida. 7-7. Las alegrías eternas del cielo también están simbolizadas por un guijarro blanco, contador en la versión de Ouai, sobre el que está escrito un nuevo nombre. Sería inútil especular sobre este nombre, ya que Cristo dice nadie sabe sino el que lo recibe. Probablemente sea el nuevo nombre que se menciona a continuación en el capítulo 19, 12. 8-9. No se sabe por qué las alegrías del cielo deben estar simbolizadas por un guijarro blanco. Higot dice que probablemente hay una referencia a algún uso de una piedra blanca familiar para los lectores de S.T. Nión, pero desconocida para nosotros marca registrada. 18. Y escribe al ángel de la iglesia de Teatira, estas cosas dice el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce fino. 19. Conozco tus obras, tu fe, tu caridad, tu ministerio, tu paciencia y tus últimas obras, que son más que las primeras. 20. Pero tengo algunas cosas contra ti, porque permites que la mujer Jezabel, que se llama profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos, cometa fornicación y coma cosas sacrificadas a los ídolos. 21. Y le di un tiempo para que hiciera penitencia y no repita su fornicación. 22. He aquí, la arrojaré en una cama, y los que cometen adulterio con ella estarán en gran tribulación, a menos que se arrepientan de sus hechos. 23. Y mataré a sus hijos con la muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las riendas y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ti te digo. 24. Y a los demás que están en Teatira, quien no tenga esta doctrina y no haya conocido las profundidades de Satanás, como dicen, no os impondré ninguna otra carga. 25. Sin embargo, lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. 26. Y al que venciere y guarde mis palabras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. 27. Y los regirá con vara de hierro, y como vaso de alfarero serán quebrantados. 28. Como también yo recibí de mi padre, y le daré la estrella de la mañana. 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 18. 50 millas al sureste de Pérgamo se encontraba la antigua ciudad de Teatira. Diana era muy venerada aquí como en Efeso, pero Apolo era la divinidad principal en cuyos juegos de honor se celebraban. Lidia, una mujer convertida por San Pablo en Filipos, era de Teatira. Uno a principios del siglo III la población era casi enteramente cristiana. 2. En la Edad Media, los turcos cambiaron el nombre de Zahíatira a Clisar, fortaleza blanca. La población actual asciende a unos 22.000 habitantes, en su mayoría maometanos y cismáticos griegos. 19, 20. El obispo de Teatira es alabado por su fe y por su buen hacer en el ministerio. A diferencia de Timoteo, su celo ha aumentado, pero hay una falta por la que es reprendido. No ha protegido suficientemente a los fieles contra las enseñanzas de cierta falsa profetisa que es estigmatizada como una Jezabel. Uno a través. Bajo la influencia de Jezabel, el rey Ayab cayó en la idolatría y se convirtió en el más malvado de los gobernantes de Israel. Tres del mismo modo, los cristianos de Teatira estaban siendo inducidos a las doctrinas de los nicolaitas por una mujer malvada que se llamaba a sí misma profetisa. Incluso los estaba seduciendo para que participaran de los banquetes de sacrificio de los paganos. 4. 21, 22. San Juan compara la herejía con el adulterio. Esta figura retórica se encuentra a menudo en el Antiguo Testamento. Cristo es el verdadero y único esposo de las almas. La herejía es un acto de infidelidad hacia él. Nuestro Señor ha mostrado una misericordia especial al dar tiempo a esta falsa profetisa y a sus seguidores para que se arrepientan, pero no se arrepentirán de sus pecados. Ahora se ven amenazados con severos castigos. Serán abatidos de enfermedad y muerte. Todas las iglesias deben darse cuenta de que Cristo no tolerará ni la herejía ni el cisma. 24, 25. Se advierte a los fieles de Teatira que eviten las doctrinas de los herejes y guarden cuidadosamente la fe que les ha sido predicada. No necesitan ningún otro mandamiento para ellos. Los nicolaitas eran seguidores de los gnósticos que se jactaba de un conocimiento superior de las cosas divinas que sólo ellos poseían. Lo llamaron el abismo o profundidad del conocimiento. San Juan muestra la verdadera naturaleza de este supuesto conocimiento cuando lo llama las profundidades de Satanás. 26, 27. Se advierte a los fieles de la necesidad de buenas obras para la salvación. Aquellos que perseveren en ellos hasta el fin tendrán parte con Cristo en el juicio de los impíos. Participarán del poder que él ha recibido del Padre, poder para gobernar a las naciones con vara de hierro. 5. San Pablo enseña la misma verdad, no sabéis que los santos juzgarán este mundo. 6. 28. A los que perseveren, nuestro Señor les dará la gloria eterna de la visión beatífica en el cielo. Cristo, la estrella de la mañana, será el objeto de esta visión porque es Dios, igual en todo al Padre. Esta misma recompensa fue prometida a las otras iglesias bajo símbolos ligeramente diferentes. 7. A Cristo se le conoce como una estrella en la profecía de Balaam, una estrella saldrá de Jacob. 8. En otro pasaje del Apocalipsis, Cristo se llama a sí mismo la estrella resplandeciente de la mañana. 9. Por la luz reflejada de esta estrella, el derrocamiento brillará como el sol en el reino de su Padre. 10. 1. Escribe al ángel de la iglesia de Saardas, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice estas cosas, Yo conozco tus obras, que tienes nombre de ser vivo, y estás muerto. 2. Esté atento y fortalezca las cosas que quedan, que están listas para morir. ¿Por qué no encuentro tus obras completas delante de mi Dios? 3. Piensa, pues, de qué manera has recibido y oído, observa y haz penitencia. Sí, pues, no vigilas, vendré a ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. 4. Pero tienes unos pocos nombres en Saardas, que no han contaminado sus vestidos, y caminarán conmigo de blanco, porque son dignos. 5. El que venciere será vestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 1. Saardas, capital de Lidia, era una ciudad de considerable importancia. Estaba a unas 30 millas al sur de Zahia y Atira en el Pacto Ulas, que fluía a través de su mercado. Destacó por sus actividades comerciales. Y para la fabricación de alfombras y artículos de lana. También fue la residencia del famoso Creso. El pueblo perdido de Saard ahora marca el sitio de esta antigua ciudad. El que tiene los siete espíritus es el Señor soberano de los siete espíritus que están delante del trono de Dios. Algunos intérpretes interpretan estas palabras en el sentido de que Cristo posee la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad. Y se llenará del Espíritu del temor del Señor. El que tiene las siete estrellas es Cristo, que tiene especial cuidado por los ministros de su iglesia. Ahora manifiesta esta solicitud por el Obispo de Saardas. Cristo, buscador de corazones y riendas, conoce el verdadero estado del alma de este obispo. Parece un siervo fiel de Dios y un verdadero pastor de almas, pero en realidad está espiritualmente muerto. Estas palabras implican un estado de pecado moral y un triste descuido del deber pastoral. 2 a 5. A través del ministerio de San Juan, Cristo exhorta ahora al Obispo de Saardas a que se despierte y se dé cuenta de su triste situación. Debe hacer penitencia por el pasado y despertar su celo para salvar a los pocos miembros de su rebaño que permanecen fieles. El pastor de almas es responsable ante Dios por su salvación. Debe enseñarlos y guiarlos con la palabra y el ejemplo, porque los labios del sacerdote guardarán conocimiento, y de su boca buscarán la ley, porque él es el ángel del Señor de los ejércitos. 2 es como un centinela sentado sobre una atalaya, si ve venir la espada, y no toca la trompeta y el pueblo no mira hacia sí mismo, y la espada viene y corta un alma de entre ellos, de hecho, es llevado por su iniquidad, pero requeriré su sangre de la mano del centinela. 3. Estas palabras del profeta también son una advertencia de que nadie puede hacer de un pastor indigno una excusa por sus pecados. Él todavía tiene las enseñanzas de la Iglesia y la gracia de los sacramentos, que son siempre eficaces, sean administradas por un pastor digno o indigno. Incluso cuando el atalaya no advierte, el alma que perece es llevada por su iniquidad. El pastor negligente en el cuidado de su pueblo está expuesto al peligro de ser arrebatado por una muerte súbita sin la gracia de los sacramentos. Lamentablemente, la Iglesia de Saarda se encuentra en un estado muy triste, pero cuenta con unas pocas almas fieles que serán salvadas. Serán vestidos con las vestiduras blancas de la felicidad eterna. 7. Y escribe al ángel de la Iglesia de Filadelfia, Estas cosas dice el Santo, y el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. 8. Conozco tus obras. He aquí, he dado delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 9. He aquí, traeré de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, pero mienten. Mirad. Los haré venir y adorar a tus pies. Y sabrán que te he amado. 10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, también te guardaré de la hora de la tentación, que vendrá sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. 11. He aquí, vengo pronto, reten lo que tienes, para que nadie tome tu corona. 12. Al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá más, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que descendió del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7. Siguiendo el valle de Cogamus hacia el sureste desde Saardas durante unas 30 millas, el mensajero de San Juan llegaría a Filadelfia. La ciudad fue fundada por Filadelfo, rey de Pérgamo, pero pasó a ser posesión romana en el año 133 AC fue prácticamente destruida por un terremoto en el 17 DC gracias a la ayuda que entonces prestó Tiberio, el nombre fue cambiado a Neocaesarea. La ciudad moderna, conocida como Alaseur, es una estación del ferrocarril Esmirna-Dinair y tiene una población de aproximadamente 20.000 habitantes. Según las constituciones de los apóstoles, Demetrio fue el primer obispo de Filadelfia. Un debe haber sido designado por San Juan y probablemente sea el ángel aquí mencionado. El apologista Milciades menciona a una profetisa ammía que debió pertenecer a la primitiva iglesia de Filadelfia. 2. Como Dios verdadero, Cristo se llama a sí mismo el verdadero y santo. Él tiene la llave de David ya que posee el reino eterno prometido a David, 3 el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no tendrá fin. 4. En este reino nuestro Señor reina supremo. No hay nadie a quien desafiar. Su autoridad, él abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. 8 a 10. El obispo de Filadelfia tiene pocas de las calificaciones naturales que la sabiduría humana considera necesarias para el alto cargo que se le ha confiado. Sin embargo, ha sido fiel a su confianza, ha guardado el mandamiento de Cristo de perseverancia paciente. Cristo ahora le promete protección en tiempos de persecución y tentación. Incluso tendrá la gracia de hacer conversos de entre los judíos obstinados, de esa sinagoga de Satanás. No a los grandes y eruditos, sino a los humildes y fieles, Dios promete sus gracias. Lo débil de este mundo escogió Dios, para confundir al fuerte. 5 Al elegir a los débiles para vencer a los fuertes, nuestro Señor simplemente enseña que él es el pastor supremo en su iglesia. No necesita poder ni sabiduría humana. Por eso eligió a doce pobres ignorantes como apóstoles para llevar el Evangelio a todas las naciones. A través de este obispo fiel, nuestro Señor promete gracia y protección especiales a todos los pastores fieles en el tiempo del Anticristo, esa hora de tentación que ven al mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Este es el primer indicio de que la apostasía de la fe no será generalizada en los días del Anticristo. Siempre habrá almas fieles a Cristo con pastores fieles que las guíen. 11 La gracia se promete siempre con la condición de perseverancia, guarda bien lo que tienes, no sea que otro reciba la corona que te ha sido destinada. 12 Todos los obispos fieles son apóstoles y pilares de la iglesia aquí en la tierra. 6 Ellos también serán ciudadanos bendecidos y honrados de la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén. 14 Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, que es el principio de la creación de Dios. 15 Sé tus obras que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. 16 Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, empezaré a vomitarte de mi boca. 17 ¿Por qué dices, soy rico, y me he hecho rico, y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable, miserable, pobre, ciego y desnudo? 18 Te aconsejo que compres de mi oro refinado al fuego, para que te hagas rico, y te vistas de ropas blancas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que puedes ver. 19 A los que amo, reprendo y castigo. Por tanto, ten celo y haz penitencia. 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. 21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y estoy sentado con mi padre en su trono. 22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 14 La Odisea era una ciudad importante de Frigia a unas 50 millas al sureste de Filadelfia en el río Lycus. Antíoco II la colonizó alrededor del 250 AC y le dio el nombre de su esposa, La Odisea. La Odisea era un centro de industrias y comercio y era especialmente famosa por sus artículos de lana y sandalias. También fue la sede de una escuela de medicina. El Evangelio había sido predicado en La Odisea por Epáfras, discípulo de San Pablo. La casa de Ninfa se utilizó como lugar de culto para la pequeña comunidad cristiana. 1 Las constituciones de los apóstoles mencionan a Santa Ninfas como el primer obispo de la Odisea. 2 San Pablo escribió una carta a los cristianos de la Odisea que se ha perdido. 3. Jesucristo es el Amén, lo inmutable y eterno. Por él fueron creadas todas las cosas, tú, en el principio, oh Señor, fundabas la tierra. Y las obras de tus manos son los cielos. 4. 15 a 17. El obispo de la Odisea, la Odisea es tibio e indiferente. Por eso nuestro Señor está a punto de rechazarlo. Retira las gracias desatendidas. Cristo preferiría encontrar al obispo completamente frío, porque habría más esperanzas para él. Se daría cuenta más fácilmente de su condición y haría penitencia. Las almas tibias se engañan fácilmente a sí mismas, creyendo que son ricas en la gracia de Dios cuando en realidad se encuentran en un estado miserable, despojados de la gracia de Dios y cegados a su verdadera condición. La referencia a las riquezas también puede implicar que el obispo de la Odisea se había entregado demasiado a la adquisición de bienes terrenales. Se convirtió así en todo lo contrario de San Policarpo, que era pobre en bienes materiales, pero rico en la gracia y el amor de Dios. 5. 18. Se ordena al obispo que se despierte de este letargo espiritual. En lugar del oro básico de las riquezas terrenales, debe obtener el oro puro de la caridad y el celo, un oro purificado en el fuego de las pruebas y las tentaciones. Así se vestirá con las vestiduras blancas de la gracia. Entonces se le abrirán los ojos a un conocimiento adecuado de las cosas de Dios. 19, 20. Las pruebas y las aflicciones son prueba de la misericordia y el amor de Dios. Estimulan el alma a un mayor fervor. Cristo es siempre paciente y amoroso. Él está a la puerta de nuestra alma listo para otorgar sus gracias y bendiciones. Pero el alma debe cooperar, debe abrirle la puerta. 21. Se promete una participación en las glorias de Cristo en el cielo a aquellos que cooperen con sus gracias y perseveren hasta el fin. Estas advertencias a las iglesias muestran la solicitud de Cristo por nuestra salvación. También demuestran su profunda preocupación por los encargados del cuidado de las almas. 1. Después de estas cosas miré y aquí que se abrió una puerta en el cielo, y la primera voz que oí, como la voz de una trompeta que hablaba conmigo, dijo, sube acá, y te mostraré las cosas que deben hacerse en el futuro. 2. Y enseguida estaba en el espíritu, y aquí que había un trono puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado. 3. Y el que estaba sentado era a la vista como jaspe y piedra de sardina, y había un arco iris alrededor del trono, semejante a la vista como una esmeralda. 4. Alrededor del trono había veinticuatro asientos, y sobre los asientos veinticuatro ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y en sus cabezas coronas de oro. 1. Los capítulos 4v sirven como un resumen de las visiones que siguen. Describen en la tierra y el culto que se le da a Jesucristo, el Cordero de Dios. El profeta ve el trono de Dios rodeado por los apóstoles, los evangelistas, los fieles y los ángeles con incensarios de incienso aromático. Debajo del trono están los mártires que han sufrido por su fe, y frente a él están las siete lámparas encendidas. En medio del trono está el Cordero de Dios como inmolado. Es digno de toda honra y alabanza. Todos se inclinan en adoración a aquel que es el único capaz de romper los sellos del futuro. Esta visión de adoración es un símbolo de la adoración ofrecida a Dios en su iglesia en la tierra. El trono de Dios es el altar sobre el cual el Cordero es místicamente inmolado en el santo sacrificio de la misa. Ante él todos los fieles se postran en adoración y cantan sus cánticos de alabanza. En la antigüedad, el obispo tenía su trono detrás del altar, y alrededor de él, a cada lado, se sentaban los sacerdotes y otros clérigos. Durante la misa solemne, había lámparas encendidas alrededor del altar y los ministros llevaban vasijas de incienso ardiente. Debajo del altar reposaban las reliquias de los mártires que habían sufrido por su fe. 2. La puerta abierta en el cielo es una figura retórica que significa que San Juan estaba envuelto en éxtasis, como lo había estado San Pablo muchos años antes. 1-2 Mientras está en este éxtasis, ve el futuro de la iglesia desplegado ante él en visiones simbólicas como las que vieron los profetas de antaño. 3. Los colores rojo y naranja del jaspe y sardónice significan la justicia infinita de Dios. El arco iris de esmeralda es un símbolo de la misericordia y el amor de Dios que salvan al hombre llamándolo a la penitencia. En los días de Noé, el arco se colocó en los cielos como un signo de misericordia y perdón barra así, al comienzo de estos profecías Dios se revela a sí mismo como un juez justo y un padre bondadoso. 4. Los 24 antiguos son los 12 patriarcas de la ley antigua y los 12 apóstoles de la nueva dispensación. Por extensión, representan a los obispos y sacerdotes de la iglesia a lo largo de los siglos. Están sentados en tronos participando con Cristo en el gobierno de su iglesia. Llevan las coronas de la realeza porque han sido elegidos reyes y príncipes en el reino de Dios en la tierra. 3. El oro es un símbolo de la caridad cristiana. Las vestiduras blancas significan la gracia santificante y la felicidad eterna a la que conduce. 5. Y del trono procedían relámpagos, voces y truenos, y había siete lámparas encendidas delante del trono, que son los siete espíritus de Dios. 6. Y a los ojos del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. 7. Y el primer ser viviente era como un león, y el segundo ser viviente como un becerro, y el tercer ser viviente tenía cara, por así decirlo, de hombre, y el cuarto ser viviente era como un águila volando. 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno de ellos seis alas, y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Y no reposaron día y noche, diciendo, Santo, Santo, Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 9. Y cuando aquellos seres vivientes dieron gloria y honor y bendición al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, 10, los veinticuatro ancianos se postraron ante el que está sentado en el trono y adoraron al que vive. Por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas delante del trono diciendo. 11. Eres digno. Señor, Dios nuestro, para recibir gloria y honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, y para tu voluntad fueron y han sido creadas. 5. Como antaño en el monte Sinaí, el trueno y el relámpago son símbolos del poder y la majestad de Dios. 1. En el último día, nuestro Señor vendrá sobre las nubes del cielo cuando un relámpago saldrá del oriente y se extenderá hasta el occidente. 2. La voz es la voz de la Iglesia que predica el Evangelio a todas las naciones. Los truenos son las advertencias del Evangelio contra los malvados que se niegan a aceptar sus enseñanzas. Las siete lámparas son los siete ángeles que están ante el trono de Dios y, por extensión, todos. Ángeles. Son los instructores e iluminadores de los hombres. Por esta razón se los compara con los iluminados. Lámparas. El ministerio de los ángeles en la Iglesia aparece en todas las páginas del Apocalipsis. También representan a obispos y pastores de la Iglesia. 3. 6. En el simbolismo bíblico, el mar representa la sociedad humana. 4. Aquí el mar de cristal es la Iglesia, la sociedad de los fieles impregnada de la luz de la verdad divina que Cristo trajo a la Tierra. Los cuatro seres vivientes son los cuatro profetas mayores de la ley antigua y los cuatro evangelistas de la ley nueva. El número 4 significa la universalidad de la Iglesia que lleva el Evangelio a los cuatro cuartos de la Tierra. Los ojos delante y detrás y alrededor de los seres vivientes también se refieren a la universalidad de la Iglesia en el tiempo y el lugar. Ven por todos lados y tienen en cuenta todos los tiempos, tanto antes como después de Cristo, desde la creación del mundo hasta su consumación final. 7. Las cuatro criaturas simbolizan las principales virtudes necesarias para quienes predican el Evangelio de Cristo. El león es un símbolo de fuerza y coraje, el buey, de paciente labor. La criatura con rostro de hombre denota razón y prudencia. El águila en vuelo representa la contemplación. Desde los tiempos más remotos, los evangelistas han sido representados en el arte por estos cuatro seres vivientes. En esto se parecen a los serafines de la visión de Isaías. El simbolismo es probablemente el mismo. Con dos alas, los serafines se protegieron ante la majestad de Dios. Eran adoración y reverencia. Con las alas de la humildad y la templanza se velaron los pies. Las dos alas que sirvieron para volar simbolizan la fe y la oración. 5. 9, 10. Todas las criaturas deben proclamar siempre el poder y la majestad de Dios, que es tres veces santo en la siempre bendita Trinidad. Pero ninguna criatura es digna de llevar una corona en presencia de Dios. Los veinticuatro antiguos depositan sus coronas a los pies del trono para reconocer que sólo Dios es la cabeza de la iglesia. Es sólo en dependencia de él que gobiernan. 11. Todo poder, honor y gloria pertenecen a aquel que creó todas las cosas. ¿Qué sublime teología contiene el Apocalipsis? Cada una de sus palabras enseña alguna verdad exaltada acerca de Dios, o recuerda algún noble deber cristiano. 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. 2. Y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz, quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. 3. Y nadie podía, ni en el cielo, ni en la tierra ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. 4. Y lloré mucho, porque no se halló a ningún hombre digno de abrirla ni de verla. 5. Y uno de los ancianos me dijo, No llores, porque aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. 6. Y miré, y aquí en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero de pie como inmolado, que tiene siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios envió a toda la tierra. Lo anterior está dedicado a la iglesia y al culto que ofrece al Dios Todopoderoso. Representa a los fieles rindiendo homenaje de adoración, alabanza y acción de gracias a través del ministerio de apóstoles, obispos y sacerdotes. El presente está dedicado a nuestro divino Salvador, cabeza y esposa de su iglesia. Sólo él es capaz de abrir el libro de su futuro. También es digno de los honores divinos en el santísimo sacramento del altar no menos que en el cielo. 1. En la diestra de Dios, San Juan ve el libro de la historia futura de la iglesia, pero el libro está sellado para todas las criaturas. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra sabe lo que depara el futuro a menos que Dios se digne revelarlo. En la antigüedad, un libro consistía en una larga tira de pergamino o papiro enrollado alrededor de un palo al que estaba sujeto. Por tanto, se parecía al redoble de un pianola. La escritura estaba en el lado del pergamino enrollado. El rollo que San Juan vio en la visión estaba escrito en ambos lados y sellado con siete sellos. La escritura en ambos lados simboliza la plenitud del conocimiento sobre el futuro. El número 7 también indica integridad o universalidad como se señaló anteriormente. 1. En consecuencia, el apocalipsis abarca toda la historia de la iglesia desde el tiempo de Cristo hasta la consumación del mundo. 3 a 6. Cristo, el león de la tribu de Judá, es el único digno de romper los siete sellos y abrir el libro. En esta visión, San Juan ve a nuestro Señor en su sagrada humanidad. Es el mismo Cristo a quien el bautista señaló como el Cordero de Dios. Su actitud firme se convierte en el Salvador triunfante. Está en el trono de Dios debido a su divinidad. Él es verdadero Dios de verdadero Dios, igual en todas las cosas al Padre. La apariencia de ser inmolado es una referencia al santo sacrificio de la misa en la que Cristo es sacrificado místicamente, aunque está triunfante a la diestra del Padre en el cielo. Los siete cuernos y los siete ojos son los siete espíritus de Dios, los ángeles que Cristo envía al mundo como sus ministros. Los ángeles también representan a los obispos y sacerdotes a quienes nuestro Señor envía para enseñar y gobernar a sus fieles. Dos Los siete espíritus también pueden significar las gracias y los dones del Espíritu Santo derramado sobre la iglesia. Tres Los cuernos son símbolos de poder. Por eso, Zacarías llama a nuestro Señor un cuerno de salvación. Cuatro Los ojos significan la omnisciencia de Cristo, todos los tiempos y todas las cosas están presentes a su vista. Siete Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ocho Y cuando hubo abierto el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante el Cordero, todos ellos con arpas y copas de oro llenas de olores, que son las oraciones de los santos. Nueve Y cantaron un cántico nuevo, diciendo, Digno eres, oh Señor, de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y nos has considerado para Dios, en tu sangre, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Diez Y nos has hecho para nuestro Dios reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Once Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y las criaturas vivientes y los ancianos, y el número de ellos era miles de miles, doce, que decían en alta voz. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir poder, divinidad, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y bendición. 13. Y toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y los que están en los mares, y todo lo que hay en ellos, hoy que todos decían, al que está sentado en el trono, y al Cordero, bondad, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. 14. Y los cuatro seres vivientes dijeron, Amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. 15. El Cordero recibe el libro del futuro de la mano de Dios. El conocimiento del futuro no pertenece a la naturaleza humana de Cristo, es impartido a su intelecto humano por la unión hipostática de las naturalezas humana y divina en la única persona divina. 18. Cuando se abre el libro, todos los ministros de la Iglesia se postran en adoración ante Dios y el Cordero. Como sacerdotes, ofrecen a Cristo las alabanzas de su Iglesia. También le presentan copas de oro y perfumes dulces, símbolos de las oraciones y buenas obras de todos los fieles. 9. Toda la Iglesia de Cristo envía ahora un nuevo cántico de alabanza. Es el cántico de la nueva ley en honor a nuestro divino Salvador. Sus fieles seguidores nunca se cansan de proclamar su divinidad y la gloria que le ha dado a Dios mediante la redención del mundo. 10. Es para la gloria de Dios que Cristo ha escogido a algunos para que sean ministros de su Iglesia y la gobiernen sobre la tierra. También los ha hecho sacerdotes para que expongan ante el trono de Dios las oraciones y alabanzas de todo su pueblo. Los fieles tienen cierta comunión en estos grandes privilegios. Pueden unirse a los sacerdotes de la Iglesia para ofrecer sacrificios de alabanza y acción de gracias a Dios. Por eso San Pedro dice, vosotros sois una generación escogida, un sacerdocio real, una nación santa. 1. 11 a 14. Miles de ángeles se unen a la alegre aclamación. Su canto despierta el universo entero. Desde las alturas del firmamento, desde el mar y sus profundidades más bajas, desde el pecho de toda criatura. Levantan las voces. Que abrazan a su Dios supremo y a su Cristo en un acto común de adoración, bendición, honor, gloria y poder sean para aquel que está sentado en el trono, y para el Cordero por los siglos. 2. 1. Y vi que el Cordero había abierto uno de los siete sellos, y oí una de las cuatro criaturas vivientes, como la voz de un trueno, que decía, Ven y mira. 2. Y vi, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le dio una corona, y salió conquistando para vencer. 3. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía, Ven y mira. 4. Y salió otro caballo que era rojo. Y al que estaba sentado sobre él, le fue dado que quitara la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, Ven y mira. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. 6. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes, que decía, Dos libras de trigo por un centavo, y tres libras y dos libras de cebada por un centavo, y asegúrate de no dañar el vino y el aceite. Con este capítulo comienzan esas visiones simbólicas en. ¿Qué se despliega ante nosotros toda la historia de la Iglesia? La primera parte, capítulos vi ocho, se extiende a partir de la cual se desarrolla toda la historia de la Iglesia antes de Cristo. Algunas de las profecías de esta parte se han cumplido, como lo demostrará una comparación con los acontecimientos de los últimos siglos XIX. Como se señaló en la introducción, 1 La aplicación de estas profecías a la historia debe limitarse a generalidades porque el apóstol no está dando relatos detallados. En muchos casos, la misma profecía puede referirse a varios eventos de naturaleza similar. Por lo tanto, es posible que una profecía se haya cumplido en el pasado y aún se refiera a eventos similares en el futuro. Hacia el final de este capítulo, se vislumbran los últimos días del mundo. Esto es para mostrar que toda la historia de la Iglesia tiene una conexión íntima con la segunda venida de Jesucristo. De hecho, la misión de la Iglesia a lo largo de los siglos es preparar a la humanidad para ese gran evento. 1. La voz del trueno es la voz de la Iglesia que resuena hasta los confines de la Tierra, proclamando el Evangelio a todas las naciones y amenazando a los impíos con pruebas y castigos. 2. Los conquistadores romanos utilizaron caballos blancos. Al celebrar triunfos por sus victorias. 3. El jinete. Con el arco simboliza el imperio pagano de Roma. Haciendo la guerra contra la Iglesia. El caballo blanco y la corona de un general triunfante significa que el imperio aparecerá victorioso durante un tiempo en su conflicto con la Iglesia recién nacida. Este versículo presagia claramente las terribles persecuciones lanzadas contra la Iglesia con todos los poderes del Imperio Romano, entonces dueño indiscutible del mundo. Estas persecuciones continuaron casi sin interrupción desde la época de Nerón en el 64 d. c. hasta la victoria de Constantino en el 312 d. c. pero no fue hasta Teodosio en el 394 d. c. que el cristianismo triunfó por completo sobre el paganismo. 3. 4. El caballo rojo significa guerra, como lo indica claramente el contexto. Esta es una predicción de las muchas guerras. Y problemas internos que acosaron al Imperio Romano antes de su derrocamiento final por las hordas bárbaras del norte. 5, 6. Después de la guerra, siguen la pestilencia y el hambre prefiguradas por el caballo negro. El sexto verso predice explícitamente tiempos de hambruna cuando las necesidades de la vida se venden a precios exorbitantes. La versión inglesa nos saca a relucir esta idea con claridad. El solbtigriego es una medida seca igual a una pinta y media. Nuestro celemín contiene 42 de estas medidas griegas. Un centavo es la traducción de la palabra griega SRJVDP-LOV, una moneda romana que vale alrededor de 17 centavos en nuestro dinero. Era el salario de un día normal para un trabajador. Uno a este ritmo, se necesitarían 21 días de trabajo para una fanega de trigo y 7 días para una fanega de cebada. Los castigos de Dios siempre están templados con misericordia. No son para destruir al hombre, sino para convertirlo. Por tanto, no todos los alimentos fallarán durante estas hambrunas. Esto se indica con la orden de dejar el vino y el aceite y lesos. 7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de los cuatro seres vivientes que decían, Ven y mira. 8. Y aquí un caballo pálido, y el que lo montaba, su nombre era Muerte, y el infierno lo seguía. Y le fue dado poder sobre las cuatro partes de la tierra, para matar con espada, con hambre, con muerte y con las bestias de la tierra. 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 10. Y clamaron a gran voz, diciendo, ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? 11. Y a cada uno de ellos se les dio túnicas blancas. Y se les dijo que descansaran un poco de tiempo, hasta que sus consiervos y sus hermanos, que iban a ser muertos, así como ellos, fueran saciados. 8. La muerte montada sobre el caballo pálido es seguida por el infierno. Si este es el infierno de los condenados, la profecía debe referirse a la muerte de los malvados, especialmente de los perseguidores. Cabe señalar que casi todos los emperadores que persiguieron a la iglesia fueron arrebatados por una muerte trágica o violenta. Sin embargo, es más probable que aquí infierno corresponda al hebreo seol, un término general para la morada de los muertos. A la muerte se le da el poder de destruir por todo tipo de plagas, las principales de las cuales son la guerra, el hambre y la peste. Tales fueron los castigos infligidos al imperio pagano de Roma por perseguir a la iglesia. Ese será el castigo de toda nación que siga sus pasos. Hemos visto esta profecía cumplida en nuestros días sobre las naciones que buscaban oprimir y destruir la iglesia de Cristo. 9, 10. Al romper el quinto sello, San Juan ve la salma de los mártires debajo del altar donde disfrutan de la felicidad eterna en unión con Cristo, pero claman justicia. Suplican a Dios que manifieste su gloria, su justicia y su misericordia mediante la resurrección de sus cuerpos, el castigo de sus enemigos y el juicio general de todos los hombres. Las imágenes de esta visión parecen referirse al altar del holocausto que se encontraba en el patio interior del templo frente al lugar santo. En el ritual judío, la sangre de la víctima se derramaba al pie del altar. 1. Se decía que la vida de la víctima estaba en la sangre, la vida de la carne está en la sangre, y otra vez, ten cuidado de que no comas la sangre, porque la sangre es para el alma, y por lo tanto tú no debes comer el alma con la carne. 2. De ahí la vida o alma, de la víctima. Fue concebido bajo el altar. De la misma manera las almas, X.J.V.I., de los mártires se ven debajo del altar porque ellos también se han convertido en víctimas de Dios a través del martirio 3 y la voz de su sangre clama a Dios por justicia. La voz de la sangre de tu hermano me clama desde la tierra. 4. 11. Los mártires han recibido las vestiduras blancas de la eterna felicidad y gloria, pero deben esperar la resurrección del cuerpo hasta que el número de sus compañeros mártires se haya completado. Tienen poco que esperar, ya que todo el curso de las edades es como unos pocos momentos en comparación con la eternidad que sigue. Mil años ante tus ojos son como ayer que pasó, y como vigilia en la noche. 5. Este versículo predice claramente que habrá mártires distintos de los de las primeras edades de la iglesia. Habrá testigos de Dios por su sangre en cada época, especialmente en los días del anticristo y al final del mundo. La resurrección y el juicio general no tendrán lugar hasta después de esta última persecución. 12. Y vi, cuando abrió el sexto sello, y aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio de cabello, y la luna entera se convirtió en sangre. 13. Y las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra, como la higuera echa sus verdes higos cuando es sacudida por un gran viento. 14. Y los cielos se apartaron como un libro plegado, y todo monte y las islas fueron removidas de su lugar. 15. Y los reyes de la tierra, los príncipes, los tribunos, los ricos, los fuertes, todos los siervos y todos los libres se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. 16. Y dijeron a los montes y a las peñas, Bajen sobre nosotros y escóndenos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. 17. ¿Por qué ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá resistir? En la apertura del sexto sello, vislumbramos la última persecución y la destrucción del mundo. Esto es para mostrar que las oraciones de los mártires ya se han escuchado en los designios de Dios y serán respondidas a su debido tiempo. Los versículos 12 a 17 tienen, según creemos, una aplicación triple. Un grado a la caída del imperio pagano de Roma. Dos grados hasta la época del Anticristo. Tres grados hasta el fin del mundo. En las dos primeras aplicaciones, las palabras de la profecía deben tener un significado simbólico. Así fueron interpretados por los primeros cristianos. En los actos de los mártires, la persecución de Diocleciano y los problemas internos del imperio que siguieron se compararon con un terremoto, una alusión evidente a este pasaje del Apocalipsis. 1. 12. Por tanto, los terremotos pueden interpretarse como los grandes disturbios en la sociedad que precedieron a la caída del imperio romano. Como desórdenes presagiarán la venida del Anticristo. El oscurecimiento del Sol es un símbolo del debilitamiento de la fe católica por la propagación de la herejía ariana. Un debilitamiento similar de la fe ocurrirá antes de los días del Anticristo. El color sangre de la luna causado por el oscurecimiento del Sol es un presagio de guerras y persecuciones que siguen a estos problemas internos de la Iglesia. Esta profecía se cumplió en el momento de la herejía ariana. Y durante la llamada Reforma del siglo XVI. Guerras similares asistirán a la venida del Anticristo. 13. En varios pasajes de la Escritura, las estrellas representan a los fieles. 2. En el primer capítulo del Apocalipsis, los obispos de la Iglesia están simbolizados por estrellas. 3. Las estrellas fugaces predicen la deserción de un gran número de obispos, sacerdotes y fieles de la verdadera fe. La historia muestra cómo estas palabras se verificaron en la herejía ariana, el cisma griego y la llamada Reforma. Las estrellas caen espesas y rápidas como higos invernales de un árbol sacudido por un fuerte viento. La discordia y la laxitud en la disciplina de la Iglesia preparan el camino para grandes deserciones en tiempos de prueba y persecución. 14. 15. Los cielos están plegados como un pergamino, los poderes terrenales, montañas e islas, están en confusión. Los reyes y los príncipes huyen en busca de seguridad. Esta es una descripción adecuada de la caída del Imperio Romano bajo las incursiones bárbaras. La profecía también se cumplió con el derrocamiento del Imperio Bizantino por los musulmanes, un castigo de Dios por la herejía y el cisma. Los profetas de la antigüedad predijeron la caída de los imperios antiguos en un lenguaje similar. 4. Cuando se aplica a los últimos días del mundo, estos los versículos tienen una interpretación más literal. Entonces el SNN se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes del cielo serán conmovidos. 5.6. El sol probablemente se verá oscurecido por las cenizas volcánicas enviadas desde muchos lugares como resultado de terribles terremotos y erupciones de volcanes. La luz velada de la luna aparecerá roja como la sangre. Miríadas de meteoros que se asemejan a estrellas caerán a la Tierra, encendiendo el mundo entero en llamas. Los cielos se enrollarán como el rollo de un libro. En otras palabras, la atmósfera estará tan oscurecida que el sol y la luna se volverán invisibles como al principio de la creación. Las montañas y los continentes se volcarán y el mundo entero volverá al caos. 6. Comparando esta descripción con el primer capítulo del Génesis, encontramos la confusión de elementos que ocurren en orden inverso al de su desarrollo en la creación. Los fieles que sean testigos de estas terribles convulsiones de la naturaleza se prepararán para el juicio de Dios. Estarán más aterrorizados por la ira de Dios y de su Cristo que por la conmoción del mundo material. 16, 17. Entonces los hombres se marchitarán por el temor y la expectativa de lo que vendrá sobre el mundo entero. 7. Gritarán en su terror, o vosotros. Montañas, caigan sobre nosotros. Yeilis, cúbrenos. ¿Por qué quién podrá resistir la ira de Dios? 8. Este pensamiento está bellamente expresado en la secuencia de misas por los muertos. Día de ira, o día de duelo, he aquí el mundo en cenizas ardiendo. Seher y Sival dieron la advertencia. ¿Qué debo suplicar, hombre frágil? ¿Quién intercede por mí cuando los justos necesitan misericordia? 1. Después de estas cosas, vi cuatro ángeles de pie en los cuatro ángulos de la tierra, sosteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 2. Y vi a otro ángel que ascendía desde la salida del sol. Teniendo la señal del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado hacer daño a la tierra y al mar. 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. 4. Y oí el número de los firmados, 144.000 firmados, de cada tribu de los hijos de Israel. 5. De la tribu de Judá, 12.000 firmados, de la tribu de Rubén, 12.000 firmados, de la tribu de Gad, 12.000 firmados. 6. De la tribu de Aser, 12.000 firmados, de la tribu de Neftalí, 12.000 firmados, de la tribu de Manasés, 12.000 firmados. 7. De la tribu de Simeón, 12.000 firmados, de la tribu de Leví, 12.000 firmados, de la tribu de Isaacar, 12.000 firmados. 8. De la tribu de Zabulón, 12.000 firmados, de la tribu de José, 12.000 firmados, de la tribu de Benjamín, 12.000 firmados. Esta visión presagia un periodo de relativa paz y seguridad para la Iglesia. Por mandato de Cristo se ponen fin a las grandes persecuciones para que la Iglesia pueda establecerse firmemente sobre las ruinas del antiguo imperio Kouman. Muchos judíos han aceptado las enseñanzas de Cristo, e incontables números de todas las razas y lenguas acuden ahora a su estándar. 1. El apóstol ve cuatro espíritus listos para enviar los vientos de la tierra llevando persecución, guerra, pestilencia y hambre. En la profecía de Zacarías, los cuatro vientos son cuatro carros que traen plagas sobre la tierra. Uno simbolizan espíritus malignos y pastores infieles que causan un daño indecible a los fieles con sus falsas enseñanzas y ejemplo. Los cuatro jinetes de la visión anterior son reemplazados aquí por Ouraigas para significar que los azotes amenazados son más graves de lo que se había predicho hasta ahora. 2. 3. Un ángel fiel aparece para prevenir cualquier daño a la tierra o al mar hasta que los siervos de Dios son marcados en la frente. Este ángel viene de Oriente para indicar que ha recibido su misión de Cristo. Zacarías se refiere al Mesías como Oriente, Oriente 2, por tanto, es Cristo quien pone fin a la persecución para que la Iglesia pueda establecerse y difundir el Evangelio entre los pueblos gentiles. El oficio de este ángel bueno lo cumplen todos los obispos y sacerdotes, que con su enseñanza y ejemplo evitan muchos males. Así que hoy las enseñanzas de la Iglesia son el único remedio para los muchos males que amenazan a la sociedad en todo el mundo. Las naciones deben regresar a la fe o perecerán de la tierra. 3. La voz fuerte es la de la Iglesia, que debe resonar hasta los confines de la tierra en la predicación del Evangelio. El signo en la frente representa los sagrados del bautismo y la confirmación que imprimen una marca espiritual en el alma. En la antigüedad, ser bautizado debía estar firmado. La confirmación fue el 44 sello de los dones de Dios. 4.5 Como la confirmación se dio inmediatamente después del bautismo, los dos sacramentos están aquí representados por un solo sello. En un sentido secundario, la cruz es el signo impreso en la vida de todo verdadero cristiano. Es la 44 señal del Hijo del Hombre que aparecerá en los cielos en la segunda venida de Cristo. 1. 4 a 8. Cada tribu de Israel proporciona numerosos conversos a la fe de Cristo. Esta multitud de creyentes judíos está representada por el número simbólico de 12.000 de cada tribu. No todos los judíos fueron infieles al Mesías. Muchos de ellos recibieron el Evangelio incluso en la época de los apóstoles, como aprendemos de los hechos de los apóstoles y de las epístolas de San Pablo. La tribu de Dan se volvió tan insignificante en número que nunca fue enumerada después del cautiverio. El número 12 se mantuvo enumerando los dos. Medias tribus de Manasés y Efraín, hijos de José. Efraín está aquí representado por José. De esta omisión de Dan, San Ireneo concluyó que el anticristo brotará de su tribu. 5. La profecía de Jacob se cita en apoyo de esta creencia, sea dan serpiente en el camino, una serpiente que muerde los talones del caballo para que el jinete caiga hacia atrás. 6. Esta explicación de San Ireneo tiene poco que elogiar porque las tribus de Israel hace mucho tiempo que perdieron su identidad. 9. Después de esto vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el trono a los ojos del cordero, vestidos con ropas blancas y palmas en las manos. 10. Y clamaron a gran voz, diciendo, Salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al cordero. 11. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y los ancianos y los cuatro seres vivientes, y se postraron ante el trono sobre sus rostros y adoraron a Dios. 12. Diciendo, Amén. Bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 13. Y uno de los ancianos respondió y me dijo, Estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vinieron? 14. Y le dije, Señor mío, tú lo sabes. Y me dijo, Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del cordero. 15. Por tanto, están delante del trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono morará sobre ellos. 16. No tendrán más hambre ni sed, ni el sol caerá sobre ellos, ni calor alguno. 17. Porque el cordero, que está en medio del trono, los gobernará y los conducirá a las fuentes de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. 9. Muchos judíos aceptan el Evangelio de Cristo, pero los gentiles que acuden a su redil de todas las naciones y lenguas forman una multitud tan vasta que ningún hombre puede contarlos. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentará en el reino de Dios. Uno de estos elegidos serán salvados por la pureza de vida simbolizada por las vestiduras blancas de la inocencia, una inocencia obtenida por los méritos de la muerte de Cristo. Muchos también recibirán la gloriosa corona del martirio. 10 a 12. Todos se unen en un gran himno de alabanza y acción de gracias a Dios y al Cordero que es digno de recibir honores divinos. Con esta visión cesan las persecuciones, la Iglesia se el triunfante de su largo conflicto con los paganos. Eome. Un cristiano se sienta ahora en el trono de los seis aars, se predica el Evangelio por todas partes y se erigen magníficas basílicas en las que se lleva a cabo la liturgia de la Iglesia con gran solemnidad. La profecía de Malaquía se está cumpliendo, desde que se hile el sol hasta que se pone, «Grande es mi nombre entre los gentiles, y en todo lugar hay sacrificios y se ofrece a mi nombre una ofrenda limpia, por mi nombre grande es entre los gentiles», dice el Señor de los Ejércitos. 2. 13 a 14. Los fieles a quienes San Juan contempla en la visión han pasado por grandes tribulaciones. La era de la persecución fue un período de gran tribulación para toda la Iglesia, así como para aquellos que realmente sufrieron el martirio. Las pruebas y las tribulaciones se repetirán con frecuencia durante la historia de la Iglesia, como predijo nuestro Señor, «Si me han perseguido a mí, también a ustedes los perseguirán a ustedes». 3. Las persecuciones más penosas se sufrirán en los días del Anticristo y en el fin del mundo. Los elegidos lavaron sus vestiduras y las blanquearon en la sangre del Cordero. Son salvos por los méritos del sufrimiento y la muerte de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. 4. Principalmente aquellos que sufren por su causa, serán recompensados en el cielo por todas sus pruebas y sufrimientos en la tierra. Allí se llenarán de gozo y consuelo. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. 5. Cristo mismo gobernará sobre todos ellos con amor eterno. 1. Y cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, como por media hora. 2. Y vi siete ángeles de pie en la presencia de Dios, y se les dieron siete trompetas. 3. Vino otro ángel, y se puso delante del altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que ofreciera las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono de Dios. 4. Y el humo del incienso de las oraciones de los santos ascendió delante de Dios de la mano del ángel. 5. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos, y un gran terremoto. 6. Y los siete ángeles, que tenían las siete trompetas, se prepararon para tocar la trompeta. 7. Y el primer ángel tocó la trompeta, y siguió granizo y fuego, mezclados con sangre, y fue arrojado a la tierra, y la tercera parte de la tierra se quemó, y la tercera parte de los árboles se quemó. Y toda la hierba verde se quemó. La ruptura del séptimo sello revela las vicisitudes de la iglesia durante los siglos que siguieron a su establecimiento sobre las ruinas del imperio romano. Las diversas fortunas de la iglesia durante estos siglos sirven para separar los buenos de los malos. Este trabajo de separación continúa a través de todos los siglos para completarse sólo en el juicio final. De ahí que las visiones del séptimo sello continúen hasta el final del apocalipsis. Ahora podemos empezar a darnos cuenta de cuán lógicamente se desarrollan las profecías del apocalipsis. Cada capítulo sucesivo presenta en orden regular un nuevo periodo de la existencia de la iglesia en la tierra. 1. Tras la ruptura del séptimo sello, hay silencio en el cielo, una señal de reverencia y asombro. La media hora representa el tiempo dado a San Juan para contemplar la visión que se le presentó. 2. Los siete ángeles ante el trono de Dios están siempre listos para ejecutar sus mandamientos porque no son todos espíritus ministradores. 1.7, el número perfecto, significa la minuciosidad con la que cada mandato de Dios se llevará a cabo. En un sentido simbólico, estos ángeles representan a los obispos y sacerdotes de la iglesia. A cada uno se le da una trompeta para proclamar el Evangelio hasta los confines más remotos de la tierra. La voz será clara y fuerte, sin dejar excusa para aquellos. Quien no escuchará. 3. 4. Otro ángel ofrece a Dios las oraciones de los fieles sobre el altar de oro del incienso. Las oraciones están simbolizadas por los dulces aromas que se elevan ante el trono de Dios. San Juan toma gran parte de su simbolismo del tabernáculo y del Templo de Jerusalén. Durante los vagabundeos de los israelitas por el desierto, el tabernáculo les proporcionó una representación en miniatura del atrio celestial. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto eclipsada por las alas extendidas de dos querubines. La tapa del arca se consideraba el trono de Dios que habitaba entre su pueblo. Delante del trono, pero separado de él por un velo, estaba el altar de oro del incienso en el lugar santo. Aquí los sacerdotes ofrecían diariamente incienso que se elevaba ante Dios como un olor dulce para simbolizar las oraciones del pueblo, que mi oración sea dirigida como incienso a tus ojos. 2. El tabernáculo, representación terrena de la corte celestial, se reproduce en el Templo de Jerusalén, que se convierte así en, modelo de las cosas celestiales, como dice San Pablo. De nuevo escribe, Jesús no entró en el lugar santísimo hecho de manos, los patrones de la verdad, sino al cielo mismo. Por tanto, es muy apropiado que San Juan use el Templo como una figura de la Iglesia que es verdaderamente la morada de Dios, la corte celestial fuera de la tierra. El incienso ofrecido por el ángel en el altar de oro. El incienso simboliza las oraciones de los fieles, y especialmente el santo sacrificio de la misa ofrecido a Dios a través del ministerio del sacerdocio representado aquí, como en otras partes, por el ángel. El altar del incienso y el altar del holocausto mencionado en Vi, 9, probablemente simbolizan a Cristo que se ofreció a sí mismo en propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, y es siempre Irving para interceder por nosotros. 4. 5. El fuego sacado del altar simboliza los méritos de Cristo que dan valor a todas nuestras obras y oraciones, como el fuego enciende el incienso y desprende sus dulces perfumes. El fuego se lanza sobre la tierra, en otras palabras, los méritos de Cristo se ofrecen a los infieles que los rechazan y, por lo tanto, hacen descender los castigos de Dios, truenos, relámpagos y terremotos. Un castigo similar se predice a continuación en el versículo 7. 6. Los siete ángeles que se preparan para tocar sus trompetas representan a los obispos y sacerdotes de la Iglesia que salen a predicar el Evangelio a toda criatura. Su voz resonará por el mundo como un toque de trompeta. Cristo dijo a sus apóstoles, Lo que os digo en la oscuridad, decíslo en la luz, y lo que oís al oído, predicadlo en los techos de las casas. 5. Predicación del Evangelio. Otros endurecerán su corazón y se negarán a obedecer. Estos serán castigados por fuego del cielo para destruir sus cosechas. El fuego está mezclado con sangre, símbolo de guerra y revoluciones. Aquí se cumple la profecía del anciano Simeón, 4 y aquí que este niño está destinado a la caída y a la resurrección de muchos en Israel, y a una señal que será contradecida. 9. Según San Ireneo, plagas similares a las de Egipto en los días de Moisés afligirán a todas las naciones infieles en los días del anticristo. 6-7. 8. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue arrojada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. 9. Y murió la tercera parte de aquellas criaturas que tenían vida en el mar, y la tercera parte de los barcos fue destruida. 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. 11. Y el nombre de la estrella se llama Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se amargaron. 12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y la tercera parte del sol fue herida, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de modo que la tercera parte de ellos se oscureció y el día no se oscureció. Brillará una tercera parte de ella, y la noche de la misma manera. 13. Y miré, y oí la voz de un águila que volaba por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la Tierra! A causa del resto de las voces de los tres ángeles. Que aún no han tocado la trompeta. 8. Al sonido de la segunda trompeta, una montaña o volcán en llamas es arrojado al mar, convirtiendo así una tercera parte de las aguas en sangre. En las sagradas escrituras, una montaña simboliza una nación o un gobierno poderoso. Uno como de costumbre, el mar representa la sociedad humana. La visión muestra que, a pesar de la predicación del Evangelio, alguna gran nación traerá la guerra y el derramamiento de sangre sobre una gran parte de la humanidad. También predice grandes persecuciones contra la Iglesia. Las naciones buscarán destruir la Iglesia a toda costa. Esta doble interpretación está plenamente confirmada por la historia del pasado y del presente. 9. Los peces son los fieles esparcidos entre la gente del mundo. Los barcos son iglesias de varias naciones. En las primeras edades, el pez era un símbolo común de Cristo y de los fieles, ya que el barco era un figura de la Iglesia. Dos numerosos cristianos e incluso iglesias enteras han perecido a menudo en guerras y persecuciones. Y muy a menudo los hermanos más débiles han negado su fe por temor a la tortura y la muerte. 10. Cuando el tercer ángel toca su trompeta, una gran estrella cae del cielo como una antorcha encendida y envenena una gran parte de los arroyos y hasta sus mismas fuentes. El nombre ajenjo denota una naturaleza amarga y venenosa. Esta visión es una imagen impactante de obispos y sacerdotes infieles que caen del firmamento de la Iglesia donde Cristo los ha colocado para iluminar y dirigir el mundo. Con falsas enseñanzas y ejemplos envenenan las mismas fuentes de doctrina que deberían fluir puras como el agua del torrente de la montaña. Como nuestro divino Salvador, los obispos y sacerdotes de la Iglesia deben ser fuentes de agua que brotan para vida eterna. 3. 11. Desafortunadamente, muchos de los fieles beben de estas corrientes envenenadas de falsa doctrina y mueren. 12. Los pensamientos de muchos corazones se revelan cada vez más a medida que se predica el Evangelio en todo el mundo. 4. Muchos lo rechazan, otros lo abandonan. Hay una creciente decadencia en la Iglesia. Su doctrina y santidad brillan con menos brillo. El día es menos brillante, la noche de la ignorancia se vuelve más oscura. Esta. Está simbolizado por el oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas. En tiempos tan críticos del pasado, Dios siempre ha levantado santos ilustres y órdenes religiosas para despertar el celo y fortalecer la fe de su pueblo. Seguramente hará lo mismo en el futuro, porque dijo, He aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación del mundo. 5. Muchas veces nuestro Señor parece dormir mientras la barca de su iglesia es golpeada por el mar agitado por la tormenta. A su debido tiempo, se levanta para mandar a las olas, la paz esté quieta. 6. Las profecías de este capítulo se han cumplido muchas veces en el pasado. Sin duda, a menudo se verificarán en el futuro. Sin embargo, cabe señalar que se prevé una acumulación progresiva de males. Al principio, solo afecta a las personas, v7. Entonces una nación o una iglesia entera está involucrada, v8, y varios grandes herejes se apartan de la fe, v10. Finalmente, toda la iglesia sufre un debilitamiento de la fe y la disciplina, v12. Esta progresión gradual del mal, este misterio de iniquidad que operaba incluso en los días de San Pablo, 7 finalmente marcará el comienzo del anticristo. 13. Un águila aparece en medio del cielo proclamando tres grandes halles después del sonido de las trompetas restantes. Se permiten dos interpretaciones. El primero reconoce en el águila una nación poderosa que sea un instrumento de los juicios de Dios sobre el mundo. La otra interpretación ve en el águila un símbolo de nuevos predicadores del Evangelio. Dios levanta nuevos santos u órdenes religiosas para despertar en los fieles una fe renovada y un celo en su servicio. Sin embargo, tres grandes males afligirán a la iglesia antes de su victoria final sobre el mundo y el diablo. Cualquiera que sea la interpretación adoptada, no cabe duda de que este versículo presa el comienzo de una nueva e importante época en la historia de la iglesia. Desde la apertura del abismo hasta su cierre. Y vi una estrella caer del cielo sobre la tierra, y se le dio el barril del abismo. Y abrió el pozo del abismo. 1. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella caer del cielo sobre la tierra, y se le dio la llave del abismo. 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió el humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron con el humo del pozo. 3. Y del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra. Y les fue dado poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. 4. Y se les mandó que no dañen la hierba de la tierra, ni cosa verde, ni árbol alguno, pero sólo los hombres que no tienen la señal de Dios en la frente. 5. Y les fue dado que no los mataran, sino que los atormentarían por cinco meses, y su tormento fue como el tormento de un escorpión cuando hiere a un hombre. 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. 7. Y las formas de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas como de oro, y sus rostros eran como rostros de hombres. 8. Y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como leones. 9. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el ruido de carros y muchos caballos que corren a la batalla. 10. Y tenían colas como de escorpiones, y tenían aguijones en sus colas, y su poder era dañar a los hombres durante cinco meses. Y tenían sobre ellos. 11. Un rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apoyión, en latín es Terminianos. La visión descrita en este es una de las más importantes de todo el Apocalipsis. Predice el primer hay anunciado por el águila voladora, las condiciones y acontecimientos destinados a marcar el comienzo del reinado del Anticristo. 1. En la estrella caída los comentaristas antiguos vieron una figura de Arrio y otros herejes primitivos. De hecho, cualquier sacerdote u obispo de la Iglesia que se convierta en líder de la herejía puede compararse con una estrella caída del cielo. Pero en este caso, la estrella se refiere a alguna persona en particular cuya rebelión contra la Iglesia conducirá directamente al reinado del Anticristo. No podemos estar de acuerdo con quienes refieren el inicio de esta visión a las primeras edades de la Iglesia. Las profecías de San Juan se desarrollan en orden regular según el tiempo. Esta visión marca un nuevo período de excepcional gravedad para la Iglesia. Sostenemos con Cornelius a Lapide y muchos otros que se refiere a la reforma pretendida con la estrella como símbolo de Lutero. En ese caso, el quinto ángel puede tomarse como una figura de los defensores de la fe católica en aquellos días. La herejía ariana y el cisma griego tuvieron resultados deplorables para la Iglesia, pero no pueden compararse con los de la agitación religiosa del siglo XVI. La mayoría de los males que afligen a la Iglesia y a la sociedad en general se remontan directamente a la llamada reforma. A ella se le debe atribuir la apostasía de las naciones, el debilitamiento de la fe y la impiedad e incredulidad cada vez mayores de la actualidad. Como resultado de estos males aparecen grandes disturbios sociales por todos lados, y la sociedad se tambalea hasta sus mismos cimientos. El reinado del Anticristo, que debe estar relativamente cerca, marcará la culminación del mal. 2. En lugar de las llaves del cielo, este sacerdote apóstata recibió la llave del abismo. En verdad, te abrió el pozo al soltar contra la Iglesia toda la furia del infierno. Con la lengua y la pluma inculcó en el corazón de las personas y de las naciones un odio diabólico hacia la Iglesia que todavía se manifiesta en la calumnia, la tergiversación y la oposición a la Iglesia. El denso humo que surge del pozo oscurece los cielos. Esto significa que la herejía tendrá éxito por un tiempo. La verdadera doctrina católica está oscurecida e incluso perdida para muchos pueblos. 3. Del humo del pozo se ilúe un enjambre. De langostas. A diferencia de las langostas ordinarias, atacan a los hombres en lugar de las plantas en crecimiento. A este respecto, tienen el poder o la naturaleza de los escorpiones. Estas langostas son una imagen adecuada de demonios, herejes y apóstatas que pululan sobre la tierra y esparcen destrucción espiritual por todas partes. 4, 5. Estos versículos aclaran que no se trata de langostas reales como las que asolaron Egipto en los días de Moisés. Son puramente simbólicos y sus estragos principalmente espirituales. Su aguijón quema y envenena el alma con falsas doctrinas, pero no tiene poder para dañar a los que permanecen fieles a las gracias recibidas en el bautismo y la confirmación. Durante un breve periodo de tiempo a estas langostas se les permite acosar y perseguir sin matar, pero no pueden destruir la iglesia. 6. En aquellos días los hombres buscan la muerte y no la encuentran. Los buenos darían la bienvenida a la muerte como un escape de los males y miserias que los rodean. Muchos de los que se han descarriado por doctrinas falsas también recibirían la muerte como un alivio de sus dudas y remordimientos de conciencia. 7. Las langostas se parecen a los caballos vestidos para la guerra. La herejía y el cisma son fuentes siempre fructíferas de guerras religiosas y persecuciones. Las coronas indican que los gobernantes, emperadores, reyes y príncipes se alinearán contra la iglesia como sucedió realmente en la Reforma en el siglo XVI. Las coronas simplemente se parecían al oro, porque en aquellos días había una mera apariencia de verdadera caridad cristiana. Los rostros humanos demuestran que estas langostas simbolizan personas reales. 8 a 10. El cabello de una mujer probablemente significa vanidad e inmoralidad, los dientes de un león fuerza y crueldad. Los petos de hierro muestran preparación tanto para la defensa como para el ataque. El sonido de sus innumerables alas se asemeja al trueno de los carros que se apresuran a la batalla. Esto indica su gran número e impetuosidad. La picadura de escorpión es un símbolo de herejía que pica y envenena el alma. Su ubicación en la cola significa engaño e hipocresía. 1. 11. El rey de estas langostas simbólicas se llama destructor, exterminador. Es Lucifer, el ángel del abismo, el líder de los ángeles rebeldes. Sus secuaces en la tierra son los líderes de la herejía, el cisma y la persecución. 12. Un hay ha pasado, y he aquí, vienen todavía dos hay más en el más allá. 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz desde los cuatro cuernos del altar de oro, que está ante los ojos de Dios. 14. Diciendo al sexto ángel, que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles, que están atados en el gran río Eufrates. 15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. 16. Y el número del ejército de jinetes era veinte mil veces diez mil. Y escuché el número de ellos. 17. Y así vi los caballos en la visión, y los que los montaban tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas procedían fuego, humo y azufre. 18. Y por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego y por el humo y por el azufre que brotaba de sus bocas. 19. ¿Por qué el poder de los caballos está en su boca y en sus colas? ¿Por qué sus colas son como serpientes, y tienen cabezas, y con ellas duelen? 20. Y los demás hombres, que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, para no adorar demonios, ídolos de oro, plata, bronce, piedra, y madera, que no puede ver, ni oír, ni caminar. 21. Ni se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. 12. La invasión de las langostas es el primer hay que predice el águila. Los dos que están por venir llenarán el misterio de iniquidad con la aparición del anticristo y su profeta. 13. Dios envía un sexto ángel para instruir y guiar a la Iglesia. Esta misión revelará aún más los pensamientos de muchos corazones. Los malvados continúan separados de los justos. Una voz desde el altar de oro ordena la liberación de los cautivadores ángeles de Leufrates. Como se señaló anteriormente, el altar es Cristo, que hace de las pruebas y tribulaciones un medio de santificación de las almas y un aumento del fervor y la santidad en la Iglesia. También sirven para difundir las bendiciones del Evangelio porque como dice Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos 1. Cristo mismo da la orden de liberar a los ángeles cautivos, mostrando así que los enemigos de la Iglesia no tienen poder contra ella a menos que Dios lo permita. La Iglesia puede decir a sus enemigos como Cristo le dijo a Pilato, no tendrías ningún poder contra mí, si no te fuera dado de arriba. 2. 14. Los ángeles cautivos son demonios que despertarán nuevos enemigos y aumentarán las enemistades contra la Iglesia. En sentido figurado, representan a los nuevos enemigos así suscitados contra la Iglesia, ya sean naciones, individuos o sociedades secretas hostiles a ella. 4. El número de universalidad, indica cuán extendida será su influencia. Con los profetas de la antigüedad, la región de Leufrates fue siempre el país de donde vinieron los enemigos del pueblo de Dios. Su mención aquí indica que estos nuevos enemigos surgirán entre naciones que ya son hostiles a la Iglesia. En un sentido secundario, el término puede tomarse literalmente para representar a los pueblos de esa región que son hostiles a la Iglesia. Los cuatro ángeles de Leufrates, ahora ordenados para ser liberados, pueden ser los mismos a quienes Cristo prohibió dañar la tierra hasta que la Iglesia pudiera establecerse firmemente después de las persecuciones. 3. Incluso el tiempo para la manifestación de estos espíritus malignos y sus secuaces se ha fijado con precisión en los designios de la Providencia. Se ha determinado el día y la hora. En las guerras religiosas y revoluciones provocadas por estos ángeles de Leufrates se matará a un gran número. La profecía también puede significar que un gran número será conducido a nuevos errores y cismas. Ambas interpretaciones están plenamente justificadas por la historia de la pretendida reforma y las guerras que la siguieron. 16. Estos flagelos eran más terribles de lo que se haya predicho hasta ahora. Las primeras plagas fueron traídas a la Tierra por cuatro jinetes, Cap. Vi. Luego vimos cuatro Ouraigas, los cuatro escritores, dispuestos a azotar a la humanidad. Aquí encontramos una amplia gama de caballería. Los castigos enviados sobre el mundo aumentan con el crecimiento de la iniquidad y el acercamiento del anticristo. 17-18. La descripción de caballos y jinetes en esta visión da una idea de su audacia, fuerza y astuta ferocidad. Infligen sobre los hombres las plagas de fuego, humo y azufre. El fuego es persecución y guerra. El humo simboliza el oscurecimiento de la doctrina y el debilitamiento de la fe, azufre, la depravación moral que sigue. El fuego, el humo y el azufre salen de la boca de los caballos. De la boca deben salir palabras de sabiduría, en cambio, surgen herejías e incitaciones a la rebelión y la revolución. Cabe señalar que Lutero predicó abiertamente la revuelta y la revolución a los campesinos de Alemania, pero cuando pusieron en práctica sus palabras, se dirigió a los príncipes y los instó a acabar con la revuelta a fuego y espada. 19. Los caballos de esta visión infligen heridas con sus colas que se asemejan a serpientes. Entre todos los pueblos, la serpiente es un símbolo de mentira e hipocresía. Estos vicios han caracterizado siempre a los enemigos de la iglesia. No se trata aquí de artillería real como algunos han imaginado. San Juan da solo los grandes rasgos de la historia de la iglesia. No le preocupan los medios materiales empleados por los hombres para hacer la guerra contra ella. La visión de las langostas y la visión de los caballos de caballería no son dos representaciones de un mismo evento. Presagian dos eventos distintos que se suceden en el orden del tiempo. Uno es la gran revuelta contra la iglesia provocada por la estrella caída. El otro consiste en guerras y disturbios que siguen a esa revuelta. 20, 21. Después de que estas plagas hayan pasado todavía. Quedan muchos que adoran a los ídolos, y muchos son culpables de robo, asesinato e inmoralidad. Esto se verifica hoy. Aunque han transcurrido 1920 desde la primera predicación del Evangelio, naciones enteras todavía están inmersas en la idolatría, y la cristiandad parece desesperadamente dividida por la herejía y el cisma. La obstinación del hombre en el mal trae consigo las plagas que se describen en los capítulos siguientes. Parte 2. Un grado. Una visión preparatoria. Capítulo X. 1. Y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, vestido con una nube, y un arcoiris sobre su cabeza, y su rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 2. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y su pie izquierdo sobre la tierra. 3. Y lloró a gran voz como cuando ruge un león. Y cuando hubo llorado, siete truenos emitieron sus voces. 4. Y cuando los siete truenos hubieron pronunciado sus voces, estaba a punto de escribir, y oí una voz del cielo que me decía, Sella las cosas que han dicho los siete truenos, y no las escribas. 5. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que hay en ella, y el mar y las cosas que hay en él, ese tiempo ya no será. 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios habrá terminado, como lo ha declarado por sus siervos los profetas. 1. Un ángel que viene en nubes de gracia y gloria trae a San Juan un libro de profecías adicionales. El arco iris alrededor de su cabeza simboliza la misericordia 1, mientras que el brillo de su rostro expresa el poder de sus enseñanzas para iluminar las almas. Los pies como del ira indican que él guiará a la iglesia por los caminos de la verdad y la justicia como la columna de fuego guió a los israelitas en el desierto. 2.3. 2. El libro está abierto para significar que las profecías en él reveladas a San Juan son inteligibles y se entenderán a su debido tiempo de acuerdo con las necesidades de la iglesia. El ángel coloca un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra para expresar el dominio supremo de Dios sobre todas las cosas. 3.4. La voz como el rugido de un león es la voz del Evangelio que penetrará hasta los confines de la tierra enseñando la verdad divina, condenando el error y amenazando a los perseguidores con la venganza de Dios. Aquí, como en todas partes, los truenos pueden simbolizar los anatemas de la iglesia contra toda maldad y error, pero sería inútil comentar su significado exacto ya que a San Juan se le ordenó sellar sus palabras. De la misma manera se le ordenó a Daniel que sellara las palabras de sus profecías hasta el tiempo señalado por Dios para su publicación. 5. Las palabras de los siete truenos pueden haber sido también las que oyó San Pablo, palabras secretas que no está permitido al hombre pronunciarlas. 4. 5, 6. Al levantar la mano al cielo, el ángel invoca al Dios de toda la creación para que sea testigo de la verdad de sus palabras de que el tiempo no será más. Esto no significa que el fin del mundo esté cerca, sino que ha llegado el momento del juicio contra los obstinados pecadores y perseguidores. 7. Este juicio será la gran persecución del anticristo y sus males concomitantes. Entonces se cumplirá el, misterio de Dios, anunciado, evangelizado, por los profetas de antaño. Evangelizar es anunciar buenas nuevas, de ahí que este misterio de Dios sea probablemente la plenitud de la redención aplicada a todas las naciones de la tierra. Después de la destrucción del anticristo y su reino, todos los pueblos aceptarán el evangelio y la iglesia de Cristo reinará pacíficamente sobre todas las naciones. 8. Y oí de nuevo una voz del cielo que me hablaba y me decía, ve y toma el libro que está abierto, de la mano del ángel que está parado sobre él. El mar y la tierra. 9. Y fui al ángel, diciéndole que me diera el libro. Y me dijo, toma el libro y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. 10. Y tomé el libro de la mano del ángel y me lo comí, y en mi boca era dulce como la miel, y cuando lo hube comido, me amargó el vientre. 11. Y me dijo, debes volver a profetizar a muchas naciones, pueblos, lenguas y reyes. 8 a 10. Comer el libro simboliza una unión íntima con el Espíritu Santo mediante la cual la mente del apóstol se ilumina con el espíritu de profecía. San Juan encuentra el libro dulce al paladar porque anuncia misericordia a los elegidos y el triunfo final de la iglesia. Es amargo en la medida en que predice una persecución terrible para la iglesia y un castigo terrible para los malvados. 11. El ángel ordena a San Juan que anuncie a todos la profecía que le fue comunicada sobre el reinado del anticristo, el triunfo posterior de la iglesia y la persecución final bajo Gáguime y Gágu. 1. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios, y el altar y los que en él adoran. 2. Pero el atrio que está fuera del templo, échalo fuera, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y la ciudad santa la hollarán cuarenta meses. 3. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 4. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la tierra. 5. Y si alguno quisiere hacerles daño, de su boca saldrá fuego y devorará a sus enemigos. Y si alguien quisiera hacerles daño, de esta manera debe ser muerto. 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con todas las plagas cuantas veces quieran. 7. Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará la guerra contra ellos, los vencerá y los matará. 8. Y sus cuerpos yacerán en las calles de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. 9. Y los de las tribus, pueblos, lenguas y naciones verán sus cuerpos por tres días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean depositados en sepulcros. 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán y se regocijarán por ellos, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los habitantes de la tierra. 11. Y después de tres días y medio, el espíritu de vida de Dios entró en ellos. Y ellos se pusieron de pie, y gran temor cayó sobre los que los vieron. 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, Sube acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. 13. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad cayó, y murieron en el terremoto los nombres de los hombres 7000, y el resto fue arrojado a pavor, y dio gloria al Dios de cielo. El relato de los dos testigos que se da aquí en un discurso conectado requiere un breve esbozo del reinado del anticristo, su persecución de la iglesia y su abrumadora derrota, acontecimientos que se relacionarán más plenamente en los capítulos siguientes. 1. A San Juan se le ordena medir el templo y contar las personas que se encuentran en él. Aquí de nuevo, él. El templo es una figura de la iglesia y los que adoran allí son los fieles que permanecen firmes durante la gran persecución del anticristo. 2. El atrio exterior, desechado y entregado a los gentiles, significa que un gran número de cristianos se apartará de la fe en esos días malos. Con los otros seguidores del anticristo pisotearán Jerusalén bajo sus pies durante los 42 meses de persecución. La ciudad santa se toma aquí literalmente por Jerusalén, pero también es una figura de la iglesia, el principal objeto de ataque bajo el anticristo. 3. Al comienzo de esta terrible persecución, Dios enviará dos profetas, o testigos, para guiar a la iglesia y predicar la penitencia por el espacio de 1260 días. Según toda la tradición, tanto judía como cristiana, el profeta Elías, será uno de estos testigos. He aquí, os enviaré al profeta Elías, antes de la venida del gran día del Señor. 1. La tradición también se ve confirmada por las palabras de Cristo, a la verdad, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. 2. El otro testigo será probablemente Enoch, quien, como Elías, fue trasladado para que no viera la muerte. 3. Sin embargo, algunos piensan que Moisés será el segundo testigo porque apareció con Elías en la transfiguración de Cristo. 4. Los dos testigos aparecerán entre los hombres como apóstoles de la iglesia y adversarios del anticristo. La duración de la persecución a veces se expresa en años, otras veces en meses o días, pero en todos los casos se predice el mismo periodo de tiempo definido. Esto parece indicar que los tres años y medio deben tomarse literalmente. 4. Los dos testigos fueron simbolizados por los dos olivos y el candelero mencionado en la profecía de Zaiarias. 5. 6. Los dos testigos tendrán poder milagroso para vencer a sus enemigos como Elías de antaño destruyó a los soldados de Oeocias con fuego del cielo. 7. 8. 9. También castigarán a los infieles con sequía y hambre, como hizo Elías en los días de Ahab. Transformar el agua en sangre puede significar que los ríos se enrojecerán con sangre de guerras y revoluciones. Lo más probable es que las palabras deban tomarse literalmente para predecir plagas como las que Moisés trajo sobre la tierra de Egipto. En cualquier caso, hay una referencia a las plagas de Egipto que parece confirmar la creencia de que Moisés será uno de los testigos. Será condenado a muerte por el anticristo, la bestia del abismo. 10. Así compartirán la suerte de su divino maestro y de innumerables heraldos del Evangelio. Su martirio tendrá lugar al final de una guerra en la que el anticristo y sus seguidores ganarán la batalla decisiva en las cercanías de Jerusalén. 8 a 10. Durante tres días y medio los cuerpos de los profetas mártires yacerán insepultos en las calles de Jerusalén donde nuestro Señor fue crucificado. Los enemigos de la iglesia se regocijarán y conmemorarán su efímera victoria mediante el intercambio de regalos. Como los judíos de antaño que pensaban que se habían librado de Cristo por su muerte en la cruz, estos enemigos de su iglesia pensarán que han acabado con los profetas que los acosaron con sus predicaciones y milagros. Naturalmente, los fieles se sentirán embargados por el miedo, como lo fueron los discípulos ante la muerte de nuestro Señor. 11, 12. Al final de tres días y medio, los seguidores del anticristo quedarán estupefactos al ver a los dos profetas levantarse de entre los muertos y ascender al cielo ante sus propios ojos. Siglos antes, Elías y Enoch habían sido sacados de la tierra once y reservados para este supremo conflicto. Ahora, por un privilegio especial, anticipan la resurrección general como recompensa por sus labores y sufrimientos. Este triunfo de los dos profetas conduce directamente a La derrota del anticristo como lo predijo Isaías, con el aliento de sus labios matará al maligno. 12. De la misma manera San Pablo dice, entonces se revelará el maligno a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca. 13. Estos pasajes parecen implicar una intervención personal de nuestro Señor, pero él puede enviar un ángel como su instrumento de destrucción, o, quizás, Elías hará llover fuego del cielo sobre el anticristo como lo hizo sobre los soldados de ocho cías y los sacerdotes de Baal. 14. 13. Cuando los dos profetas son llevados al cielo, Jerusalén es sacudida por un gran terremoto en el que mueren siete mil personas y una décima parte de la ciudad es destruida. A la vista de estos prodigios, todos los que sobreviven se convierten y comienzan a alabar y glorificar a Dios. Aquí se ve la gran misericordia de Dios que no castiga a destruir, sino a convertir y salvar. 14. Y el segundo ahí pasó, y he aquí, el tercer ahí vendrá pronto. 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, El reino de este mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Amén. 16. Y los veinticuatro ancianos, que se sientan en sus asientos a la vista de Dios, se postraron y adoraron a Dios, diciendo. 17. Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. 18. Y las naciones se enojaron, y vino tu ira, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados y para que pagues recompensa a tus siervos, los profetas y los santos, y a los que temen tu nombre. Pequeño y grande, y destruirás a los que han corrompido la tierra. 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento se vio en su templo, y hubo relámpagos, voces, un terremoto y gran granizo. 14. El reinado del anticristo es el segundo hay anunciado por el águila. 1. El tercer hay que sigue al segundo terminará con la destrucción de Roma, la nueva Babilonia, 2 y la derrota del falso profeta. 15. El séptimo ángel proclama el triunfo de Cristo y su reino, que perdurará hasta el fin de los tiempos. La iglesia, el reino de Cristo, se establecerá sobre las ruinas del imperio del anticristo mucho más gloriosamente que sobre las ruinas del antiguo imperio de la Roma pagana. No habrá más herejías, cismas y guerras religiosas, y todas las naciones se convertirán al cristianismo. 16, 17. Los himnos de los 24 antiguos a su Salvador triunfante representan las alabanzas de la iglesia dadas a Cristo mediante el ministerio del sacerdocio. 18. Hacia el fin del mundo, una rebelión final contra la iglesia será castigada con un diluvio de fuego. 3. Poco después vendrá la resurrección del cuerpo y el juicio general en el que Dios recompensará a sus profetas y santos, y todos los que temen su nombre, sean grandes o pequeños. Entonces los impíos sufrirán el justo castigo de su iniquidad. 19. Si este versículo está conectado con lo anterior, describe la intervención de Cristo para proteger a su iglesia contra sus enemigos en el último conflicto del fin del mundo. Sin embargo, parece mejor tomarlo como preludio del capítulo siguiente. Luego se refiere a la ayuda que Dios da a su iglesia en su conflicto con Satanás mencionado anteriormente, vv2, 3, y que se describe en detalle en los capítulos siguientes. El arca del testamento es el sagrario eucarístico en el que habita Cristo con su iglesia. Los relámpagos, las voces y el terremoto, truenos, en griego, simbolizan la predicación y las advertencias de la iglesia, sus anatemas y juicios contra toda herejía y cisma, y el castigo divino que estos pecados traen sobre los culpables. 1. Y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de doce estrellas. 2. Y estando encinta, lloró de parto y le dolía el parto. 3. Y se vio otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojaba a la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba lista para dar a luz, para que, cuando ella naciera, devorara a su hijo. 5. Y dio a luz un hijo varón, que gobernará a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue elevado a Dios y a su trono. 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para que allí la alimentaran mil doscientos sesenta días. 7. Y hubo una gran batalla en el cielo, Michael. Y sus ángeles pelearon con el dragón, y el dragón peleó y sus ángeles. Barra inversa. 8. Y no prevalecieron, ni se halló más su lugar en el cielo. 9. Y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que seduce al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En el capítulo anterior, San Juan describe la historia de la Iglesia desde la venida del anticristo hasta el fin del mundo con el fin de dar un relato conectado de los dos profetas Elías y Enoch, o Moisés, y el resultado de sus labores. En este capítulo nos muestra la verdadera naturaleza de ese conflicto. Será una guerra a muerte entre la Iglesia y los poderes de las tinieblas en un esfuerzo final de Satanás por destruir la Iglesia y así evitar el reinado universal de Cristo en la tierra. Satanás primero intentará destruir el poder del papado y provocar la caída de la Iglesia a través de herejías, cismas y persecuciones que seguramente seguirán. Si falla en esto, atacará a la Iglesia desde afuera. Con este propósito, levantará al anticristo y a su profeta para llevar a los fieles al error y destruir a los que permanecen firmes. 1. La Iglesia, esposa fiel de Jesucristo, está representada como una mujer vestida de la gloria de la gracia divina. En el cantar de los cantares la Iglesia es como sabiamente descrita como la que se ir como la mañana, hermosa como la luna, brillante como el sol. 7.1 El brillo del sol es un símbolo apropiado del poder iluminador de las enseñanzas de la Iglesia. La luna estaba bajo sus pies. San Gregorio Magno y San Agustín ven en esto el dominio de la Iglesia sobre el mundo entero y su desprecio por los bienes perecederos de esta vida. La luna con sus fases siempre cambiantes es una figura de las cosas transitorias de la Tierra. La corona de doce estrellas representa a los doce apóstoles y, a través de ellos, todo el ministerio de la Iglesia. También puede denotar la Asamblea de Naciones Fieles simbolizada por el místico número 12. 2. La Iglesia está siempre trabajando para dar a luz hijos a la vida eterna. En los tristes días aquí predichos, los dolores y dolores del parto se multiplicarán por muchos. En este pasaje hay una alusión evidente a algún hijo particular de la Iglesia cuyo poder e influencia serán tales que Satanás buscará su destrucción a cualquier precio. Esta persona no puede ser otra que el Papa que será elegido en esos días. El papado será atacado por todos los poderes del infierno. En consecuencia, la Iglesia sufrirá grandes pruebas y aflicciones para conseguir un sucesor en el trono de Pedro. Las palabras de San Pablo a los tesalonicenses pueden ser una referencia al papado como el obstáculo para la venida. Del Anticristo, tú sabes lo que se retiene, para que él sea revelado en su tiempo porque el misterio de la iniquidad ya obra, sólo que el que ahora sostiene, retenga, hasta que sea quitado de en medio. Y entonces ese maligno será revelado. 2. San Juan ve ahora en el cielo un dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, cada cabeza lleva una diadema. El dragón es Satanás rojo con la sangre de los mártires que hará fluir. El significado de las siete cabezas y diez cuernos debe buscarse en la descripción de la bestia que representa al Anticristo donde simbolizan reyes o poderes mundanos. 3. Los del dragón deben tener un significado similar e indicar que los ataques de Satanás contra la Iglesia serán organizados y llevados a cabo por los gobiernos y poderes dominantes de esos días. Con la bestia del Anticristo, sólo los cuernos tienen diademas como símbolos de la realeza o el poder gobernante. Las cabezas están marcadas con nombres de blasfemia. 4. De ahí que simbolicen los pecados y errores que afligirán a la Iglesia. 7. El número de la universalidad, indica que en esta lucha final para evitar el reinado universal de Cristo, todas las formas de pecado y error se enfrentarán a la Iglesia. Un preludio de esto puede verse en los errores del modernismo que ha sido correctamente designado como una síntesis de todas las herejías. El número 7 también es apropiado ya que todos los pecados están incluidos en los siete pecados capitales. De igual manera todos los errores que han. La Iglesia afligida puede resumirse en estos siete, judaísmo, paganismo, arianismo, maometismo, protestantismo, racionalismo y ateísmo. El dragón se ve en el cielo, que es aquí un símbolo de la Iglesia, el reino de los cielos en la Tierra. Esto indica que los primeros problemas de esos días serán inaugurados dentro de la Iglesia por obispos, sacerdotes y pueblos apóstatas, las estrellas arrastradas por la cola del dragón. 4. La cola del dragón representa la astuta hipocresía con la que logra engañar a un gran número de personas y pastores, una tercera parte de las estrellas. El arianismo alejó a muchos obispos, sacerdotes y pueblos. La pretendida reforma del siglo XVI reclamó un número aún mayor, pero éstos no pueden compararse con los números seducidos por Satanás en los días del Anticristo. El dragón está ante la mujer dispuesto a devorar al niño que nace. En otras palabras, los poderes del infierno buscan por todos los medios destruir al Papa elegido en esos días. 5. La mujer da a luz un hijo para gobernar las naciones con vara de hierro. Estas son las mismas palabras de profecía pronunciadas por el salmista acerca de nuestro Salvador Jesucristo. 5. Confirman nuestra aplicación de esta visión al Papa, el Vicario de Cristo en la Tierra para gobernar las naciones en su lugar y por su poder. Ahora es la hora de los poderes de las tinieblas. El hijo recién nacido de la Iglesia es llevado a Dios y a su trono. Apenas el Papa recién elegido ha sido entronizado cuando es arrebatado por el martirio. El misterio de iniquidad que se desarrolla gradualmente a través de los siglos, no puede consumarse completamente mientras dure el poder del papado, pero ahora el que retiene es quitado del camino. Durante el interregno el maligno se manifestará en su furor contra la Iglesia. Es una cuestión de historia que los periodos más desastrosos para la Iglesia fueron los momentos en que el trono papal estaba vacante, o cuando los antipapas se disputaban la cabeza legítima de la Iglesia. Así también será en aquellos días malos por venir. 6. La Iglesia privada de su pastor principal debe buscar santuario en la soledad para ser viada por Dios mismo durante esos días difíciles. Este lugar de refugio preparado para la Iglesia es probablemente alguna nación o naciones que le siguen siendo fieles. 6. En aquellos días la Iglesia encontrará también refugio y consuelo en las almas fieles, especialmente en la reclusión de la vida religiosa. Y. 7. San Miguel, el ángel de la guarda de la Iglesia, vendrá con sus huestes para defenderla de las matanzas de Satanás y sus secuaces. Los seguidores de San Miguel son las huestes angelicales del cielo y todos los obispos y sacerdotes fieles de la Iglesia. Los secuaces de Satanás. Son los ángeles caídos con los líderes de la herejía, el cisma y la persecución. 8, 9. La batalla se libra en la Iglesia, el reino de los cielos, de donde el dragón y sus ángeles son arrojados y arrojados a la tierra. La tierra simboliza a las naciones hostiles a la Iglesia, el mundo sobre el cual Satanás gobierna. Con la ayuda de San Miguel, la Iglesia se purgará de todos los herejes, cismáticos y apóstatas. El concilio de Trento realizó un trabajo similar en el siglo XVI. CAPÍTULO 12 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación y el poder, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios. Día y noche. 11. Y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. 12. Por tanto, alégrate, cielo, y tú que habitas en él. Hay de la tierra y del mar. ¿Por qué el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo? 13. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. 14. Y le fueron dadas a la mujer dos alas de gran águila, para que vuele al desierto a su lugar, donde es alimentada por un tiempo y tiempos, y medio tiempo, del rostro de la serpiente. 15. Y la serpiente arrojó de su boca en pos de la mujer agua como un río, para que se la llevara el río. 16. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón arrojó de su boca. 17. Y el dragón se enojó contra la mujer, y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, que guardaba los mandamientos de Dios y tenía el testimonio de Jesucristo. 18. Y se paró sobre las arenas del mar. 10, 11. San Miguel y sus ángeles dan gloria a Dios por la victoria de la Iglesia que se logra mediante el poder de la preciosa sangre derramada para la redención del hombre. Satanás es vencido según el testimonio de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra su Iglesia. 1. La victoria también fue posible gracias a la valentía invencible de los fieles que dudaban en no dar la vida en defensa de la Iglesia. Serán días de gran persecución en los que la Iglesia sufrirá todos los horrores de los primeros tiempos, pero también será coronada con la gloria de innumerables mártires. 12, 13. La Iglesia está llamada a regocijarse por la derrota del dragón y el glorioso martirio de sus hijos, pero hay de la tierra y el mar, todos los hombres. Al darse cuenta de que el tiempo de su poder es corto, Satanás ahora desatará sobre la tierra toda su rabia y furia en un último esfuerzo contra la Iglesia. Habiendo fracasado su intento de destruirla desde dentro, ahora buscará aplastarla con el odio y la persecución desde fuera. 14. En este nuevo peligro la Iglesia recibirá a las de águila para defenderla y llevarla al lugar de refugio que Dios ha preparado. 2. Las alas son probablemente dos ejércitos enviados en defensa de la Iglesia por alguna nación que permanece fiel. Esta interpretación parece justificada por el versículo 16. En un sentido espiritual, las dos alas son la fe y la oración. En la fe y la oración de sus hijos, y especialmente en la vida contemplativa de las órdenes religiosas, la Iglesia encontrará un refugio de consuelo que Satanás no podrá violar. La desolación de esos tres años y medio puede compararse con la de los tres días que siguieron a la muerte de nuestro Señor en la cruz. La fe y las oraciones de María, de las santas mujeres y de los apóstoles proporcionaron el único consuelo en aquellos días de angustia. Esto indica que la Iglesia encontrará refugio durante tres años y medio en dos ocasiones diferentes, uno durante la guerra interna contra la Iglesia y el otro después de que el dragón ha sido lanzado. Fuera. Es posible que el doble ataque contra la Iglesia se lleve a cabo simultáneamente, haciendo coincidir el refugio mencionado en el versículo 6 con el aquí mencionado. Sin embargo, todo el contexto parece estar en contra de tal interpretación. 15, 16. El dragón ahora busca abrumar a la Iglesia con un verdadero diluvio de tribulaciones, pero alguna nación o naciones fieles, la Tierra, viene a rescatarla. Este versículo prueba que la gran revuelta de naciones mencionada por San Pablo III no será universal. Dios preservará al menos una nación para defender a la Iglesia en esa hora en que, humanamente hablando, todo parece desesperado. 17, 18. Satanás ahora se da cuenta de que la victoria será difícil. Su primer intento fracasó estrepitosamente. En este segundo conflicto deben emplearse nuevas tácticas. Ahora buscará desviar a los fieles por un falso Mesías a quien levantará en la persona del Anticristo. Este nuevo adversario ha de brotar del mar, las naciones ya hostiles a la Iglesia, de ahí que Satanás se sitúe en la orilla para llamar al hombre de pecado, al hijo de la perdición. 4-5 Es un momento solemne de temor y expectativa de lo que vendrá sobre el mundo entero. 74. 1. Y vi una bestia que subía del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y en sus cabezas nombres de blasfemia. 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su propia fuerza y gran poder. 3. Y vi una de sus cabezas como muerta, y su herida de muerte fue sanada. Y toda la tierra estaba admirada por la bestia. 4. Y adoraron al dragón, que les dio poder. A la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿Quién es como la bestia? ¿Y quién podrá pelear con él? 5. Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio potestad para hacer cuarenta meses. 6. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y los que moran en el cielo. 7. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dado poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 8. Y todos los moradores de la tierra lo adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. 9. Si alguno tiene oído, o iba. 10. El que lleve al cautiverio, irá al cautiverio, el que matare a espada, a espada será muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 1. La bestia del mar es el anticristo que fue predicho por Daniel, el profeta, en una visión muy similar a la de San Juan. 1. Nuestro estudio del Apocalipsis hasta ahora nos asegura que la bestia no puede identificarse con el imperio romano como lo han hecho muchos intérpretes. Otros, siguiendo la opinión de San Agustín, toman a la bestia como símbolo de todos los malvados e infieles. Esta interpretación es cierta en cierta medida ya que el anticristo no podría realizar su nefasta obra sin discípulos y seguidores. Por lo tanto, la bestia puede ser tomada por extensión. Y. Para representar todo el imperio del anticristo. Sin embargo, es cierto, de hecho Suárez lo sostiene como un artículo de fe, que el anticristo es un individuo definido. Las palabras de San Pablo a los tesalonicenses no dejan lugar a dudas. En esta cuestión. 3. Es una opinión muy generalizada que el anticristo se pondrá a sí mismo como el Mesías. Esta opinión parece estar respaldada por las palabras de nuestro Salvador, yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís, si otro viene en su propio nombre, a él lo recibiréis. 4. La pretensión al mesiasismo hará necesario que brote de la raza judía. La venida del anticristo abre el conflicto decisivo entre la Iglesia y los poderes del infierno. Será la realización completa de la profecía del Génesis, pondré enemistades entre ti y la mujer y tu simiente y su simiente. 5. La simiente de la serpiente es el anticristo y sus seguidores, la simiente de María, la mujer, es Jesucristo y sus fieles discípulos. La bestia tiene siete cabezas y diez cuernos como los del dragón. Como representante de Satanás, el anticristo será ayudado e incitado por los mismos reyes y gobernantes simbolizados en ambos casos por los cuernos y las diademas. El anticristo seguirá los pasos de su maestro empleando toda forma de pecado y error para seducir a los fieles. 6. Por lo tanto, cada cabeza está marcada con un nombre que describe el pecado o error que representa. Todas las herejías blasfeman al negar algún dogma de fe, así, por ejemplo, el ateísmo niega la existencia de Dios, el arianismo rechaza la divinidad de Cristo, el maometismo niega tanto la divinidad de Cristo como la trinidad de Dios, mientras que el judaísmo se niega a reconocer a nuestro Señor como el Mesías. 2. La bestia se parece a un leopardo en crueldad. Los pies de un oso son símbolos de sigilo, mientras que la boca de un león es un emblema de esa fuerza y poder que Satanás confiere a su representante. A través del poder de Satanás, el anticristo realizará grandes maravillas para engañar a la gente y llevarla a aceptarlo como el verdadero Mesías. San Pablo dice que la venida del anticristo será según la obra de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. 7. Nuestro Señor también advierte a los fieles de los falsos milagros en aquellos días, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios que engañarán, si es posible, incluso a los elegidos. Mira, te lo he dicho de antemano. 8. 3. 4. La cabeza herida de muerte pero sanada de una manera maravillosa significa que uno de los poderes que apoyan la causa del anticristo será vencido por la espada en su conflicto con la Iglesia. Pero, para sorpresa de todos, este poder reunirá rápidamente sus fuerzas y, por lo tanto, hará que muchos crean en el anticristo. 9. Como se señaló anteriormente, las cabezas representan poderes espirituales más que temporales. Dado que las cabezas del dragón llevan las diademas de la realeza, pueden simbolizar poderes que combinan lo espiritual y lo temporal. Aquellos que adoran al anticristo a causa de sus maravillas mentirosas adoran a Satanás, quien les da el poder para realizarlas. El poder y la prosperidad material son los recompensas para los que le sirven como el diablo significadas para Cristo en la montaña, todos estos, reinos, te daré, si cayendo en el suelo me adoras. 1. El anticristo acepta este infame trato y recibe el imperio del mundo, quien podrá luchar contra él. 5 a 8. El poder del anticristo será de corta duración, tres años y medio, pero durante este tiempo derramará blasfemias contra Dios y contra el santísimo sacramento del altar, el tabernáculo de Dios. También enfadará y difamará a los que permanecen fieles a Dios y a su Iglesia. Se le dará poder para hacer la guerra contra la Iglesia y vencerla por un tiempo. Gobernará sobre muchas naciones y mucha gente lo adorará, su reino tendrá la semblanza de catolicidad o de universalidad. Esta es la gran revuelta de las naciones predicha por San Pablo, 11 pero no será verdaderamente universal, una nación, al menos, permanecerá fiel a la Iglesia en esos días, 12 y los elegidos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida no adorarán al anticristo. 9, 10. Estos dos versículos contienen promesas consoladoras para los fieles, pero advertencias espantosas para los malvados, de ahí la admonición solemne, si alguno tiene oído, oiga. El anticristo y sus seguidores, al principio victoriosos, pronto serán vencidos y destruidos. Como ellos. A otros les será medido. 13 Los que llevaron cautivos a los fieles y los mataron, serán ellos mismos cautivos y pasados por la espada. Por tanto, los fieles deben sufrir con paciencia y con plena confianza en la victoria. 11. Y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos, como un cordero, y hablaba como un dragón. 12. Y ejecutó todo el poder de la bestia anterior ante sus ojos, e hizo que la tierra y los moradores de ella adoraran a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. 13. E hizo grandes señales, de modo que también hizo descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. 14. Y sedujo a los moradores de la tierra, por las señales que le fueron dadas para hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hicieran la imagen de la bestia, que había la herida de espada, y vivió. 15. Y le fue dado dar vida a la imagen de la bestia, y que la imagen de la bestia hablara, y debería hacer que todo aquel que no adore la imagen de la bestia, sea muerto. 17. Y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga el carácter, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. 18. Aquí está la sabiduría. El que tenga entendimiento, que cuente el número de la bestia. ¿Por qué es el número de un hombre, y su número es 666? 11. La bestia que surge de la tierra es un falso profeta, el profeta del anticristo. Uno nuestro divino Salvador tiene un representante en la tierra en la persona del Papa a quien le ha conferido plenos poderes para enseñar y gobernar. Asimismo, el anticristo tendrá su representante en el falso profeta, quien será dotado de la plenitud de poderes satánicos para engañar a las naciones. Si el anticristo es de origen judío, como probablemente lo hará, el mar del que surge significa judaísmo. Entonces, la tierra de donde viene la segunda bestia es un símbolo de las naciones gentiles en rebelión contra la iglesia. Los dos cuernos denotan una autoridad doble, espiritual y temporal. Como lo indica el parecido con un cordero, el profeta probablemente se instalará en Roma como una especie de antipapa durante la vacante del trono papal mencionado anteriormente. 2. Pero los elegidos no se dejarán engañar, ellos recordarán los abords de nuestro Señor, 4. Entonces si alguno les dijera, he aquí. Cristo, o no, no le creas. 3. 12. El anticristo se establecerá en Jerusalén 4 donde un gran número de judíos se habrán reunido a través de algún movimiento como el sionismo. La gran mayoría de los judíos se ha aferrado alguna vez a la creencia de que Dios algún día restaurará el reino de Israel a través de un Mesías, un ungido, de la casa de David. 5-6. Cuando el anticristo se manifieste a los de Jerusalén con sus prodigios mentirosos, inmediatamente lo proclamarán su rey y Mesías. Entonces, a través del poder de los falsos milagros, el profeta pronto llevará a las naciones gentiles a adorarlo como el verdadero Mesías prometido en la antigüedad por los profetas. San Pablo afirma claramente que el anticristo se dará a sí mismo como Dios, se opone y se levanta. Por encima de todo lo que se llama Dios, o que se adora, de modo que se sienta en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios. 8. Muchos teólogos creen que el anticristo reconstruirá el templo de Jerusalén en el que establecerá su trono y será adorado como Dios. Las palabras de San Pablo, citadas anteriormente, ciertamente parecen favorecer esta creencia, y no puede haber duda de que tal logro aseguraría un reconocimiento inmediato para el anticristo y sus proyectos. Por otro lado, la profecía de Daniel parece excluir tal posibilidad, y habrá en el templo abominación desoladora, y la desolación continuará hasta la consumación y hasta el fin. 7. No importa cómo interpreten los eruditos esto. Abominación, las palabras de Cristo prueban claramente que conduciría directamente a la destrucción del templo por el ejército romano en el año 70 d.C. La destrucción que entonces se llevó a cabo será definitiva, continuará incluso hasta la consumación y hasta el fin. Juliano el apóstata intentó reconstruir el templo en el siglo IV, pero la empresa se vio frustrada de manera milagrosa. El lugar quedó inaccesible por las terribles bolas de fuego que estallaron cerca de los cimientos y quemaron y quemaron tanto a los trabajadores que se vieron obligados a retirarse. Los frecuentes ataques provocaron finalmente el abandono de la obra. 8. El templo de Dios en el pasaje anterior de San Pablo probablemente significa todos los lugares de culto católico en general, y en particular las iglesias de Roma y Jerusalén. La abominación desoladora ha sido llevada a cabo en muchas iglesias católicas por herejes y apóstatas que han roto altares, esparcido las reliquias de los mártires y profanado el santísimo sacramento. En el momento de la Revolución Francesa, una mujer lastiva estaba sentada en el altar de la Catedral de París y adorada como la diosa de la razón. Tales cosas sólo presagian débilmente las abominaciones que profanarán las iglesias en esos días dolorosos en que el Anticristo se sentará en el altar para ser adorado como Dios. 13 a 15. El profeta, por supuesto, tendrá poder para realizar las maravillosas obras de su maestro. Entre otros prodigios hará descender fuego del cielo, probablemente para contrarrestar la predicación y los milagros de Elías, y así seducir a un gran número. También hará que se erijan estatuas del Anticristo para que las adoren aquellos a quienes ha seducido. Estas estatuas darán oráculos al igual que las del paganismo antiguo. De hecho, el reinado del Anticristo y su profeta será una verdadera renovación del paganismo en todo el mundo. 16. Los seguidores del Anticristo serán marcados con un personaje a imitación de la señal que San Juan vio en la frente de los siervos de Dios. 0 Esto indica que el Anticristo y su profeta introducirán ceremonias para imitar los sacramentos de la iglesia. De hecho, habrá una organización completa, una iglesia de Satanás establecida en oposición a la iglesia de Cristo. Satanás asumirá el papel de Dios Padre, el Anticristo será honrado como Salvador y su profeta usurpará el papel de Papa. Sus ceremonias falsificarán los sacramentos y sus obras de magia serán anunciadas como milagros. Se intentó un proyecto similar en el siglo IV cuando Juliano el Apóstata falsificó el culto católico con ceremonias paganas en honor a Mitra y Cibeles. Estableció un sacerdocio e instituyó ceremonias a imitación del bautismo y la confirmación. 9-10. 17. Durante la persecución de Diocleciano, se instalaron estatuas de dioses en tiendas y mercados donde los clientes estaban obligados a honrarlos y ofrecer incienso. Nadie podía comprar ni vender sin la contaminación del culto pagano. 11-11. En los días del Anticristo, el falso profeta adoptará tácticas similares para lograr la caída de los fieles. Nadie podrá comprar o vender las necesidades de la vida sin implicarse en la adoración del Anticristo. 18. Para el nombre del Anticristo, San Juan da un criptograma que permitirá a los fieles reconocerlo tan pronto como haga su aparición en el mundo. Este criptograma consta del valor numérico de las letras de su nombre. San Juan dice que es el número de un hombre. Esto puede significar que el criptograma debe resolverse mediante métodos de uso común entre los hombres. También puede significar que el nombre es el de un individuo definido, mostrando así que el Anticristo no debe identificarse con el Imperio Romano ni con los malvados en general, como algunos sostienen. 12-12. Al calcular el número de Anticristo, los autores están divididos en sus opiniones sobre si deben usarse las letras latinas, griegas o hebreas. La opinión predominante en la actualidad considera que el uso del hebreo es el más probable. En el nuevo reino judío de Jerusalén, el uso del hebreo ciertamente se alentará, si no se hará obligatorio. Incluso hoy en día, el hebreo es uno de los idiomas reconocidos de Palestina y es ampliamente utilizado por los judíos que viven allí. En la actualidad, la mayoría de los estudiosos, tanto católicos como protestantes, interpretan el número 666 como un criptograma de Nerón César escrito en caracteres hebreos. Pero según nuestra interpretación, esta es una solución imposible porque los días del Anticristo todavía están en el futuro. Además, la carrera de Nerón no se corresponde con la del Anticristo, excepto en la medida en que persiguió a la Iglesia. Su venida no fue con todo poder, y señales y prodigios mentirosos, como predice San Pablo con respecto al Anticristo. 13. El padre Sloé de Holanda propuso una solución basada en el título del Anticristo como rey de Israel. 14. Los judíos siempre han esperado al Mesías como un gran líder para restaurar el reino de Israel. Rechazaron a nuestro Señor porque no cumplió con esta expectativa. Podemos estar seguros de que las pretensiones del Anticristo no faltarán en este sentido. Será rey de un Israel restaurado, no solo rey, sino el rey por excelencia. En hebreo esta idea podría expresarse con las palabras. Ammelekele y Israel, que tienen el valor numérico requerido de 666, pero para obtener este número, cap medial, de, debe usarse en Melek, rey, en lugar de cap final, l. 1. Y miré, y aquí un cordero en pie sobre el monte Sion, y con el 144.000, que tenían su nombre y el nombre de su padre escritos en la frente. 2. Y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de un gran trueno, y la voz que oí, era como la voz de arpistas que tocaban sus arpas. 3. Y cantaron como un cántico nuevo, ante el trono, y ante los cuatro seres vivientes y los ancianos, y nadie podía decir el cántico, sino esos 144.000, que fueron comprados de la tierra. 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos siguen al cordero por dondequiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres, las primicias para Dios y para el cordero. 5. Y en su boca no se halló mentira, porque no tienen mancha delante del trono de Dios. La victoria para la iglesia ya se ha predicho en relación con el relato de los dos testigos, uno pero. Para animar a los fieles, San Juan insiste una vez más en el triunfo venidero en el que el anticristo y su profeta serán completamente vencidos y sus ciudades destruidas. 1, 4, 5. En esta visión, San Juan ve un cordero en el monte Sion, la Jerusalén mística, rodeado de una gran multitud de vírgenes fieles que cantan sus alabanzas en un cántico nuevo. El cordero es Cristo que habita siempre en su iglesia, Sion, para guardarla, guiarla y recibir el culto de las almas fieles. Los 144.000 se han comprado de la tierra y se convierten en primicias para Dios por los votos de la profesión religiosa. Durante la llamada Reforma, muchos religiosos abandonaron la iglesia y violaron sus votos de castidad. Sin duda, un número aún mayor seguirá su ejemplo en los días del anticristo, pero muchos permanecerán fieles a la iglesia y a sus votos, no se hallará mentira en su boca. Perseverarán en el servicio de Dios, siguiendo al cordero por donde quiera que vaya. Dado que las primicias se ofrecieron a Dios en sacrificio, la palabra griega dbra pxv, primicias, se usa a menudo en la Septuaginta para cuatro sacrificio u ofrenda. Su uso aquí puede dar a entender que muchos religiosos fieles serán víctimas de Dios a través del martirio. Cabe señalar que los 144.000 mencionados aquí no pueden identificarse con los del capítulo 7. El número místico allí representa a todos aquellos de las diversas tribus de Israel que aceptan el Evangelio antes del tiempo del anticristo. Ciertamente son. No todas las vírgenes. Además, si San Juan hubiera querido identificarlos, habría utilizado el artículo definido aquí, los 144.000. 2. La música de esta gran multitud de cantantes con sus arpas irrumpe en los oídos de los apóstoles como el retumbar de un trueno o el batir de las olas en las costas de Padmous. Es una oración de alabanza y acción de gracias ofrecida a Dios en nombre de toda la iglesia por la victoria sobre el anticristo y su reino. Esta oración, oficializada por la aprobación de la iglesia, se ofrece en presencia de los antiguos y de los seres vivientes, el sacerdocio de la iglesia. 2. En la voz del trueno y el rugido de las olas podemos ver los anatemas de la iglesia contra el anticristo y su profeta como en X, 3. 6. Y vi a otro ángel que volaba por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los que estaban sentados en la tierra y sobre C, toda nación, tribu, lengua y pueblo. 7. Diciendo en voz alta, Teme al Señor y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorada aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 8. Y otro ángel lo siguió, diciendo, que la gran Babilonia ha caído, ha caído, que hizo beber a todas las naciones del vino del furor de su formicación. 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe su carácter en su frente o en su mano. 10. También beberá del vino de la ira de Dios, mezclado con vino puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los ojos de los santos ángeles y ante los ojos de los santos ángeles. Del Cordero. 11. Y el humo de sus tormentos subirá por los siglos de los siglos, ni de día ni de noche descansan los que han adorado a la bestia y a su imagen, y todo aquel que recibe el carácter de su nombre. 12. Aquí está la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. 13. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, Bienaventurados los muertos, que mueren en el Señor. De ahora en adelante, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras los siguen. 6. Un ángel, grandes santos o apóstoles elevados a la Iglesia en aquellos días, lleva el Evangelio a todas las naciones. A pesar de los poderes del infierno, vencerá a todos los enemigos y perdurará para siempre, es un Evangelio eterno. Esta es una promesa de victoria completa y final, una promesa hecha a todas las naciones, tribus y lenguas. Se realizará en el Reino Universal de Cristo. 2. 7. El ángel exhorta a todos a volverse al Dios del cielo y de la tierra porque el día del juicio está en mano. Esta no es una referencia al juicio general en el último día, sino a los juicios que están por caer sobre el Anticristo y sus seguidores como se predice en los siguientes versículos. 8. Un segundo ángel, o apóstol, anuncia la próxima caída de Babilonia que se describirá en el capítulo 18. Babilonia es Roma, la sede del falso profeta y la capital de un imperio neopagano. Por razones políticas, San Juan no podía referirse con seguridad a Roma por su nombre en esta conexión, por lo que usa el nombre simbólico como lo había hecho San Pedro antes que él. 3. Bajo el liderazgo del falso profeta, Roma seducirá a otras naciones gentiles para que adoren al Anticristo. Por esta infidelidad será destruida. En las Escrituras, la infidelidad hacia Dios se describe a menudo como fornicación o adulterio. 4. 9 a 11. Un tercer ángel amenaza a todos los seguidores del Anticristo con la condenación eterna. Serán castigados con todos los rigores de la justicia infinita de Dios, no atemperada por la misericordia. El vino de la ira se verterá en la copa sin mezclar con el agua de la misericordia. Se trata de una referencia a la antigua costumbre de mezclar agua con vino para beber. 5. Estos versículos demuestran claramente que los dolores del infierno son eternos y sin tregua. El humo de sus tormentos se elevará por los siglos de los siglos, no descansan ni de día ni de noche. 12, 13. Los fieles deben sufrir con paciencia, teniendo siempre presente la recompensa que les espera en el cielo. Bienaventurados los que mueren en el Señor, especialmente los héroes fieles que sufren hasta la muerte por su fe. Sus obras lo seguirán, porque su gloria en el cielo será proporcional a sus sufrimientos en la tierra. 14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado como el Hijo del Hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoza afilada en la mano. 15. Y otro ángel salió del templo, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, Mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de la siega, porque la mies de la tierra está madura. 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. 17. Y otro ángel salió del templo que está en el cielo, también él con una hoza aguda. 18. Y otro ángel salió del altar, que tenía poder sobre el fuego, y clamó a gran voz al que tenía la hoza afilada, diciendo, Mete tu hoza afilada y recoge los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas están maduras. 19. Y el ángel metió su hoza aguda en la tierra, y recogió la viña de la tierra, y la arrojó al gran lagar de la ira de Dios. 20. Y la prensa fue hollada fuera de la ciudad, y salió sangre de la prensa, hasta las bridas de los caballos, por 1.600 estadios. 14 a 16. Los seguidores del anticristo han sido advertidos de la derrota y el castigo eterno, los fieles han sido animados por la promesa de la victoria aquí y la felicidad eterna en el más allá. El tiempo del juicio está cerca, ahora comienza el conflicto final. La separación de lo bueno de lo malo se logrará aún más. Como en el último día, Cristo envía a sus ángeles para que recojan el trigo en los graneros mientras se atan los berberechos en manojos para el fuego. 1. La recogida de los buenos mediante el martirio se representa como una cosecha. La destrucción de los malvados se describe como la cosecha de la ira de Dios. La realización de este juicio se encontrará en la completa destrucción del reino del anticristo como se describe en los capítulos siguientes, fxv19. El segador sentado sobre una nube brillante, es un ángel que viene en el nombre de Cristo para ejecutar sus órdenes. Por tanto, tiene la semejanza de Cristo y está rodeado por una nube de gloria. También lleva una corona de oro, el emblema de la realeza, porque como representante de Cristo ejerce dominio sobre todos los pueblos. La nube de gloria y la corona de la realeza pueden llevar a uno a aceptar al segador como el mismo Cristo. Sin embargo, el contexto deja claro que el segador no puede identificarse con Cristo, ya que un ángel le ordena miter la hoz. Además, Cristo nos ha dicho en el Evangelio que los ángeles serán comisionados para separar el trigo del berberecho. 2. 17, 18. La voz de debajo del altar que ordena que se recoja la vendimia es la voz de un mártir cuya sangre clama venganza al cielo barra este mártir que tiene poder sobre el fuego es probablemente Elías, que destruirá al anticristo por enviando fuego del cielo barra el profeta Joel también describe los juicios de Dios contra naciones impías como una vendimia y un pisar el lagar barra. 19 a 20. El lagar de la ira divina se pisará fuera de la ciudad de Jerusalén. 3, 4, 5, 6, 7. La victoria final sobre el anticristo se obtendrá mediante una gran matanza y derramamiento de sangre en una batalla cerca de la ciudad santa, quizás en el valle de Josafat. La profecía de Joel puede referirse a este evento en lugar del juicio final, dejen que las naciones suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de los alrededores. Naciones, na. En el valle de la destrucción, porque cercano está el día del Señor en el valle de la destrucción. 1. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, siete ángeles teniendo las siete últimas plagas. ¿Por qué en ellos se llena la ira de Dios? 2. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían vencido a la bestia, y su imagen, y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. 3. Y cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. 4. Quien no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre. Porque sólo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifiestos. 1. Durante el gran conflicto con el anticristo, la iglesia tendrá poder para enviar plagas sobre su imperio, como las que Moisés hizo caer sobre los egipcios. 1. Los siete ángeles representan a los obispos y sacerdotes de la iglesia, y especialmente los grandes santos levantados para luchar contra los poderes de las tinieblas. La naturaleza de estas plagas indica que acompañarán la predicación de Elías y su compañero. 2. Los siete ángeles reciben las copas de uno de los cuatro seres vivientes para significar que tienen la misión de predicar el Evangelio y condenar a los malvados. 2. Las plagas que infligen se llaman las últimas porque llenarán la medida de la justicia de Dios contra sus enemigos y los enemigos de su iglesia. 2 a 4. El mar de cristal que San Juan vio en un. Y barra. Visión anterior, 3 ahora se mezcla con fuego. La luz que lo impregna ilumina a los fieles, mientras que el fuego consume a los malvados. La visión ahora mira hacia el futuro cuando el anticristo haya sido completamente vencido. Los vencedores de pie sobre el mar de cristal cantan himnos de alabanza y acción de gracias a Dios. El cántico de la victoria de Moisés sobre los egipcios 4 se adapta bien a la ocasión, sobre todo si es el compañero de Elías en aquellos días. El cántico del Cordero es otro himno de alabanza a Dios por el triunfo de Cristo y de su iglesia sobre todos los enemigos. 5. Los juicios manifiestos de Dios contra todos los enemigos de la iglesia conducen a la conversión de todas las naciones y al reinado universal de Cristo sobre la tierra. 5. Y después de estas cosas miré, y he aquí, se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. 6. Y salieron del templo los siete ángeles con las siete plagas, vestidos de lino blanco y limpio, y ceñidos los pechos con cinturones de oro. 7. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. 8. Y el templo se llenó de humo por la majestad de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las siete plagas de los siete ángeles. 5. Los siete ángeles son los ministros de la iglesia, y quizás también las huestes angélicas del cielo que trabajan al unísono como ministros de Dios para cumplir sus decretos. Están vestidos con las vestiduras sacerdotales de lino blanco y ceñidos con cinchas de oro, símbolos de preparación y caridad. 2. 8. Una nube de día y fuego de noche se cernía sobre el tabernáculo en el desierto para asegurar a los israelitas la presencia protectora de Dios. 3. Asimismo, en la visión de Isaías, una nube de humo simbolizaba la presencia especial de Dios en el templo de Jerusalén. 4. Aquí, el humo que llena el templo debe significar que Dios manifestará su poder de una manera especial para proteger a la iglesia contra los ataques de sus enemigos. Nadie puede entrar al templo, en otras palabras, ninguna nación se convertirá hasta que las siete plagas hayan logrado el derrocamiento del anticristo y la destrucción de su imperio. 1. Y oí una gran voz desde el templo que decía a los siete ángeles, «Ide y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra». 2. Y el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y cayó una herida dolorosa y grave sobre los hombres, que tenían el carácter de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. 3. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y vino sangre como de hombre muerto, y toda alma viviente murió en el mar. 4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y se hizo sangre. 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, «Tú eres justo, oh Señor, que eres y que eras, el santo, ¿por qué has juzgado estas cosas?». 6. ¿Por qué han derramado sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, por qué son dignos? 7. Y oí a otro, desde el altar, que decía, «Sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios». 1. La gran voz que procede del templo lleno de la presencia divina parecería ser la voz de Dios mismo, pero la redacción del mandamiento se opone más bien a esta interpretación, derrama las copas de la ira de Dios. Probablemente sea la voz de la criatura viviente que entregó las copas a los ángeles, mostrando así que fueron comisionados por la autoridad de la Iglesia. 2. El primer frasco se derrama sobre la tierra para infligir llagas malignas a los que siguen al anticristo. Esto se asemeja a la sexta plaga enviada sobre Egipto, en la cual vino úlceras con úlceras hinchadas en hombres y bestias. Un dios también amenazó a los judíos infieles en el desierto con el mismo castigo, 4 que el Señor te hiera con una úlcera muy dolorosa en las rodillas y en las piernas, y seas incurable desde la planta del pie hasta la coronilla. Dos Herodes Aripas se sintió igualmente afectado cuando permitió que lo aclamaran como Dios. 3. En un sentido moral, esta plaga se refiere a la vergüenza y confusión de quienes endurecen su corazón y cierran sus oídos a la voz de la Iglesia. En este sentido se refiere especialmente a los judíos que rechazaron al verdadero Mesías y se convirtieron en líderes contra su Iglesia en los días del anticristo. 3. La segunda plaga transforma las aguas del mar en sangre y destruye todos los seres vivos que hay en él. Esto puede tomarse literalmente como en la primera plaga egipcia cuando Moisés convirtió las aguas de todo Egipto en sangre. En sentido figurado, el mar representa a las naciones en rebelión contra la Iglesia. Serán castigados por la guerra y la revolución casi hasta el exterminio. Pero si la destrucción de toda alma viviente se toma literalmente, el mar debe referirse a naciones o pueblos particulares. 4. Los arroyos y sus fuentes también se convertirán en sangre. En un sentido simbólico, esto significa que los maestros del error y la blasfemia serán asesinados. 5. 6. La Iglesia enseña que tanto las naciones como los individuos tienen ángeles para guiarlos y protegerlos. Los. La Biblia habla de los ángeles de la guarda de los persas y los macedonios. 4. 5. El ángel de las aguas mencionado aquí debe ser el guardián de aquellas naciones hostiles a la Iglesia. Se ve obligado a reconocer la justicia del juicio de Dios contra ellos. Es sólo una retribución por la sangre de los mártires que han derramado. Lo que les dieron a los demás ahora se mide a sí mismos. 6. 7. Una voz desde el altar proclama la justicia de los tratos de Dios con esas naciones malvadas, justos y verdaderos son tus juicios, oh Señor Dios Todopoderoso. Esta es probablemente la voz de los mártires que aprueban las manifestaciones de justicia por las que habían orado. 6. 8. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y se le dio para afligir a los hombres con calor y fuego. 9. Y los hombres se quemaron con gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, quien tiene poder sobre estas plagas, ni se arrepintieron para darle gloria. 10. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se oscureció, y de dolor se mordieron la lengua. 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo a causa de sus dolores y heridas, y no se arrepintieron de sus obras. 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y secó sus aguas, para que se preparara el camino a los reyes de la salida del sol. 13. Y vi de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos como ranas. 14. Porque son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de toda la tierra para reunirlos para la batalla contra el gran día del Dios Todopoderoso. 15. He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. 16. Y los reunirá en un lugar, que en hebreo se llama Armagedón. 8, 9. La cuarta copa se vacía sobre el sol, que luego envía sus rayos abrasadores para torturar a los impíos, pero como un faraón, en lugar de convertirse, endurecen sus corazones y blasfeman contra Dios. En sentido figurado, los ardientes rayos del sol son los rigores de la justicia de Dios. Cristo, el sol de la justicia, es luz que guía a los fieles, pero fuego consumidor a los impíos. 10, 11. La quinta plaga está dirigida contra Jerusalén, residencia del anticristo y capital de su reino. Este reino de tiniebla se oscurecerá aún más por la confusión y la ruina. Los enemigos de la... La iglesia se morderá la lengua con ira y desesperación, pero no se arrepentirá de sus pecados. 12. Como en 9, 14, el Eufrate simboliza naciones en rebelión contra la iglesia. Aquí están las naciones gentiles sujetas al anticristo. La visión probablemente significa que estas naciones se verán tan reducidas en fuerza por la sexta plaga que los reyes del este no dudarán en marchar contra ellas. Estos reyes orientales probablemente representan naciones que permanecen fieles a la iglesia y ahora salen en su defensa 1. 13, 14. El anticristo y su profeta se preparan para resistir este ataque enviando mensajeros con el poder de falsos milagros. Por medio de estos prodigios, reyes y personas se unen a la causa del anticristo y marchan en su defensa contra los ejércitos invasores. 15. Este versículo es una advertencia a los fieles para que estén preparados para el gran conflicto. Deben guardar bien sus vestiduras de buenas obras para que no se les encuentre sin la gracia de Dios en ese día malo. Nuestro Señor dio una advertencia similar cuando predijo la destrucción de Jerusalén, por tanto, velad, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. 2. Los ejércitos del este se encontrarán con las fuerzas del anticristo cerca de Jerusalén. 2. La escena de la carnicería. Que sigue hace que el campo de batalla sea otro Majedo. Donde los ejércitos invasores son completamente victoriosos. Una descripción más detallada de la batalla se encuentra en el Cap 19. Parece que ocurrirá después de la caída de Roma. Armagedón es el griego para Armagedo, Monte Majedo, un lugar a menudo empapado con la sangre de Israel. 4. La derrota del anticristo puede lograrse en este mismo campo de batalla. 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo desde el trono, diciendo, Hecho está. 18. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, uno como nunca había ocurrido desde que los hombres estuvieron sobre la tierra, un terremoto así, tan grande. 19. Y la gran ciudad se dividió en tres partes, y las ciudades de los gentiles cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria de Dios para darle la copa del vino del enojo de su ira. 20. Y todas las islas volaron, y las montañas no se encontraron. 21. Y gran granizo, como un talento, descendió del cielo sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque era muy grande. 17. Cuando el séptimo ángel derrama su copa por el aire, una gran voz desde el templo grita, Es. Hecho. Esta voz, mencionada en el vers. Y, uno ahora proclama la derrota del anticristo y la destrucción de su imperio. 18. Los relámpagos que destellan y los truenos que resuenan en el cielo son símbolos de los juicios divinos. El gran terremoto es la agitación social que siguió a la caída del anticristo. Quizás los truenos y relámpagos, y el granizo que se mencionan a continuación, deberían tomarse literalmente como la perturbación de los elementos descritos en Éxodo, el Señor envió truenos y granizo, y relámpagos corriendo por la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y el granizo y el fuego se mezclaron y pasaron juntos, y era de un tamaño tan grande, como nunca antes se había visto en toda la tierra de Egipto. 2. 19. La gran ciudad, Jerusalén, está dividida en tres secciones por enormes abismos causados por el terremoto. Un castigo similar cayó sobre Jerusalén después de la muerte de los dos testigos cuando una décima parte de la ciudad fue destruida y siete mil personas perecieron. El desgarro de las rocas por un terremoto en el momento de la muerte de nuestro Señor en la cruz garantiza la creencia de que estos disturbios posteriores serán verdaderos trastornos de la tierra. En sentido figurado, la división de la ciudad puede. Se refieren a facciones rivales en guerra entre ellas. Durante el asedio de Jerusalén por parte del ejército romano en el año 70 d.C., los mayores sufrimientos fueron causados por las facciones en guerra dentro de las murallas de la ciudad. 3. Roma, la gran Babilonia, también es destruida y las ciudades de los gentiles están devastadas. Estas ciudades son probablemente las capitales de aquellas naciones que se someten al dominio del imperio neopagano de Roma y así se convierten en parte del imperio del Anticristo. 20, 21. La severidad de los juicios divinos contra todas las naciones infieles está representada gráficamente por las expresiones simbólicas de estos versículos. La destrucción del antiguo imperio romano se describe en un lenguaje casi idéntico. 4. 1. Y vino uno de los siete ángeles, que tenía las siete copas, y habló conmigo, diciendo, Ven, te mostraré la condenación de la gran ramera, que se sienta sobre muchas aguas. 2. Con quien los reyes de la tierra han cometido fornicación, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su prostitución. 3. Y me llevó en espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4. Y la mujer estaba vestida en derredor de púrpura y escarlata, y dorada de oro, y piedras preciosas y perlas, y tenía una copa de oro en la mano, llena de la abominación y la inmundicia de su fornicación. 5. Y en su frente estaba escrito un nombre, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y las abominaciones de la tierra. 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y me pregunté, cuando la vi, con gran admiración. 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene siete cabezas y diez cuernos. 8. La bestia que has visto era y no es, y subirá del abismo y será destruida, y los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación de el mundo, se maravillará al ver la bestia que era y no es. 9. Y aquí está el entendimiento que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. 10. Cinco han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando él venga, debe permanecer un poco de tiempo. 11. Y la bestia que era y no es, esta también es el octavo, y es de los siete, y va a la perdición. 12. Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero recibirán poder como reyes una hora después de la bestia. 13. Estos tienen un diseño, y su fuerza y poder se entregarán a la bestia. 14. Estos pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. 15. Y me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, naciones y lenguas. 16. Y los diez cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y comerán su carne y la quemarán al fuego. 17. Porque Dios ha dado en sus corazones hacer lo que le agrada, que dé en su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, que tiene reino sobre los reyes de la tierra. 1, 2. La caída y la devastación de Roma fueron mencionadas en el capítulo anterior, 1 pero su importancia como sede del falso profeta y capital de un imperio mundial bajo el anticristo exige un relato más detallado. Por lo tanto, San Juan describe ahora extensamente el nuevo imperio pagano de Roma, Cap 17, y predice su destrucción completa y final, Cap 18. La gran ramera sentada junto a muchas aguas es Roma, dominando muchas naciones 2 que comparten su corrupción e infidelidad a Dios. La antigua Tiro y Ninive también fueron designadas como rameras por los profetas Isaías y Nahum. 3. San Juan simplemente sigue el simbolismo en el que la infidelidad a Dios se llama fornicación y adulterio. 4. 3. San Juan es conducido a un desierto que presagia la gran devastación y desolación que será. Obrado en mí, la ciudad infiel. Allí ve a una ramera sentada sobre una bestia escarlata que tiene siete cabezas y diez cuernos y está cubierta con nombres de blasfemia. Esta es evidentemente la bestia del mar, un símbolo del anticristo. 5. Por lo tanto, la visión indica que el nuevo imperio pagano de Roma domina a las naciones a través del poder y la influencia del anticristo. El escarlata es el emblema del poder imperial, un poder ejercido sobre las naciones por el anticristo a través de su profeta en Roma. El escarlata es también el color de la sangre y prohíbe terribles persecuciones en las que la sangre de los mártires fluirá en abundantes corrientes. El significado de las cabezas y los cuernos y los nombres de la blasfemia se ha explicado en relación con la bestia del mar 6. Un desarrollo adicional se encuentra en los versículos 9, 17. 4. La ramera viste un manto de púrpura y oro, emblema del poder imperial que posee Roma como capital de un vasto imperio. Las gemas y la copa de oro implican riquezas y prosperidad material, pero la copa está llena de toda iniquidad e inmoralidad. 7. Las riquezas y el lujo siempre han sido los grandes desmoralizadores tanto de las naciones como de los individuos. Y. 5. A través de su poder y riquezas, Roma lleva a otras naciones a adorar al anticristo e imitar sus propias inmorales. Por eso la ramera lleva sobre su frente. El título místico, Babilonia la Grande, madre de las fornicaciones y las abominaciones de la tierra. Parece que las rameras romanas a menudo llevaban en la frente una etiqueta en la que se mostraban sus nombres de manera llamativa. 8. 9. Aquí el nombre es un misterio que muestra que Babilonia se usa figurativamente para Roma como en la epístola de San Pedro y otra literatura antigua. 5. 6. 7. La mujer harta de sangre de mártires es una advertencia a los fieles de las grandes persecuciones en Roma y en todo el imperio durante el reinado del anticristo y su profeta. 8 a 11. La interpretación del ángel está llena de dificultades. Dice que la bestia era, y no es, pero que saldrá del abismo sólo para perecer nuevamente después de un corto tiempo. En el versículo 11, la bestia se identifica con una de las cabezas, que será la octava, aunque es una de las siete, y pronto irá a la destrucción. Más adelante, v16, se dice que los diez cuernos de la bestia, en griego, los diez cuernos y la bestia, pelearán contra la ramera y la destruirán con fuego. Aquellos que toman a Nerón como el anticristo encuentran una explicación para estos misterios, que a primera vista parece bastante plausible. Han recurrido a una leyenda popular de que Nerón, después de intentar suicidarse, huyó a Oriente y pronto reaparecería con los ejércitos partos para conquistar Roma y recuperar su trono. 10. La escritura del Apocalipsis se asigna al reinado de Vespasiano, quien se convierte así en el sexto jefe, el que ahora es, Tito es el séptimo que está por venir. Su breve reinado cumple la predicción, debe permanecer poco tiempo. Entonces Nerón, uno de los cinco caídos, vuelve con los reyes de Partia, los diez cuernos, para recuperar su trono y establecerse como el octavo aunque es uno de los siete. Esta interpretación es ingeniosa pero imposible porque, como ya se señaló, Nerón no puede identificarse con el anticristo. 11. Pero la dificultad insuperable radica en el hecho de que destruye la inspiración. Se puede admitir el uso de una leyenda en una obra inspirada, por incongruente que parezca, pero no se puede inspirar una profecía sin cumplimiento. Sin embargo, según la interpretación anterior ampliamente recibida, la profecía sigue sin cumplirse, excepto en la medida en que Domiciano fue conocido como un segundo Nerón debido a su crueldad. 12. Si los diez cuernos se interpretan como los reyes partos, o sátrapas, no hay base en la historia para representar a Domiciano o cualquier otro emperador, como su líder. Tampoco Roma fue jamás destruida por un invasor parto. La firme convicción de muchos eruditos de que Nerón era el anticristo hace necesario referir toda esta profecía a la época de San Juan e interpretar las siete cabezas como emperadores romanos. Pero el contexto muestra que la profecía se refiere a eventos que aún están en el futuro, y lo más probable es que los siete reyes no sean emperadores de Roma. El que ahora es no se refiere al tiempo de San Juan, sino al tiempo en que se cumplirá la profecía. San Juan dice que habrá muchos anticristos, de hecho, hubo muchos incluso en su día, 4-4 incluso ahora hay. Conviértete en muchos anticristos, por lo que sabemos que es la última hora. 13 de nuevo escribe, 4 Y todo espíritu que disuelve a Jesús no es de Dios, y este es el anticristo, de quien habéis oído que viene y que ya está en el mundo. 114 Según estas palabras de San Juan, todo maestro de error y todo adversario de la iglesia es un anticristo. Nerón alguna vez ha sido considerado uno de los principales anticristos. Este es. Pedro y Pablo fueron los dos testigos que se levantaron contra él. Arrio, líder de la primera gran herejía, bien puede ser llamado un anticristo con San Atanasio y San Hilario como testigos opuestos a él. Mahomed, Lutero y Volter a menudo se enumeran como anticristos y muchos otros podrían agregarse a la lista. Estos pocos ejemplos son suficientes para mostrar que el anticristo será como el verdadero Mesías al tener precursores que lo tipifiquen de diversas maneras, y dado que son tipos del anticristo, no es sorprendente que las profecías acerca de él a menudo se les puedan aplicar también en uno o más detalles. Pero solo en el anticristo se realizarán en cada detalle. Por lo tanto, los fieles lo reconocerán y evitarán sus trampas, pero el resto de la humanidad será engañado por sus maravillas mentirosas. El ángel le dice a San Juan que las siete cabezas son siete montes y siete reyes. Las siete montañas sobre las que se asienta la ramera se interpretan generalmente como las siete colinas de Roma. La única razón aparente para mencionar las siete colinas sería mostrar que el nombre Babilonia se usa figurativamente para Roma, pero el uso parece haber sido bien conocido por los primeros cristianos. La conexión de reyes y montañas bajo un símbolo sugiere las imágenes de las antiguas profecías donde las montañas aparecen tan a menudo como símbolos de reinos e imperios. 15 Por tanto, las siete cabezas, que son siete montes, pueden ser las siete naciones principales sometidas a Roma en los días del anticristo. Uno de los siete reyes se consagra a sí mismo y a su reino tan completamente a la causa del anticristo que se le puede identificar correctamente con la bestia como se hace en el versículo 11. Esta es la cabeza que San Juan vio en una visión anterior donde fue herido de muerte, pero revivió y curó de una manera misteriosa para asombro de todos. Cinco han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y la bestia que era y no es, El mismo también es el octavo, y es de los siete, y va a la destrucción. Cualquier intento de explicar esta misteriosa profecía antes de su realización no puede ser más que una especulación. No obstante, podemos encontrar una solución que tenga cierto grado de probabilidad. El versículo 10 puede significar que cinco naciones que apoyan la causa del anticristo están vencidas, una aún mantiene el conflicto y una séptima aún no se ha sometido a la dominación de Roma, pero pronto lo hará sólo para ser derrotada al poco tiempo. A través de la influencia del anticristo y sus maravillas mentirosas, la nación más devota de su causa se recuperará de la derrota y se organizará de nuevo como el octavo reino, aunque en realidad es uno de los siete. Pronto descenderá a la destrucción en la derrota final del anticristo y la destrucción de su imperio. Una vez más, la profecía puede ser interpretada por los gobernantes en lugar de sus reinos. En este sentido, cinco han caído, etc., probablemente significaría que los gobernantes de cinco naciones han caído del poder, presumiblemente por medios violentos, pero el sexto todavía sostiene su trono. En el séptimo reino aún está por venir un gobernante que usará su poder en apoyo del anticristo. Uno de los cinco reyes, identificado con la bestia debido a su gran devoción a la causa del anticristo, ha recibido una herida de espada de muerte. 18 Pero es rápidamente sanó y reorganiza su reino, u obtiene poder sobre otra nación. Así se convierte en el octavo, pero en realidad es uno de los siete. La espada herida de muerte puede entenderse literalmente, haciendo de esta extraordinaria recuperación una de las maravillas mentirosas del anticristo, o su profeta, para engañar a las naciones. 12 a 14. Los diez cuernos son diez reyes o príncipes que acudirán en ayuda del anticristo por un corto tiempo. 17 Pondrán todo su poder y recursos a su disposición para lograr el único objetivo a la vista, la destrucción de la iglesia. A pesar de sus esfuerzos, serán vencidos por los fieles de Cristo, Señor de señores y Rey de reyes. 15. Como en otras visiones, las aguas, o el mar, simbolizan la sociedad humana. Aquí representan en particular a los pueblos y naciones sometidos a Roma y con ella en, rebelión contra la iglesia. Los siete principales estaban simbolizados arriba por siete montañas. 16, 17. Después de un tiempo, la bestia y sus reyes aliados, los diez cuernos, harán la guerra contra Roma y la arrasarán con fuego y espada. Las invasiones bárbaras de Roma en los siglos IV y V dan una idea de cómo Roma se convertirá en presa de un azote de Dios. 18 en castigo por la rebelión contra la iglesia y por su culto al anticristo. San Juan da. No hay razón por la que el anticristo y sus aliados se vuelvan contra Roma, excepto que Dios pone en sus corazones el cumplimiento de sus propósitos. Según la Vulgata, sólo los diez reyes harán la guerra contra Roma, los diez cuernos que tú vi en la bestia, éstos odiarán a la ramera, etc. El texto griego dice, Los diez cuernos que viste y la bestia, éstos odiarán, etc. Esta es evidentemente la mejor lectura, ya que encaja en el contexto, Dios lo puso en el corazón de los diez reyes para dar su poder a la bestia para hacer sus palabras. Las palabras de Dios no pueden ser otra cosa que la destrucción de Roma. 1. Y después de estas cosas, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. 2. Y clamó con voz fuerte, diciendo, Ha caído, ha caído Babilonia la Grande, y se ha convertido en morada de demonios, y refugio de todo espíritu inmundo, y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus manjares. 4. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes, de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y el Señor se ha acordado de sus iniquidades. 6. Dadle a ella como ella también os ha dado, y doblaréis para ella el doble según sus obras, en el vaso en que ella ha mezclado, mezclad el doble para ella. 7. Por cuanto se ha glorificado a sí misma y ha vivido en manjares, tanto tormento y dolor dais a ella, porque dice en su corazón, Estoy sentada como reina, y no soy viuda, y dolor no veré. 8. Por tanto, en un día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque Dios es fuerte, quien la juzgará. 9. Y los reyes de la tierra que han cometido fornicación y vivido en manjares con ella, llorarán y se lamentarán por ella, cuando vean el humo de su quema. 10. De pie lejos por temor a sus tormentos, diciendo, Ay, ay, esa gran ciudad de Babilonia, esa ciudad poderosa, porque en una hora ha llegado tu juicio. 11. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán por ella, porque nadie comprará más su mercadería. 12. Mercancías de oro y plata y piedras preciosas, y de perlas, y lino fino, y púrpura, y seda, y escarlata, y toda la madera de tuina, y toda clase de vasijas de marfil, y toda clase de vasijas de piedras preciosas, de bronce, de hierro y de mármol. 13. Y canela, y olores, y ungüento, e incienso, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y almas de hombres. 14. Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas buenas y buenas perecieron de ti, y no las hallarán más. 15. Los mercaderes de estas cosas, que se enriquecieron, se mantendrán lejos de ella, por temor a sus tormentos, llantos y lamentos. 16. Y diciendo, ¡ay! Pobre de mí, aquella gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y estaba dorada con oro, piedras preciosas y perlas. 17. ¿Por qué en una hora son tantas las riquezas desvanecidas, y todos los capitanes de barco, y todos los que navegan en el lago, y los marineros, y todos los que trabajan en el mar, se mantuvieron a distancia? 18. Y lloró al ver el lugar de su incendio, diciendo, ¿qué ciudad se parece a esta gran ciudad? 19. Y echaban polvo sobre sus cabezas, y lloraban y se lamentaban, diciendo, ¡ay! Pobre de mí, esa gran ciudad, en la que todos se enriquecieron, que tenía barcos en el mar, a causa de sus precios, porque en una hora ella es desolada. 20. Alégrate por ella, cielo, y santos apóstoles y profetas, porque Dios ha juzgado tu juicio sobre ella. 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como si fuera una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo, ¡con tanta violencia como ésta será derribada Babilonia, la gran ciudad, y no será hallada más en todos! 22. Y voz de arpistas y de músicos, y de los que tocan la flauta y la trompeta, nunca más se oirá en ti, y ningún artesano de arte alguno se encontrará más en ti, y el sonido del molino no se oirá más en ti. 23. Y la luz de la lámpara no alumbrará más en ti, y la voz del esposo y de la esposa no se oirá más en ti, porque tus comerciantes fueron los grandes hombres de la tierra, porque todas las naciones han sido engañadas por tus encantamientos. 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los muertos sobre la tierra. 1, 2. El ángel poderoso es probablemente un gran santo o profeta levantado para iluminar a la iglesia con su enseñanza y para predecir la destrucción de Roma como Jonás predijo la caída de Ninive y Daniel la de la antigua Babilonia. Pero si se toma literalmente ángel, probablemente sea San Miguel, el guardián de la iglesia o San Gabriel, el fuerte de Dios. El ángel habla de la caída de Roma como algo ya logrado para mostrar que seguramente debe suceder. Quedará tan desolado que las bestias salvajes lo encontrarán como una morada adecuada y pájaros inmundos revolotearán sobre sus ruinas. Así también profetizó Isaías acerca de la antigua Babilonia, las fieras reposarán allí y sus casas se llenarán de serpientes. Y los búhos se responderán allí, en sus casas, y las sirenas en los templos del placer. 1. Algunos intérpretes toman las palabras del ángel en el sentido de que las ruinas de Roma se convertirán en el acecho. Lugar de espíritus malignos, según las palabras de Cristo, 4 Cuando un espíritu inmundo se hilde un hombre, anda por lugares secos buscando descanso. 2. 3. La terrible destrucción y desolación de Coiné es un castigo por sus muchos pecados y por los pecados a los que ha llevado a otras naciones. Los reyes y comerciantes de la tierra han sido conducidos a los pecados y vicios de Roma, y con ella han sostenido al anticristo en esfuerzos contra la Iglesia. A4, 5. Otra voz del cielo, una voz de misericordia, advierte a los fieles de la ruina inminente y los exhorta a buscar seguridad en la huida. De la misma manera, nuestro Señor advirtió a sus discípulos que huyeran de Jerusalén cuando se acercara el ejército romano. 3. Atendiendo estas palabras de advertencia, los fieles huyeron a Pella en Peraea y así escaparon de los terribles sufrimientos del sitio. 6 a 8. Estos versículos son un apóstrofe a los ministros de los juicios de Dios, aparentemente los diez reyes del capítulo anterior. Deben castigar a la ciudad malvada e infiel por todos los males que ha acumulado sobre ellos, presumiblemente los males que resultan de la apostasía y la adhesión al anticristo. La castigarán también por su propia apostasía y adoración al anticristo, doble. A ella el doble según sus obras, en la copa en que ella ha mezclado, mezclad el doble para ella. La ruina y la desolación de Roma se combinarán con su primera gloria, riquezas y poder. La ciudad orgullosa que se sienta como una reina 5 sin temor ni ansiedad, será humillada en el polvo. 9, 10. Los reyes de la tierra que han compartido su culpa se lamentarán por el destino de la ciudad, pero se mantendrán a distancia por temor a acudir en su ayuda. Esa suele ser la amistad entre naciones. 11 a 16. Los mercaderes de la tierra que se enriquecieron, se apartarán de ella por temor a sus tormentos, llorando y lamentándose, y diciendo, ¡ay! Pobre de mí, aquella gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y estaba dorada con oro, piedras preciosas y perlas. ¿Por qué en una hora son tan grandes las riquezas que se esfuman? 5. 17 a 19. Asimismo, los que han prosperado en el comercio marítimo con Roma lamentan la pérdida de sus mercados, ¡ay! Pobre de mí, esa gran ciudad en la que se enriquecieron todos los que tenían barcos en el mar a causa de sus precios, porque en una hora quedará desolada. 55. 20. Los apóstoles y profetas y todos los santos están llamados a regocijarse por esta manifestación de la justicia de Dios. Las oraciones de los mártires 4 son respondidas y su sangre correspondida. La mención de apóstoles puede referirse especialmente a los santos. Pedro y Pablo, que sufrieron el martirio en Roma bajo Nerón. 21 a 24. Estos versículos completan el cuadro de desolación que sufrió la rica y poderosa ciudad. Ella será destruida para permanecer para siempre como un montón de ruinas, porque a través de ella todas las naciones han sido engañadas y en ella se encuentra la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos sobre la tierra. La sangre de los mártires en todo el imperio es justamente imputable a Roma de donde salieron los decretos de persecución. 1. Después de estas cosas oí como la voz de mucha gente en el cielo, que decía, ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son para nuestro Dios. 2. Porque verdaderos y justos son sus juicios, quien juzgó a la gran ramera que corrompió la tierra con su fornicación, y se vengó de la sangre de sus siervos en sus manos. 3. Y de nuevo dijeron, ¡Aleluya! Y su humo sube por los siglos de los siglos. 4. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron al Dios que está sentado en el trono, diciendo, ¡Amén, Aleluya! 5. Y salió del trono una voz que decía, ¡Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, pequeños y grandes! 6. Y oí como la voz de una gran multitud, y como la voz de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso ha reinado. 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su mujer se ha preparado. 180. 8. Y le ha sido concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y blanco. Porque el lino fino son las justificaciones de los santos. 9. Y me dijo, Escribe, ¡Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero! Y me dijo, Estas palabras de Dios son verdaderas. 10. Y me postré ante sus pies, para adorarlo. Y me dijo, Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Por qué el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía? 1 a 3. En respuesta a la convocatoria dada anteriormente, 18, 20, San Juan escucha las voces de alabanza de grandes multitudes. Son los mártires en el cielo y los fieles en la tierra que cantan alabanzas a Dios por la manifestación de su justicia en la caída de Roma. Las ruinas de la ciudad permanecerán como un recuerdo duradero de los juicios de Dios sobre naciones y pueblos infieles, su humo sube por los siglos de los siglos. 4 a 6. Los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes, todo el sacerdocio de la iglesia, se postran en adoración y cantan las palabras de alabanza, Amén, Aleluya. Una voz desde el trono invita a todos los siervos de Dios a alabarlo y adorarlo, tras lo cual un coro poderoso se eleva entre los elegidos, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso ha triunfado y ahora reina sobre todas las naciones. Las voces unidas de esta poderosa multitud resuenan como el retumbar de un trueno o el batir de las olas. 7, 8. Se regocijan porque se acercan las bodas del Cordero y su esposa está lista. La iglesia, esposa de Cristo, siempre triunfante en el cielo, ahora triunfa en la tierra. Está vestida con ropas radiantes que son las buenas obras de sus fieles hijos. 9. El ángel, la voz desde el trono, ordena a San Juan que escriba, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esta fiesta nuptial, o triunfo de la iglesia, comienza en la tierra, pero solo se consuma en el cielo. A este respecto, San Gregorio Magno observa que así como la cena se toma antes del reposo de la noche, la cena del Cordero precede al reposo de la felicidad eterna en el cielo. 1. La cena de las bodas es también un símbolo de la Sagrada Eucaristía a la que están invitados todos los fieles y en la que reciben un anticipo de la unión eterna con Cristo en el cielo. 10. Lleno de alegría, el anciano apóstol cae a los pies del ángel para adorarlo, evidentemente confundiéndolo con nuestro Señor. Pero el ángel lo refrena con las palabras, Mira, no lo hagas, porque yo soy solo tu consiervo, como otros que han recibido el espíritu de profecía para dar testimonio de Jesús. 2. 11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba fue llamado fiel y veraz, y con justicia juzga y pelea. 12. Y sus ojos eran como una llama de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía un nombre escrito, que nadie conoce sino el mismo. 13. Y estaba vestido con un manto rociado con sangre, y su nombre es llamado, La Palabra de Dios. 14. Y los ejércitos que están en el cielo lo siguieron en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. 15. Y de su boca se hilo una espada aguda de dos filos, para que con él hiera a las naciones. Y los regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del ardor de la ira de Dios Todopoderoso. 16. Y en su manto y en su muslo tiene escrito, Rey de reyes y Señor de señores. Y. 11. Nuestro Señor mismo aparece ahora como un conquistador sobre un caballo blanco. Cristo posee todas las perfecciones, pero en el triunfo de la Iglesia destaca la fidelidad a su promesa de que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Por eso se le llama el fiel y verdadero. 12. Como en una visión anterior, sus ojos son como llamas de fuego. 12. Las mafdiademas significan que Cristo, el Rey de reyes, es dueño de todas las naciones. El nombre que nadie conoce expresa alguna perfección o atributo de nuestro Salvador que aún no se ha dado a conocer al mundo. Probablemente tenga alguna conexión con el reinado universal de la Iglesia después del anticristo. 13. 14. La prenda manchada de sangre puede significar que. La victoria de la Iglesia se obtuvo a través de los méritos de Cristo y sus mártires, como se indica en 12, 11, 1 y ellos. Lo venció por la sangre del Cordero. Y. No amaron su vida hasta la muerte. La sangre también puede ser la de los enemigos de Cristo y su Iglesia, como se insinúa por el pisar el lagar de la ira de Dios, v. 15. Esto recuerda las palabras de Isaías, He pisado solo el lagar. Los he pisoteado en mi indignación, y los he pisoteado en mi ira, y su sangre ha salpicado mis vestidos, y he manchado toda mi ropa. 3. Nuestro Señor es seguido por un ejército de fieles sobre caballos blancos, símbolo de la victoria. Son los llamados, elegidos y fieles, mencionados en el capítulo anterior, que luchan con el Cordero contra los diez reyes. 4. Probablemente sean ejércitos de fieles. Naciones simbolizadas en 12, 16, por la tierra que ayuda a la. Mujer, y mencionado en 16, 12, como reyes del sol naciente. 15, 16. La espada de dos filos es aquí la espada de la justicia divina que derriba a las naciones infieles que Cristo regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar de la ira de Dios ejecutando los decretos divinos contra todas las naciones que se rebelan contra Dios y su Iglesia. Ni el nombre dado a Cristo aquí, ni el que se encuentra en el versículo 13, debe identificarse con el nombre desconocido mencionado en el versículo 12. 17. Y vi a un ángel de pie al sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por en medio del cielo, Venid, reuníos para la gran cena de Dios. 18. Para que comáis carne de reyes, carne de tribunos, carne de valientes, carne de caballos, y de los que se sientan en ellos, y la carne de todos los libres y siervos, y de los pequeños. Y de grande. 19. Y vi a la bestia, y los reyes de la tierra y sus ejércitos se juntaron para hacer guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. 20. Y fue tomada la bestia, y con él el falso profeta que hizo señales delante de él con las cuales sedujo a los que recibieron el carácter de la bestia y adoraron su imagen. Estos dos fueron arrojados vivos al estanque de fuego, ardiendo con azufre. 21. Y los demás fueron muertos a espada del que estaba sentado sobre el caballo, que se hilde su boca, y todas las aves tres se llenaron de su carne. 17, 18. Mientras Roma, la sede del falso profeta, arde en cenizas, Cristo y sus fieles seguidores salen a dar batalla contra el anticristo y sus reyes aliados. Un ángel convoca a todas las aves de rapiña para que se deleiten con los cadáveres de reyes y príncipes, hombres libres y siervos, grandes y pequeños porque la matanza será grande. 6. 19, 20. El anticristo y sus reyes aliados ahora hacen un último esfuerzo contra las fuerzas de Cristo y su iglesia. Vi a la bestia ya los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que estaba montado en el caballo. Esto parece ser una referencia a la batalla de Armagedón mencionada anteriormente, 16, 16. Tres falsos profetas fueron enviados como mensajeros del anticristo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla, pero el anticristo y sus fuerzas son vencidos y una voz de la desde el templo grita, hecho está. El anticristo y su profeta son arrojados al infierno, y sus aliados pasados por la espada. Es la última batalla en el gran conflicto entre la iglesia y los poderes de las tinieblas. Desde el cierre del abismo hasta el fin del mundo. Y vi a un ángel que descendía del cielo, con el barril al abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil engranajes. Las palabras de San Pablo a los tesalonicenses 1 prueban claramente que el anticristo debe ser un individuo definido, y nuestro estudio del Apocalipsis muestra que aún no ha aparecido en el mundo. Pero prácticamente todos los intérpretes que aceptan estas conclusiones toman el reinado del anticristo como preludio del juicio final y el fin del mundo. Luego, contrariamente al sentido llano de la Sagrada Escritura, colocan el reinado universal de Cristo antes del tiempo del anticristo. Esto, a su vez, hace que el encadenamiento del dragón sea un problema difícil. Algunos lo refieren al tiempo de la muerte de nuestro Salvador o al día de Pentecostés. Otros fijan la fecha de la conversión de Constantino, el reinado de Carlomagno, la caída del imperio occidental o la toma de Constantinopla por los turcos, fechas puramente arbitrarias, como demuestran sus grandes divergencias. Una lectura cuidadosa del Apocalipsis muestra claramente que el anticristo aparecerá muchos siglos antes del juicio final y el fin del mundo. De hecho, su reinado no será más que el intento final de Satanás para evitar la reinado universal de Cristo en el mundo. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha estado involucrada en una guerra perpetua. El judaísmo fue su primer enemigo, luego siguió el arianismo, el maometismo, el cisma griego, la reforma y las sociedades secretas que fomentan el ateísmo y el racionalismo. Hoy también lucha contra la indiferencia y el recrudecimiento del paganismo. El reinado del anticristo será el conflicto final en esta prolongada lucha con los poderes de las tinieblas. Después de la derrota del anticristo, las naciones gentiles volverán a la Iglesia y los judíos entrarán en su redil. Entonces se cumplirán las palabras de Cristo, habrá un rebaño y un solo pastor. Dos Lamentablemente el pecado y el mal no habrán desaparecido del todo, el bien y el mal seguirán mezclándose en la Iglesia, aunque predominará el bien. Después de muchos siglos, simbolizados por mil años, la fe disminuirá y la caridad se enfriará como resultado de la larga paz y seguridad de que disfruta la Iglesia. Entonces Satanás, desencadenado por un corto tiempo, seducirá a muchas naciones, Gaagime y Gaag, para hacer la guerra a la Iglesia y perseguir a los fieles. Estas naciones apóstatas serán rápidamente abrumadas por un diluvio de fuego y la Iglesia saldrá triunfante de nuevo. El juicio general y el fin del mundo estarán entonces cerca. Linterna. Tres Entonces todo el pueblo se reunirá para juicio. El establecimiento de la Iglesia en todas las naciones se predice en casi todas las páginas de la Sagrada Escritura. Él gobernará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Y todos los reyes de la tierra. Lo adorará, y todas las naciones le servirán. Cuatro Todas las naciones que has hecho vendrán y te adorarán, oh Señor. Cinco Su imperio se multiplicará y la paz no tendrá fin. Seis Siete Su reino es un reino eterno, y todos los reyes le servirán y le obedecerán. Dos Hablará paz a las naciones, y su poder será de mar a mar, y de los ríos hasta los confines de la tierra. Ocho. Los apóstoles fueron enviados a predicar el Evangelio a todas las naciones y a toda criatura, nueve y San Pablo les aplica las palabras del salmista, su sonido se ha extendido por toda la tierra, y sus palabras hasta el fin del mundo todo el mundo. Diez Se puede suponer que estas profecías se cumplan con la conversión de algunos miles de almas en los diversos países paganos del mundo. Podemos admitir que un mundo impregnado de paganismo y desgarrado por el cisma y la herejía es el único resultado de la muerte de Cristo en la cruz. Tal admisión es necesario si el cierre del abismo y la atadura de Satanás se colocan al comienzo del cristianismo, y los mil años del reinado de Cristo, antes de la derrota del anticristo. Las profecías citadas anteriormente y cientos de otras esparcidas por las Escrituras aseguran que el reinado de Cristo será verdaderamente universal. Después de que las naciones gentiles vuelvan a la fe, los judíos también se someterán al yugo del Evangelio. San Pablo declara este hecho muy claramente, 44 La ceguera en parte ha sucedido en Israel, hasta que entrara la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo como está escrito, 44 De Saían saldrá el que librará, y apartará de Jacob la impiedad. 11 De nuevo escribe, 44 Si la pérdida de ellos, los judíos, es la reconciliación del mundo, que será de ellos, sino vida de entre los muertos. 12 Estas profecías no se cumplirán antes del tiempo del anticristo, ya que el apocalipsis muestra claramente que vendrá a un mundo acosado por el paganismo, la apostasía, el cisma y la herejía. 13 Los judíos aún inconversos lo aceptarán como mesías y lo ayudarán en su guerra contra la iglesia. Solo después de la derrota del anticristo y el regreso de las naciones gentiles a la fe, los judíos aceptarán a Cristo como el verdadero mesías. Entonces comenzará el reinado universal de Cristo sobre todos los pueblos, tribus y lenguas. Después de la destrucción de Roma en los días del anticristo, seguirá siendo para siempre un montón de ruinas y el refugio de animales inmundos, esa gran ciudad no se hallará más. Este hecho, en relación con las muchas piofecías relativas a la gloria futura de Jerusalén, justifica la creencia de que se convertirá en la ciudad de los papas y la capital de la cristiandad desde la época del anticristo hasta la consumación del mundo. Esto, creemos, no se opone a la enseñanza de la iglesia. Muchos teólogos sostienen que el papado está relacionado con el obispado de Roma por institución divina, sin embargo, esto no puede ser un artículo de fe porque no está contenido ni en las escrituras ni en la tradición. Es de fe que el sucesor de San Pedro es cabeza de la iglesia, y en el orden actual de las cosas, también es de fe que el obispo de Roma sea el sucesor de San Pedro. 14. La transferencia del papado de Roma a Jerusalén podía hacerse por decreto de un concilio general que actuara con el papa, o por intervención directa de la divina providencia. Los profetas de la antigüedad predicen la gloria futura de Jerusalén cuando vuelva a ser la ciudad santa y la capital espiritual del mundo, de donde las aguas de salvación fluyen a todos los pueblos. También se convertirá en la capital de una nación judía reunida a su alrededor una vez más. Unos pocos textos bastarán para establecer estos puntos. Alégrate y alaba, oh morada de Saean, porque grande es el que está en medio de ti, el santo de Israel. 7,16. Canta y regocíjate, hija de Saean, porque he aquí que vengo, y habitaré en medio de ti, dice el Señor. Y muchas naciones se unirán al Señor en ese día, y serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti. 7,717. Y habrá un día conocido del Señor. Y sucederá en ese día. Que de Jerusalén saldrán aguas vivas, la mitad de ellas al mar oriental, y la otra mitad al último mar, estarán en verano e invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día habrá un Señor, y su nombre será uno. Y ahí. No será más anatema, pero Jerusalén permanecerá segura. 7,718. En ese momento, Jerusalén será llamada el trono del Señor, y todas las naciones se juntarán a ella, en el nombre del Señor de Jerusalén, y no lo harán, anda tras la perversidad de su corazón más perverso 7,719. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, He vuelto a Saean, y habitaré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y monte de Jehová de los ejércitos. He aquí que lo haré. Salva a mi pueblo de la tierra del oriente, y de la tierra de la puesta del sol. Y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Y sucederá. Que como fuisteis por maldición entre los gentiles, o casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré, y seréis bendición. 20. Estas y otras profecías similares despertaron en el pecho judío un ansioso anhelo por el glorioso despertar de Israel. La gente esperaba al Mesías largamente esperado como un gran líder de la restauración. Los apóstoles partícipes, esta expectativa de sus compatriotas. Cuando nuestro Señor les dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ellos en breve, dijeron, Señor, restaurarás de nuevo el reino a Israel en este momento. Cristo no les dijo que sus expectativas eran vanas, simplemente dijo, no te corresponde a ti conocer los tiempos o momentos que el Padre ha puesto en su propio poder. 21. Él les dijo, en efecto, que el reino sería restaurado a Israel, pero no era para ellos saber el tiempo porque el Padre no lo había revelado. 1. Y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató durante mil años. 3. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los mil años. Y después de eso hay que soltarlo un poco. 4. Y vi asientos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y las almas de aquellos que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su carácter en la frente o en las manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5. Los demás muertos no vivieron hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En estos la muerte segunda no tiene poder, pero serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinará con él mil años. 1 a 3. Los capítulos 9-19 forman una parte importante de la Apocalipsis que contiene, como lo hacen, una historia extensa del Anticristo y su guerra contra la Iglesia. Como preparación para su venida, la estrella caída del cielo. Abre el abismo de donde se hilo un gran enjambre de langostas. Luego sigue un relato profético de su reinado, el derrocamiento de su imperio y su condenación final en el infierno. Un ángel del cielo ahora ata al dragón y lo arroja al abismo que está cerrado y sellado para que Satanás ya no seduzca a las naciones como en el pasado. Así se eliminan todos los obstáculos y la Iglesia comienza su reinado pacífico en la Tierra. Debe notarse, sin embargo, que no todos los espíritus malignos están sellados en el abismo, todavía habrá pecado y maldad en la Tierra. El individuo aún debe luchar contra la tentación y la seducción. De hecho, no puede haber un progreso real en la virtud sin la tentación. 4. San Juan ve ahora las almas de quienes participan con Cristo en el gobierno de su Iglesia. Son los santos que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su carácter en la frente, y especialmente son los mártires que dieron su vida por el testimonio de Jesús y por la Palabra de Dios. Se les dio el juicio, porque como dice San Pablo, los santos juzgarán este mundo. 2. Los santos y mártires son modelos y mecenas de los fieles a los que van a la playa y guían con el ejemplo de su vida en la Tierra y con su intercesión en el cielo. Así viven y reinan con Cristo. 5. Los malvados, el resto de los muertos, no viven la vida del alma porque han sido condenados al tormentos eternos del infierno, que es la segunda muerte porque sigue a la muerte del cuerpo. 6. El reinado de los santos y mártires con Cristo en el cielo se llama la primera resurrección. La resurrección del cuerpo en el juicio final será el segundo. Bienaventurados los que participan en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. 7. Y cuando se cumplan los mil años, Satanás será desatado de su prisión, y saldrá y seducirá a las naciones que están sobre los cuatro puntos cardinales de la Tierra, Gaagime y Gaag, y las reunirá para batalla, cuyo número es como las arenas del mar. 8. Y llegaron a lo ancho de la Tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. 9. Y descendió fuego de Dios del cielo y los devoró, y el diablo, que los sedujo, fue arrojado al estanque de fuego y azufre, donde tanto la bestia. 10. Y el falso profeta será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. 7, 8. Al final del periodo, simbolizado por mil años, Salman será liberado nuevamente por un corto tiempo durante el cual seducirá a muchas naciones. De los cuatro puntos cardinales de la Tierra reunirá un ejército, numeroso como las arenas del mar, para luchar contra los. Iglesia, el campamento de los santos. Jerusalén, la amada, luego la ciudad de los papas, será el principal punto de ataque, pero Dios intervendrá en su defensa haciendo llover fuego sobre las huestes sitiadoras. 9. Estas naciones hostiles están simbolizadas como Gag y Meígag, uno, nombres que se hicieron famosos por la profecía de Ezequiel en la que se describe detalladamente su invasión y terrible destrucción por fuego. Saldrás de tu lugar desde las partes del norte, tú y mucha gente contigo, todos ellos montados a caballo, una gran compañía y un poderoso ejército. Y vendrás sobre mi pueblo de Israel como una nube que cubrirá la tierra. Y lo juzgaré con pestilencia, y con sangre, y con lluvia violenta, y granizo, y haré llover fuego y azufre sobre él, sobre su ejército y sobre las muchas naciones que están con él. Y enviaré fuego sobre Meígag, y sobre los que habitan con confianza en las islas, y sabrán que yo soy el Señor. He aquí que viene, y se hace, dice el Señor Dios. 2.10. 10. Satanás ahora es arrojado al infierno para ser atormentado con la bestia y el falso profeta por toda la eternidad. 11. Y vi un gran trono blanco, y uno sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los ganchos estaban abiertos, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros conforme a sus obras. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y el infierno y la muerte fueron arrojados al estanque de fuego. Esta es la segunda muerte. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al estanque de fuego. 11. San Juan ahora contempla a nuestro Señor sentado en su trono para juzgar a los vivos y a los muertos. El cielo y la tierra que huyen ante su rostro expresa el terror que se apoderará de los impíos, hombres que se marchitan por temor y expectativa de lo que vendrá sobre el mundo entero. Por los poderes de los cielos se moverá. 1. La venida de nuestro Señor con poder y majestad, y las señales que la preceden no fueron reveladas a San Juan, probablemente porque habían sido suficientemente anunciadas por Cristo mismo en los Evangelios. 2. 12. Dondequiera que esté el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. 3. Asimismo, a la venida de Cristo, los muertos se levantarán y serán juzgados. Los libros se abren ahora y todos son juzgados de acuerdo con sus obras que están escritas en el libro de la vida o en los libros de los muertos. Los libros de los muertos, malvados, son muchos, mientras que hay un solo libro de la vida porque muchos son llamados pero pocos elegidos. 4. 13. El mar representa a las naciones opuestas a la Iglesia en los últimos días. Sus muertos son la gente de aquellas naciones a quienes Cristo encontrará viviendo a su venida. Están muertos en pecado y sus obras están escritas en los libros de los muertos. La muerte y el infierno deben entregar a sus muertos, los malvados que mueren antes de la segunda venida de Cristo. Sus almas, condenadas al infierno, ahora están unidas a sus cuerpos resucitados para comparecer ante el tribunal de Cristo. Así la muerte y el infierno entregan a sus muertos. 14. 15. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida están condenados, en cuerpo y alma, a los tormentos eternos, que es la muerte segunda. Por tanto, la muerte y el infierno, los impíos, son arrojados al estanque de fuego para ser atormentados para siempre con la bestia y su profeta. El orden de los acontecimientos que preceden inmediatamente al juicio final se puede establecer bastante bien a partir de varios pasajes de las Escrituras. La revuelta de Gaag y Meigag será castigada por un diluvio de fuego del cielo que probablemente ocasionará la conversión de un gran número. Algún tiempo después de esto, las señales que presagian la venida de Cristo infundirán terror en todos los corazones, 5-6 y el día del juicio estará cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Cero pero del día y la hora nadie sabe, no, ni los ángeles del cielo, sino el Padre solo. 7-7 San Pablo dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, los hombres se encontrarán en medio de sus ocupaciones como sucedió en el diluvio de los días de Noé. 8. Por fin, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con mucho poder y majestad. Y enviará a sus ángeles con trompeta y gran voz, y reunirán a sus escogidos de entre los cuatro lugares. Del cielo, desde las partes más lejanas del cielo hasta los límites más extremos de ellos. 9. Al sonido de la trompeta se levantarán los muertos. Los justos que se encuentren viviendo sobre la tierra en ese día y los justos que se levanten de entre los muertos serán arrebatados en el aire para encontrarse con Cristo y estar unidos con él para siempre. Los muertos que están con Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos, los que quedamos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con Cristo en el aire y así estaremos siempre con el Señor. 10. Los malvados que aún vivan en la tierra y los que se levanten de entre los muertos también serán juzgados. Tanto los buenos como los malos son juzgados según sus obras, los que han hecho cosas buenas, saldrán a resurrección de vida, y oirán esas palabras de Cristo, Venid, benditos de mi Padre, Pous del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 11. Pero los que han hecho lo malo oirán esas palabras de juicio eterno, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 12. Las palabras de San Pablo, los muertos que están con Cristo resucitarán primero, no significan que la resurrección de los justos se producirá antes que la de los impíos. San Pablo escribía para corregir la creencia errónea de los tesalonicenses de que los justos que viven en él. La segunda venida de Cristo disfrutará de las glorias del cielo antes que los que han muerto. Les dice que los muertos resucitarán y que luego todos serán reunidos para encontrarse con Cristo. Por lo tanto, nosotros los que vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, no estaremos delante de los que durmieron. 13. Los que se encuentren vivos en la segunda venida de Cristo, sufrirán la muerte antes del juicio. La Iglesia no ha decidido nada al respecto, pero la Sagrada Escritura parece indicar que no lo hará. San Pablo dice, nosotros, los que vivimos, seremos levantados. De nuevo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta. Los muertos se levantarán de nuevo. Incorruptible, y seremos transformados. 14. Evidentemente, hace una distinción entre los que están muertos y los que siguen vivos en la venida de Cristo. En el versículo anterior, el apóstol escribe, de hecho, todos resucitaremos, pero no todos seremos cambiados. Esto indica que todos deben sufrir la muerte, pero el texto griego dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Debe admitirse que esta lectura concuerda mejor con el contexto que la encontrada en la Vulgata. Sin embargo, la pregunta tiene poca importancia. Todos debemos cambiar, este Caraptaval debe vestirse de corrupción, y este mortal debe vestirse de inmortalidad. 15. Los cuerpos de los justos serán espiritualizados y glorificados. Como fue el cuerpo de nuestro divino Salvador, se siembra un cuerpo natural, resucitará un cuerpo espiritual, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. 36 Ahora bien, realmente importa poco si este cambio se logra directamente en el cuerpo viviente o indirectamente mediante la muerte y la resurrección inmediata. 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se habían ido, y el mar ya no existe. 2. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su marido. 3. Y oí una gran voz desde el trono que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y serán su pueblo, y Dios mismo con ellos será su Dios. 4. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni lamento, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 5. Y el que estaba sentado en el trono, dijo, He aquí, yo hago todas las cosas de nuevo. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son muy fieles y verdaderas. 6. Y me dijo, Está hecho. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el final. Al que tuviere, le daré de la fuente del agua de la vida, gratuitamente. 7. El que venciere poseerá estas cosas, y yo seré su Dios, y será mi hijo. 8. Pero los temerosos, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su porción en el estanque ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 1 a 4. Una visión anterior reveló a San Juan la destrucción del mundo actual por un retorno al caos como al principio de la creación. 1. Esta destrucción se llevará a cabo por el fuego, como dice claramente San Pedro, 1 pero. Los cielos y la tierra que ahora existen, por la misma palabra, se guardan para el fuego para el día del juicio y la perdición de los impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. En el cual los cielos pasarán con gran violencia, y los elementos se derretirán con el calor, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Dos de los elementos así purificados por el fuego, Dios formará una tierra nueva, glorificada, que será una habitación adecuada para los cuerpos glorificados de los justos. Entonces la iglesia triunfante, la nueva Jerusalén, descenderá sobre la tierra para ser el tabernáculo de Dios con los hombres. Ellos deberán. Sea su pueblo y él será su Dios. Serán felices con él para siempre, no habrá más muerte, ni lamento, ni llanto, ni dolor, porque las cosas anteriores pasaron. La renovación de la tierra completa la restitución. De todas las cosas mencionado por San Pedro. Tres es la revelación por la que toda la naturaleza gime y sufre dolores de parto esperando la adopción de los hijos de Dios. Cuatro Isaías también profetizó esta renovación, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que haré estar delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Cinco por eso San Pedro escribe, pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los que mora la justicia. Seis Los cielos a este respecto probablemente se refieren al espacio ocupado por la atmósfera que rodea la tierra. Esta fue la opinión de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Otros creen que incluye todos los cuerpos celestes, todo el universo. El mar puede tomarse literalmente, aunque en un sentido simbólico se refiere a las naciones que se oponen a la iglesia. Siete. Cinco, seis. La obra de la redención se ha completado ahora incluso para la naturaleza inanimada que había sido maldecida por el pecado del hombre, porque la criatura fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de Aquel que la sometió a la esperanza. Porque también la criatura misma será entregada de la servidumbre de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Ocho. Todas las cosas comenzaron en Cristo por creación, ahora encuentran su destino en Aquel que es Alfa y Omega, el principio y fin. Ahora da a sus fieles las aguas de la vida eterna, la vida de unión con Él en la visión beatífica. Siete, ocho. La felicidad eterna es sólo para aquellos que superan el conflicto con la tentación y el pecado. Todos los demás sufrirán los tormentos eternos del infierno, que es la muerte segunda. Nueve. Y vino uno de los siete ángeles, que tenía las copas llenas de las siete últimas plagas, y habló conmigo, diciendo, Ven, y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Diez. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo desde Jaad. Tener la gloria de Dios y su lucera semejante a una piedra preciosa, como a la piedra de jaspe, como el cristal. Doce. Y tenía un muro, grande y alto, con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y en él estaban escritos los nombres, que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. Trece. Al este, tres puertas, y al norte, tres puertas, y al sur, tres puertas, y al oeste, tres puertas. Catorce. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y en ellos, los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Quince. Y el que hablaba conmigo, tenía una medida de caña de oro para medir la ciudad y sus puertas y la muralla. Dieciséis. Y la ciudad está en un cuadrado, y su longitud es tan grande como su ancho, y midió la ciudad con la caña de oro en doce mil estadios, y la longitud y la altura y la anchura son iguales. Diecisiete. Y midió su muro ciento cuarenta y cuatro codos, la medida de un hombre, que es de un ángel. Dieciocho. Y la construcción de su muro era de piedra de jaspe, pero la ciudad misma era de oro puro como vidrio transparente. Diecinueve. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. La primera base fue jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, una calcedonia, el cuarto, una esmeralda. Veinte. El quinto, saardanix, el sexto, sardius. El séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, un topacio, el décimo, un crisopraso, el undécimo, un jacinto, el duodécimo, una amatista. Veintiuno. Y las doce puertas son doce perlas, una para cada una, y cada puerta era de una perla varias. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como de vidrio transparente. Veintidós. Y no vi templo allí. Porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. Veintitrés. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para brillar en ella. Porque la gloria de Dios la ha iluminado y el Cordero es su lámpara. Veinticuatro. Y las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria y honra. Veinticinco. Y sus puertas no se cerrarán de día, porque allí no habrá noche. Veintiséis. Y traerán la gloria y el honor de las naciones a ella. Veintisiete. No entrará en ella nada contaminado, o que haga abominación o haga mentira, sino los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Nueve, diez. Uno de los siete ángeles que derramaron las copas de la ira, lleva a San Juan en espíritu a una montaña alta para que tenga una vista de pájaro, por así decirlo, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, todos en llamas con esplendores divinos. Las grandes dimensiones de la ciudad también están indicadas por la necesidad de contemplarla desde una alta montaña. Once. La gloria de Dios ilumina la ciudad cuya radiante belleza se compara con los destellantes matices del jaspe y el brillo transparente del cristal. Doce, trece. Los fuertes muros imponentes son una garantía de que ningún enemigo puede asaltar a sus habitantes ni perturbar la paz y la felicidad que reina en su interior. Las doce puertas inscritas con los nombres de las doce tribus significan que muchos de cada tribu serán salvos, uno dos y a través de estas tribus serán bendecidas las naciones. Por tanto, hay tres puertas a cada lado para mostrar que todas las naciones están llamadas a la fe y a la salvación. 14. Las doce piedras fundamentales llevan los nombres de los doce apóstoles porque Cristo edificó sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra angular, en la que todo el edificio se enmarca crece hasta convertirse en un templo santo en el Señor. 3. 15, 16. El ángel mide la ciudad y descubre que es un cubo, símbolo de perfección. Las dimensiones están compuestas por los místicos números doce y mil, símbolos de perfección e inmensidad. La caña es de oro, símbolo de la caridad, para significar que nadie puede entrar en la Jerusalén celestial a menos que se enriquezca con buenas obras y lleve el tesoro de la caridad cristiana. 17. La altura del muro exterior que rodea la ciudad es insignificante en comparación con la altura de la ciudad, que es perfectamente segura en sí misma y no necesita un muro de protección. La pared se mide en codos, una medida de uso común entre los hombres, pero ahora empleada por el ángel en un sentido místico. 18 a 21. La descripción de la Jerusalén mística es evidentemente simbólica. Las dimensiones significan perfección e inmensidad, el oro y las piedras preciosas nos recuerdan que es necesario tener el oro de la verdadera caridad y las gemas de las virtudes y las buenas obras. Sólo así podemos entrar en esta ciudad de oro reluciente y gemas relucientes. Desesperado por poner en palabras esta parte más sublime de su visión, y queriendo representarla en consonancia con nuestro entendimiento, San Juan recurre a las proporciones armoniosas de los números y a los matices variados y delicados de preciosos gemas. Hasta que veamos el cielo y estemos bañados en la luz plena de Dios, nunca descubriremos todo lo que el apóstol deseaba transmitir con ello, pero mientras estamos aquí abajo, nada nos da una noción más elevada de la bienaventuranza del cielo que contemplar a San Juan, el más iluminado e inspirado de los escritores sagrados, absolutamente impotente para expresar en lenguaje humano los placeres que nos depara. Cuatro Solo podemos decir con San Pablo, cuatro cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni ha subido en corazón de hombre, lo que Dios ha preparado para los que le aman. 5-6 22-23 No se encuentra ningún templo en la ciudad celestial porque Dios y el Cordero son ellos mismos el templo. Allí cada alma está unida a Dios e inundada con la luz de su gloria eterna que inutiliza toda la luz creada. 24-27 Los elegidos de todas las naciones habitarán en esta luz inaccesible cero y los reyes de la tierra traerán allí su gloria y honor para ponerlos ante él. Trono de Dios Las puertas de la ciudad no se cierran a las noche como las de las ciudades terrestres, porque la noche no será más. Solo los puros de corazón, cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida, pueden entrar por estas puertas. 1. Y me mostró un río de agua de vida, transparente como el cristal, procedente del trono de Dios y del Cordero. 2. En medio de su calle, de ambos lados del río, estaba el árbol de la vida, dando doce frutos, dando sus frutos cada mes, y las hojas del árbol eran para la curación de las naciones. 3. Y no habrá más maldición, pero el trono de Dios y del Cordero estará en él, y sus siervos le servirán. 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 5. Y no habrá más noche, y no necesitarán la luz de la lámpara, ni la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. 1. El río que fluye del trono de Dios simboliza el gozo y la felicidad que inundan las almas de los elegidos en su posesión de Dios y su unión con él. Esta es el agua viva prometida por nuestro Señor, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed eternamente, pero el agua que yo le daré, se convertirá en él en una fuente de agua que brota en vida eterna. 1. 2. El árbol de la vida está en medio de la ciudad, a ambos lados del río, a disposición de todos y a todos les da vida eterna. Sus doce frutos que maduran cada mes simbolizan la felicidad del cielo, que será ininterrumpida por toda la eternidad. En esta vida, el fruto del árbol es la sagrada Eucaristía, y de ella salen las enseñanzas de Cristo y su Iglesia. En el cielo el fruto es la gloria de la visión beatífica, y las hojas, la gloria accidental de los santos. 2. 3 a 5. El pecado dejará de existir, y los santos servirán y glorificarán a Dios a quien contemplarán cara a cara. Vemos ahora a través de un cristal de una manera oscura, pero luego cara a cara. Ahora lo sé en parte, pero entonces conoceré cómo soy conocido. 3. El nombre de Dios escrito en la frente de los santos es una señal de su adopción como hijos de Dios por el bautismo y la confirmación. Mirad qué caridad nos ha dado el Padre, para que seamos llamados y seamos hijos de Dios. 4. Ya no habrá noche, los santos no necesitan la lámpara. De la fe ni la luz guía de la Iglesia. Dios mismo será su luz y reinarán con él para siempre. Bienaventurados los que habitan en tu casa, oh Señor, te alabarán por los siglos de los siglos. 5. El epílogo. 6. Y me dijo, Estas palabras son muy fieles y verdaderas. Y el Señor, Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que debían hacerse en breve. 7. Y he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 3. Y yo, Juan, que he oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar ante los pies del ángel, quien me mostró estas cosas. 9. Y me dijo, Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Adora a Dios. 1. 0. Y me dijo, No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. 11. El que hiere, hiera todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, sea justificado todavía, y el que es santo, sea santificado todavía. 12. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para pagar a cada uno según sus obras. 13. Soy alfa y omega, el primero y el último, el principio y el fin. 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del cordero, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. 15. Fuera están los perros, los hechiceros, los impíos, los homicidas, los servidores de los ídolos, y todo el que ama y hace mentira. 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 6, 7. El ángel que actuó como guía para San Juan al contemplar la Nueva Jerusalén, ahora le asegura que estas visiones son verdaderas revelaciones de lo que el futuro le depara a la iglesia. Son verdaderas porque Dios mismo las ha revelado a San Juan a través del ministerio del ángel. En una visión anterior, Dios le ordenó a San Juan que escribiera porque estas palabras son las más fieles y verdaderas. Uno su logro está cerca, porque nuestro Señor no ha dicho, He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La misma advertencia se encuentra en las palabras iniciales del Apocalipsis, Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía, y guarda las cosas que en él están escritas, porque el tiempo está cerca, su cumplimiento comenzaba ya en los días de San Juan, 2. 8, 9. Probablemente, muchas de estas visiones no se comprometieron a escribir hasta que San Juan regresó a Efeso, donde pudo dictarlas a sus discípulos, como era la costumbre de los otros apóstoles. Por lo tanto, tiene cuidado de. Atestiguo su autenticidad, yo, Juan, soy el que vi hoy estas cosas. Quizás él escribió estas palabras con su propia mano como una especie de firma a la manera de San Pablo en su primera epístola a los Corintios. 3. Por lo tanto, esta diferencia se refleja en el uso de una construcción griega que se encuentra a menudo en el Antiguo Testamento para expresar el honor que se otorga a los ángeles y a las personas de rango superior. 10. A San Juan se le ordena no sellar el libro de su profecía, debe ser publicado a la Iglesia de inmediato porque el tiempo para su cumplimiento ya ha comenzado. 6. 11 a 13. Cristo mismo pronuncia ahora palabras de advertencia y aliento. Los malvados pueden continuar en sus males, acumulando pecado sobre pecado, pero deben saber que Dios los tratará de acuerdo con sus obras. Por otro lado, que los justos estén aún más justificados, dejar. Añada buenas obras a buenas obras, porque será recompensado en consecuencia. Soy yo, el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin, quien castigaré y recompensaré a todos los hombres con justicia según sus obras. 14, 15. Bienaventurados, por tanto, los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero mediante el bautismo, la penitencia y el martirio, porque entrarán en la Jerusalén celestial y serán alimentados del árbol de la vida. Pero hay de los malvados, perros, que deben permanecer fuera de donde habrá llanto y crujir de dientes. 7. No tendrán parte en el árbol de la vida porque Cristo ha dicho, no des lo santo a los perros. 8. 16. Nuestro Señor mismo confirma ahora la verdad de las revelaciones hechas a sus apóstoles, soy yo, Jesús, quien envié a mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias, yo, que soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y del alba. 9. 17. Y el espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oye, diga, venir. Y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 18. Porque yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añada a estas cosas, Dios le añadirá las plagas escritas en este libro. 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la Ciudad Santa, y de estas cosas que están escritas en este libro. 20. El que da testimonio de estas cosas, dice, Ciertamente yo respondo pronto, Amén. Ven, Lord Jesú. 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 17. San Juan, hablando en su propio nombre, dice que la Iglesia, esposa de Cristo, guiada por el Espíritu Santo, anhela la venida gloriosa de su divino Esposo. Que todos los que escuchan su voz se unan en la misma oración. Que los que tienen sed del agua de vida la reciban en abundancia. 18, 19. El apóstol era consciente de los riesgos que corría su libro a manos de los herejes que infestaban las iglesias de Asia Menor. Había sido testigo de su sagacidad al interpolar y falsificar los textos más sagrados. Por lo tanto, amenaza con anatema a cualquiera que presuma mutilar sus profecías de cualquier manera. Esta advertencia debería extenderse a todas las escrituras de las que el Apocalipsis no es más que el capítulo final. 1. 20. Nuestro Señor, que da testimonio de la veracidad de estas profecías, dice, He aquí, vengo pronto. 2. D. Corazones llenos de fe y amor clamamos, 4 que así sea. Ven Señor Jesús. La meditación sobre las profecías del Apocalipsis debería fortalecer nuestra fe en Dios y aumentar nuestro celo por su santa Iglesia. Ellos predicen la gran persecución del Anticristo, cuya proximidad está presagiada por muchos signos, sin embargo, sabemos que la Iglesia finalmente triunfará sobre los poderes del infierno y reinará pacíficamente sobre todas las naciones. 3. Mediante oraciones y buenas obras podemos suplicar a la misericordia de Dios que acorte esos días de prueba por el bien de los elegidos. 2. Que Él apresure la venida de su reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Finalizado. 3. Mediamente el Verino 4. Administ schw residuales del Supremo